Hoy venimos a un stream didáctico para poder estudiar esta expansión. Sí. Bueno, pues me parece que vamos a empezar porque tenemos un montón de cartas. Tenemos muchas, muchas, muchas cartas. ¿Empezamos por las neutrales como estamos haciendo últimamente? Yo creo que sí. Además, yo creo que una de las mejores cartas de esta expansión están por aquí metidas algunas. Vale. Pues saludos, gente. Todos los que estáis en el stream, bienvenidos. Todos los que estáis viendo el vídeo también que ha subido Nipper, bienvenido a este análisis que vamos a hacer con Kiyoritomo, Nipper y Sai. Aquí los tres de siempre, no hay nada nuevo. Y vamos a comentar todas las cartas que se vienen de la nueva expansión y dar nuestra opinión y lo que pensamos. Aunque luego nos acertemos todo, pero bueno, por lo menos yo creo que para tener una primera idea inicial de que se viene, yo creo que os puede venir muy bien. Y vamos a empezar con las cartas neutrales. Vamos abajo, aquí viendo spoilers de todo. Vamos a empezar con la primera legendaria. Pues tenemos aquí a Júpiter, 4-6 con guardia. Preludio, exilio a un combatiente enemigo, roba una carta y restaura 2 pp. Si tus combatientes han evolucionado 5 o más veces durante esta partida, restaura 4 pp en vez de 2 y restaura 4 defensas a tu líder. Pues tenemos aquí una carta que al contrario que otras cartas de evolución, ella ya hace cosas si no ha llegado al número de evoluciones. Eso ya mejora algunas cartas de evolución que te pasaba eso, que si no llegaba al número, no hacía nada. Esta en cambio sí que hace un efecto bastante bueno, porque ya va a exiliar y si encima ha hecho las evoluciones, recupera un montón de pp. Te curas más todavía, bueno, sí, te curas el doble, restaura el doble pp, vamos. Lo único que no gana extra es que no roba una carta más, pero bueno, me parece que aún así siguen siendo un efecto muy bueno. Vamos a ver luego que hay cartas que evolucionan gratis y dan a evolucionar. Así que la mecánica de evoluciones, podemos ver que va a haber algunas cartas más con evolución. Así que jugar Cúpitar en algunos mazos creo que puede ser bastante viable. Además una carta muy buena defensivamente, exiliar es mejor que destruir, porque no activa última voluntad ni otras cosas. Me parece muy buena carta. ¿Qué te parece ni para esta carta? ¿Qué te parece Cúpitar? A ver, en parte yo recalcaría lo que tú has dicho, de que de por sí ya hace cosas al entrar. Y hay que pensar que en ese sentido es como casi un baelio, en el sentido de que cuesta menos de lo que aparenta. El coste que tiene básicamente es para que no la juegues antes. Al ser una carta neutral eso implica que siempre puedes llegar a jugarla en todos los mazos. Y eso habilita que se puede jugar en muchas estrategias distintas, tanto en evoluciones como en no evoluciones. Ahora mismo hay varios mazos que pueden aprovecharse de las evoluciones, aunque no se esté jugando alrededor de ellas por cómo era el meta en esta expansión que teníamos. Pero aquí todo puede cambiar, aunque ya iréis viendo a lo largo del análisis nuestra opinión sobre la expansión nueva. Y en ese sentido, lo bueno es que ya solo siendo una carta de coste 6, tenemos un 4-6 con guardia que afecta a la mesa. Y te está robando y recuperando tu peso, así que puedes jugar otra cosa de coste 2 o menos. Eso ya le proporciona una eficacia instantánea en la partida. Ya tiene peso en ella y le paga completamente todo lo que hace. Si ya entramos en la segunda fase, pues ya directamente es que te está haciendo la cocina, te está haciendo la cena y todo lo demás. Es un cartudazo. Ahora yo creo que por el coste no nos debería asustar, porque es que hace muchas cosas buenas. ¿Y a ti qué te parece Sci-Hopital? A ver, es básicamente el reemplazo de Resolve, que se va ahora. Con 5 evos, mato cosas, robo y en este caso cura. Te quito un robo por otra cura, que no está mal. Es mejor, peor, es diferente. Una destruye, la otra se van a ir, la otra afecta a moletos, esta no. La otra cuesta 1, la otra cuesta 2. Y es más caro de base también en una. Pero es distinta, va a ser útil y la vas a jugar, si juegas y vos la jugás, eso es seguro. Si no juegas y vos los dudo, debería ser mejor Odin. Pero tal, da mucho más, o sea, si juegas y vos la llevas, y si no, la llevas. Sí, como Resolve, ¿no? Un sustituto para masas de evoluciones, cumple muy bien su función. Y igual que Resolve, se va por quedar muy buena, pues está igual. Este equipo de match. Esto en rune va a venir bien. El shadow que va a tener Deck de Evo, supongo ahora. Eben también. ¿Qué más tiene Evo? Imperial. Bueno. Ahora hay. Sí, creo que han metido algunas. Sí, han metido algunas. Sí, ya me siguen existiendo algunas de las que había. Bueno, pues muy buena carta, señora. Vamos a ir a la siguiente, que vuelvan los hechizos legendarios. Que esto ya se ha convertido en normal, ¿no? En todas las expansiones. El hechizo legendario. Coste 3. Es un removal. Destruye un combatiente o un auto enemigo por 3. Eso siempre lo va a hacer. Y ahora, si el número de combatientes aliados destruidos durante esta partida es 10 o más, también invoca un soldado de asalto, Sombra. Si es 20 o más, también invoca un General Sombra y restaura un punto de evolución. Bien. Es un removal. No está mal. Destruye un amuleto combatiente por 3. Creo que es un buen coste. Y luego, puede invocar al soldado de asalto, Sombra. Un 5-5. Que puede ignorar el poder de Guardia. Y si sale el tablero, invoca a un soldado de asalto, Sombra. No está aquí. Porque no lo han puesto. Está en una carta más adelante. Está en una carta más adelante. Es un 1-1 emboscado. No es como el del anime que es inmortal, ¿vale? Alguien se lo preguntaba. Pero es inmortal. Y la otra, General Sombra. Está en potente. Un 2-10. Con golpe letal y Guardia. Evolución. Invoca a un comandante de sombra. Dicho combatiente puede atacar las bases por turno. Vamos, tenemos aquí una carta. Que es bastante buena para masos que se maten muchos bichitos. Eso siempre ha sido propio, sobre todo, de dimensional, ¿no? Siempre ha tenido ese arquetipo y de matarse cositas. Pero bueno, otras clases como Imperial, también podría aprovecharlo. ¿Qué te parece en Imperial Terremobal nuevo? Hechizo legendario. A ver. Respetado también la carta que hemos visto antes. Esta sí que afectaría a amuletos. Entonces aquí tendríamos, está dividida en dos cartas, el coste es superior, pero si jugamos alrededor de tener tokens y fabricar muchos tokens, pues podríamos sacarle mucho partido. Ya que los bichos estos no solo son el bicho que mete, dependiendo de la cantidad de bichos que hayan muerto, te meten el soldado o te meten el general. Sino que estos cuando desaparecen meten otros bichos más, cada uno de los dos. Y son bastante decentes para salir gratis, porque al fin y al cabo todo esto lo estás pagando por tres, destruyendo una cosa del enemigo. Así que, de por sí, si hace falta destruir cosas y se juega alrededor de tokens, esta carta va a entrar, yo creo que seguro, un mazo que vaya con tokens, directamente. Y ya que se jueguen el resto de cosas, pues eso ya sería fictificio, dependiendo de lo que haga falta, destruir amuletos o no. Porque si hay una cantidad descomunal de amuletos que son de cuenta regresiva y cosas por el estilo, pues no te va a decir nada que los destruyas. Y no te estás acelerando ni las cosas al rival. Entonces, yo creo que sería más bien un apoyo para esos mazos de tokens, para que puedan seguir jugando alrededor de su mecánica, gastar los recursos en ellos. Y al mismo tiempo, pues recuperar un poquito la presión de mesa, porque normalmente los tokens suelen ser inferiores en estadísticas a cartas únicas. Que juegas una carta en un solo turno, comparto con muchos tokens, porque son más pequeños ya que tienes más cuerpos. También de cara al vínculo, esta carta, pues obviamente también entraría, por el tema de que también te genera bichos. Si tienes 10, te genera más cosas, si quieres jugar alrededor de esas cartas de vínculo. En sí, yo creo que es una buena carta, muy buena, en el sentido de que hemos perdido una cosa que destruye amuletos, viene otra. Y si la partida se avanza mucho, pues podemos sacarle otro partido. ¿Y a ti qué te parece este hechizo legendario, Sainz? A mí se le ocurrió que por 3pp romper una amuleta estaba bien. Así como consulta nada más. No entiendo cómo salen estas cartas, sinceramente. Demasiado barato, o sea, estamos dando 3pp, destruye un bicho o una amuleta o fin, con eso ya cumple. Y es un asco. Y encima después te baja un bicho, que ni siquiera es un bicho pequeño, es un 5-5. Si no, en general es un poco más difícil. Y son bichos poderosos, además. ¿Tampoco pasa de esta carta o me lo parece a mí? Yo creo que es muy buena, es de las mejores, creo yo, de esta expansión. Y si pones un momentito, unas cartas más adelante, lo que deja el general en la mesa, es el amuleto del caos. La marca del caos te lo pones. Soldado sombra, así es lo que he dicho, un 1-1 emboscado. Sí, y el comandante, que es el que te deja caer el otro. El general te baja el comandante, que es el 0-5, ¿no? Sí, el 0-5. Sí, es un 0-5 que se vuelve 0-7 y se vuelve una maldita aberración. Son muy buenos los tokens estos, ¿eh? Es que no tiene mucho sentido. Esta carta del amuleto es un poco una mierda, pero esta es demasiado buena. Ya, sí, pero lo que importa es que como hay de hechizos, también pueden invocar esos bichos. Me parece que son demasiadas cosas para los pocos que has pagado. Esta carta se va a jugar nada más por eso. Sobre todo si hay algún amuleto, que creo que no hay ningún amuleto así interesante. Sí, pero... El santuario... El santuario clerical, clerical lo han venido muchos, porque se va a girar alrededor de amuletos. El santuario va a hacer memes, pero los amuletos que se rompen y hacen cosas no sirven. Exactamente. Factory, sí, Factory, me van a aportar. El con Factory no le va a jugar básicamente. Es verdad, esto parece una... Es que... Llevando esto... Juegarte parte. Bueno, lo que está claro es que no vas a dedicar una mecánica alrededor de un amuleto que... Que sea de jugarlo y que coste alto y que... Y esa mecánica depende de ese amuleto. Sí, eso lo va a evitar esto. Es que encima... Lleva un ramoval y luego cuando salga la partida se ve para invocar cosas. Es lo que lo hace demasiado ya. Vamos a ver la siguiente. No me parece tóxico... No me parece tóxico que haya removal de amuleto tan fácil. Muy barato. Demasiado barato quizás, sí. A ver, pues aquí tenemos a Fudo, pirotécnico tradicional, por 5 en 4, 4. Preludio, infligimiento de daño en combatente enemigo al azar y al líder enemigo. Si hay algún hechizo o amuleto en tu mano, lo vuelvo a hacer. Sí, te daño en combatente enemigo al azar y al líder enemigo. Estamos oleando una carta de 5. Puede limpiar un poquito mesa y pegar la cara. Evolución. Destruir los combatentes enemigos que hayan recibido daño. Bueno, aquí ya con la evolución, ya encima podemos destruir a los que hemos pingueado. Y alguno más que estuviera daño, pues también se destruiría. Así que realmente es una carta que aporta bastante daño y capacidad de limpiar mesa. Puede que en algún mazo tenga esto algo de sentido. ¿Qué te parece, Nipa, a ti? Pues que Filene vuelve de una forma muy extraña. Porque es un coste 5 que hace 2 de daño a la cara del rival. Y gastando un punto de evolución puede limpiar muchísima mesa. Porque los pings estos no importa solo que los haga este señor. Hay otras cartas que también pueden proporcionar pings a la mesa. Vamos a ver después una carta que hace 1 de daño a toda la mesa. Eso ya haría que todos se murieran instantáneos. Este también le quita importancia a cartas como Maomaru o limitadores del daño. Que pueden ser el Cavaleri. O van a haber cartas más adelante que vayamos a ver que reducen el daño en 3 durante un turno a todos los bichos y a la cara. O sea, cartas como esta va a poder limpiar prácticamente todos los muros que te puedan poner delante. Y cuanto menos bichos haya, más fácil es de que los limpie. Y el dicho no es pequeño, aún sin más. No, el local si la evolucionas sigue teniendo a un 6-6. Y que son 4 daños a la cara gratis. Sí, y yo creo que lo de los 4 daños es un dato bastante importante. ¿Qué te parece esa y a ti? Esta es la típica carta que no vas a meter a ningún lado, salvo en esos decks extraños. Que por alguna razón no puedas meter cartas de tu clase. No sé si me explico. Tipo... No lo vas a poner, pero en el Baleon no puedes llevar más bichos de War porque tienes que buscarte el Baleon. Sí, te entiendo. Entonces, si quisieras algo así, pones esto. Por ejemplo, en Dragón, si no quieres llevar más bichos de Dragón, en vez de Jorge pones esto. Cosas así. La típica carta que... Yo qué sé, en un Highlander, en un volteo. En un volteo esto también. Puede que seduce. Piensa que normalmente va a tener un hechizo en esos mazos. Y hace 4 a la cara. Contra los 4 a la cara está bien. Y potencialmente Evo mata 2. Sí. Y con el golpe pega al tercero, por ejemplo. Está bien, la carta me gusta. Pero es rara, al final. Sí, carta rara, pero con potencial, ¿no? La típica de esta rara. Al final es carta de utilidad. Sí. No es carta de arena. Y aquí tenemos la otra carta de la sombra. La otra carta de la sombra. La marca del caos. Cuenta regresiva. Traes un amuleto. Cada vez que un combatiente aliado destruido durante tu turno, invoca un soldado a sombra una vez por turno. Si 15 o más combatientes aliados han sido destruidos durante esta partida, incluyendo el castigo a este efecto, invoca un comandante sombra en vez de un soldado a sombra. Sinergia también de destrucción de nuestros propios bichos, igual que el hechizo, ¿no? El soldado a sombra. El 1-1 emboscada. El comandante sombra, que antes no lo leí entero. El 0-5 embestida. Cada vez que este combatiente ataca a un combatiente enemigo, obtiene Mx más 0 y lo destruye antes de recibir daño por el impacto. X es igual al ataque del combatiente enemigo. Si sale del tabero, invoca un soldado a sombra. ¿Vale? El mismo rollo, ¿no? Las sombras que las mate van sacando otras sombras. Está muy bien. Al final, tanto el hechizo como esta, son cartas que generan mucho valor. Y esta es muy barata. Eso también era barato. Pero esta es muy barata. Y a base, aunque solo saque el soldado a sombra, puede que esté bien. ¿Qué te parece, Nipal? A ver, estamos hablando de generación de sombras gratuitas. Estamos hablando también de aumento del vínculo de una forma exponencial. Simplemente tienes que envuelte un bicho por turno menos de tres turnos y tienes tres de vínculo gratis. Entonces, esto podría entrar en varios mazos que tengan que ver así con vínculo, que lo quieran potenciar. Y ahí en Imperial, por ejemplo, no nos olvidemos que tenemos a la soldadita esta dorada que una vez la juegas, todos los amuletos que juegas cuentan como soldados al vínculo. Así que siempre podemos acelerar en este tipo de mecánicas. Algunas cartas han ido de Imperial para esas cosas, pero a ver cómo va el tema del vínculo. Lo importante yo creo que es el tema de si alcanzas los 15 o más, pues ahí sí que podríamos decir, uy, cuidado. Porque ahí tenemos a algunas cartas indimensionales, sobre todo, entre las marinetas. Y esto, pues puedes tener más bichos todavía que te aseguren muchísimo daño. Y en general, pues es un comandante este. Como lo dejas vivo un turno, es como un Kagimechu que ya está evolucionando y se haya crecido una vez. En la siguiente va a ser un golpetazo a la cara que flipas. Totalmente. El tema es si le puedes dar asalto a un bicho como este, entonces ya, uff. ¿A ti qué te parece, Sai, el amuleto? O sea, dije más o menos que no me gustaba tampoco tanto esta. Pero yo no sé si en Puppet capaz que sí le sacas algo de valor. Al final es lo que más destruye, ¿no? Sí. Y sí, seguramente estas dos de las sombras las lleven. Y poco más. Está bien. Sí. Supongo. La verdad es que estas cartas en mazos de, como he dicho, de marionetas, tiene que cargarse el vínculo a una velocidad y los bichos destruidos, pero súper rápido. Pues es que empiezas a sacar marionetas, se le den sombras, las sombras da malas por usar. Va a ser una locura un poco esto, ¿eh? Los tokens que van a salir de estas cartas. Vamos a la siguiente. Mira, un amuleto de coste 1 para todo el mundo. Al final de tu turno activa los siguientes efectos en orden. Bien, uno por turno, restaura una defensa a tu líder, inflige de daño a un combatiente enemigo al azar, un combatiente al azar, obtiene más 3, más 3, y el último de todos, 4, la carita del enemigo. ¿Qué pasa? Que tiene cuenta regresiva 1, pero, perludio, agrega X a la cuenta regresiva de este amuleto, X es igual al número de combatientes aliados en juego. Entonces, para que este amuleto sea bueno, pues lo mismo, ¿no? Lo que antes, muchas mesas, muchos bichitos, mientras más bichitos tengamos, si tenemos 4, sale el máximo, si tenemos poquitos. Pues sale un coto más pequeñito. Entonces, suele ser bueno en los últimos, son buenos para eso, para mazos de token, porque es un buffo, que si tenemos un mazo de token va a ser bastante fácil. Y el último daño a la caña directamente. Pero claro, también tenemos ahora un removal que puede destruir a mulato. Pero bueno, si lo destruye, por lo menos se lo hemos jugado a uno. ¿Qué te parece esta carta, Anita? A ver, en verdad, lo del removal da igual, porque se activa en el turno en el que lo has jugado, la habilidad. No, al final de tu turno. Claro. Tú lo juegas, tiene cuenta regresiva de 1, el siguiente turno se rompe. A ver, pero si tiene cuenta regresiva de 4. ¿Puede tener hasta 4? Sí, sí. Sí, pero no va a ser lo habitual que te dura. A ver, que tú has gastado un PP y el otro gasta 3 PP. No debería ser bueno. Pero bueno. No, y ya directamente con, yo creo que con el 2 puesto, ya pinta muy bien. Ya renta, ¿no? Con un solo bicho. A ver, el 3 es un poco anecdótico en el sentido ese de que es al final del turno el bufo a los bichos. Entonces sí, van a quedar los bichos más gordos y son interjeteables o si están emboscadas, pues sí que puede ser una burrada. Pero es la más sobrellable, creo, de estas, para los postes que estás gastando. Y con 4 y directamente es una maldita locura lo que puede hacer. Pero, claro, estamos hablando de que tienes que tener una mesa alrededor de él y poder jugar alrededor de esto tranquilamente. Es fácil de activarlo, porque es fácil. Pero no lo veo tan determinante como pueden ser otras cartas. ¿A ti qué te parece la muleta de 3, Sai? Que es horrible. Siguiente. No te gusta nada, ¿no? Horrible. No sirve de absolutamente nada ningún deck existente. El único que podía servir era el amuleto antes de la... ahora ya no sirve. A ver, yo voy a hacer un apunte solo. Con las marionetas se activan muy fácil los contadores. El único efecto que sirve es el de 4 daños. ¿Vas a esperar 4 turnos para hacer 4 daños? No, pero así. Un hueco perdiendo la mesa. Bueno, vamos a ver la siguiente. A mí no me parece tan malo el amuleto. ¿Qué? ¿Qué? Daño a todos los combatientes enemigos. Aumento 6. Puede evolucionar sin usar punto de evolución. Solo puede evolucionar un combatiente por turno. Y con la evolución, pues pega un área de 2. Es decir, una carta que hace un área de 1 y se la evolucionamos un área de 2. Puede... tiene una capacidad de limpiar mesa bastante buena. Carta neutral para todo el mundo. Puede evolucionar gratis. Así que podemos limpiar también turnos a 6 sin gastar evolución. Y puede venir muy bien si tenemos esas sobredosis de mazos de tokens, ¿no? ¿Qué te parece ni para esta carta? A ver, y sobre todo lo que has dicho, el tema de que es una muy buena limpiadora. Y cuando se está jugando alrededor de tener mesas grandes de muchos bichos, pues lo que hace falta son las áreas. Al poner un área como esta en neutral, pues todo el mundo tendrá acceso para adversar contra esos mazos. Aún así, la primera habilidad es 1 de daño a todos. Con eso te quitas de encima en verdad poca cosa. Porque las manetas se rompen solas, así que eso te da igual. ¿Y en qué otras cosas habría de coste 1 que sean tokens? Pues estaríamos hablando de los... Las sombras nuevas. Las sombras de imperial, las sombras las que están bien emboscadas. O estaríamos hablando de las hadas. Adas también, sí. Pero claro, las hadas... ¿A qué se va a jugar alrededor de las hadas? Ese es el tema. Porque ahí seguramente esa tendrá algo que aportar sobre eso. Pero en la segunda habilidad, sí. Cuando la evolucionas, estás pegando dos áreas y la segunda ya te suma a tres en total. Así que sí que podría... Sí que tendría bastante utilidad en el tema ese de enfrentarte a mazos de tokens. Si es que los tokens te preocupan, en verdad. Pero si esas cosas van a pasar y si quieres darte cosas que están invisibles o que no pueden ser tarjeteadas de otra forma, siempre está el otro tema. De que estás pegando 8 a un bicho en concreto. Porque esto después es un 5-5. Y eso pues ya... 8 de daño gastando un punto de devolución que a lo mejor ni siquiera lo gastas porque las hadas por aumento de 6. Pues ahí sí que tiene bastante utilidad a lo de limpiar bichos fuertes. Aparte de limpiar los que están detrás de él. Vale, ¿a ti qué te parece, Sai? ¿Esta es la cartita? Igual que el otro bicho, ¿no? Al final, si lo necesitas en algún deck de estos, lo llevas y punto. Lo que sí no está destacable es básicamente un power creep de Humpty Dumpty, ¿no? Humpty Dumpty era un 4-3-3, pero plata también. Sí, pero... Que la hacía cebo y hacía 3 a todos y se moría incluso en un 3-3 de ellos. Es verdad. Sí, sí. Bastante... Bastante... No sé. 10 de tolerancia, eso no está mal. No, no es un área para tolerancia. Sí, a ver, para tolerancia sí que vendría bien. O sea, te va un poco de mano y eso son 2-3 a todos los bichos. Más el golpe de 5 si lo puedes dar. Sí, sí, un buen turno de tolerancia. Un buen turno de carga. Está mal eso. Buena idea. Podría bajar a la mitad a 1 de tolerancia. No es ni un 2 de utilidad. Está muy bien. No, no, sí, puede hacer un montón de daño. Esa puede ser una utilidad real. Bueno, el amuleto es este. Y tenemos aquí el ángel del fuego purificador. Un 2-3 con guardia, que vale 4. Inflige daño a un enemigo, líder o combatiente. Bueno, como más puede ir a la cara también. O un bichito con guardia que puede matar a un bichito o puede pegar a la cara. Un poco más. La verdad. Y un dibujo raro. ¿Qué te parece, Nipere, esto? ¿Es que hacía algo de esta carta? No, no. No es una carta que me preocupe, la verdad. Es la típica carta bronce que tiene que salir neutral para compensar lo demás, creo yo. ¿Es ahí? Siguiente. Ya ni carta de arena, ¿no? ¿De mi arena mala? Es que antes que eso te pones al ángelito. Carta que no hay ni de arena. En estadísticas te cuesta uno menos y te cura dos veces. Carta que no hay ni de arena. A eso hemos llegado ya, madre mía. Amfibio jugular. Por da 1-1-3. Preludio. Un combatiente enemigo no podrá atacar hasta el final del turno del oponente. Así que no veíamos estabilidad. Bueno, desde la planta de esta última. Aumento 5. Gana 3-3 y guardia. Si tenemos aquí un bichito que lo juega y algo de rival, pues no ataca ese turno. Supongamos ese super-inistro dragón que no juega dan. Pues no puede atacar. Bueno, para un poquito de agresión. Es bueno contra un bicho muy grande. Y luego, además, pues tenemos un bicho con guardia que tiene bastante vida. Tiene esa idea de vida. ¿Qué te parece el sapo este nuevo, Mípero? A ver. Para ser neutral te aporta una capacidad de inutilizar a un bicho. Siempre y cuando le puedas hacer target y le afecte las habilidades. Hay que recordar ese punto importante. Tiene ya ese criterio de que tienes que tarjetar a alguien. Y lo único que estás haciendo es en utilizarlo. Vale, tienes ahí a un 1-3. No tienes protección para sí mismo. Y la única forma de que también haga influencia sobre el resto de enemigos es que hayas pagado 5 por él. Y sea un 4-6 con guardia. A ver. Tiene que ser bastante circunstancial, creo yo. Para que un bicho que tiene en la mesa quiera sin utilizarlo. Hasta ahora, como estamos viendo, los bichos que estaban en la mesa eran porque te mataron en el turno que entran. O hacen cosas que ya directamente dices, ya ha entrado. Y no utilizar a un bicho, pues no sé. Es que pienso en la araña. En la araña hacerle alguna mecánica por el estilo, pero por existir ella. Entonces, no sé. No sé dónde podría entrar este bicho, la verdad. ¿Algo que decís de la rana, Sai? A mí me gusta. ¿Te ves que la rana? El efecto de no dejar atacar es muy infravalorado en estos juegos. En Herton, el congelar es mucho mejor. Porque acá en vez de simplemente congelarlo y después lo matás, acá lo matás directamente con un Evo. Pero sí, me gusta que exista la carta. Me parece que puede llegar a ser útil eventualmente. ¿No es mal bicho? ¿Un 2, 1 o 3? No, un bicho no es malo. Que está en algún... Incluso en Hansen está bien. Esto, lo voy a decir literal, es carta de arena, pero porque en arena esta carta es buenísima. Hombre, en arena esta carta está rota. Por sí, los aumentos en arena es bueno porque te dejan jugarlo de las dos formas. Y cuando tenés pocas cartas, querés bicho grande. Y el congelar bicho es muy bueno. Sí, el congelar es lo que te dices, que está infravalorado en este juego. Por eso mismo. Y en arena, tener guardia es una burrada. Aparte, estás inutilizando a uno y posiblemente inutilizando al siguiente. Es que haya jugado a atajos. Es que haya jugado a atajos, ha jugado a la flor más de una vez. Sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos la ranilla. Quitar algún mazo de actos que se centran en ganar turnos, pues le puede venir bien. Porque congelar un bicho y encima tiene un guardia. Y eso puede ser bueno. A mí lo que me preocupa es el tema de que como hay que hacerle target, pues te quita mucho de lo que tú querrías que no atacara. Vamos a ver la siguiente. Protección angelica. Aquí hay una carta que la gente ha dicho, esto que es, ¿cómo puede ser esto? Hechizo de uno. Un combatiente aliado puede ignorar el poder de guardia de los combatientes enemigos. Guardia, eso no es un problema. Te pego a la cara. Aumento cuatro. Además, gana más 3x3. Bueno, pues esto es el complemento perfecto. Algún bichito con asalto que pegue bastante fuerte. Creo que se os pueden ocurrir algunos. Y encima luego puede darle un buffo. Así que puede que no esté mal esta carta. Puede que incluso esté demasiado bien. ¿O no? ¿Qué te parece, Tiniper? Pues, a ver, cuesta uno. Por coste uno, dar la habilidad de ignorar cualquier protección que tenga en la mesa el rival de bichos, yo creo que está muy, muy loco. Pienso que hay muchos bichos que puedes bajar el coste, como tolerancia. Y que ya de por sí, si cuesta menos de lo que... Si cuesta nueve o menos, esta carta le puede acompañar y pegar de nuevo a la cara, ignorando todas las defensas que tenga tu rival. Ya si nos ponemos con otros bichos, pues también cabría la posibilidad de eso. Que sería, por ejemplo, imagínate, tenemos a 6. Le ponemos la habilidad esta a un 6. Choca la primera vez para adquirir asalto y después va a la cara, aunque tenga una nube de guardias delante de él. Y hay muchos otros combatientes que la forma de poder pararles es poniendo un mudo encima de todo eso. Ya si puedes incluso tener a alguien que tenga emboscada, como por ejemplo serían las sombras que hemos visto, la 1-1. Pues, imagínate, es una sombra que evoluciona la son 3-3, con esto sería un 6-6. No ha podido ser matada durante un turno y te va a pegar a la cara. O sea, ya si hablamos del general, que crece exponencialmente más todavía. O sea, es una carta muy muy loca a la hora de que si quieres llegar a la cara, te cuesta 1. Y eso siempre a mí me parece una locura. ¿Qué te parece a ti, F6-6? A ver, es difícil la verdad de esta carta. Porque el efecto no es tan bueno en sí, en Inglater Guardia. Porque el efecto se van a poner a un Storm, eso está claro. Y los de que te pueden bajar a un Storm normalmente les importa poco que les pongas un ward sacando uno. La dica normalmente te van a limpiar todo lo que tengas, y si no, puedes pegar un turno. Shadow te mata por los guardia, queda igual. Y el que sí le puede servir es a Bailion. Porque Bailion sí que le molesta a un guardia. Por más que pueda ser 5, si tiene 2 guardia no puede ser 5 a 2. O a 3. Y aparte, al costar barato, porque Bailion cuesta 3 por alguna razón. Y al 0 por 4 es útil. Porque en esta ando le ignora al guardia más el 3-3. Sí, no, 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 de por ejemplo. Sí, con Bailion, con mi turno de Bailion... Peligroso, ¿eh? No pega nada mal, la verdad. Es básicamente tirar el que por 3 mata al bicho, ¿sabes? Lele el espadazo. Básicamente tira un espadazo. Sí, puede incluso... Te quitas todos los guardia, te quitas todos los guardia, y en vez de hacer 2, haces 3. Puedes pegarle incluso un negromante con toda la mesa de la guardia. Exactamente. Que eso es un problema. También hay que pensar que hay otras cartas en Imperial que no sea solo Bailion, que ahora mismo estamos acostumbrados a lo bueno que es ese macho. Bueno, está Erika también, la nueva que sacaron, que es buenísima. Erika se ve muy beneficiada por el tema de los tokens, y ella, las de Gabo, pega por asalto. Entonces, cartas como esta pueden hacer de que te reviente la cara ella. Si sea otro Bailion, incluso más potente. ¿Por qué asalto que pueda meter esto de forma eficiente? Incluso podes hacer un turno 7, Bailion de 6, Bailion de 0, esto y un espadazo. Eso no está mal. ¿Cuántos daños es eso? 6, 6, 12, 5, 17, y vos 19. Sí, sí. 19 dañitos. Nada mal. Ya. Pues creo que vamos a ver esta carta, eh. Si no tuviese el buffo, quizás no, pero antenar el buffo ya la fue más interesante. En algún lado se puede llegar a buff. No me sorprendería de acá hasta que rote, ¿no? Quizás no ahora, pero de acá que rote, no lo vemos más. Esta carta no lo vemos más. Yo creo que en algún asalto va a haber esta carta. Sí. Incluso más tarde, ¿no? En la Dika que puedes llegar a hacer, porque si esto te garantiza pegar a la cara, no está mal llevándose, ¿sabes? Claro, más vale uno. Ahora mismo fuera de Bailion no lo veo. Vale, vamos a ver la siguiente. Me esperan con la Fairy, que yo voy a buscar una cosa. Quédense dos horas hablando de esta carta, ¿vale? A ver, una cosa también de esa carta es de, ya pensando en ilimitado. En ilimitado hay un problema de un combo en Imperial que te hace imposible que te puedan ganar la partida, que es ponerle Guardian a 7. Sí. Pones Guardian a 7 y directamente la partida no la puedes ganar. Se puede exiliar, ¿no? No, tienes que transformarlo. Exiliar también se puede, ¿no? Sí, pero en ilimitado es difícil de ver que la gente incorpora esas cosas. Va la cosa mucho más rápida. Bueno, no sé, es que no juega en ilimitado. Alguna de las formas es esa, de le pones a 7 eso y no puede morir a través de efectos. Entonces, es o lo transformas o cosas por el estilo. Entonces, es una mecánica que con esto, pues lo podrías ignorar. Pero eso es como una puntualización. Así que acabo de estar hablando de ilimitado. Ilimitado llegó a un punto en el que era rotación. 2.0 y ya está. Entonces, es más una puntualización extra y tal. También está Reinhardt, que lo está diciendo ahí, Giro. Que también es otra carta que si le proporcionas guardia, pues puede ser un gravísimo problema. Entonces, es eso, en constancia. Lo está ahí en el ilimitado. De cara a más bichos que puedan adquirir esta habilidad. Pues, podríamos hablar de la unidación. Si es que algún día se puede volver a jugar en forestal. Cartas que te permitan hacer OTK, pase lo que pase. También tenemos en Dracónico el mazo combo. Le busco al de coste 10, que pega 3 veces a la cara de 10. Y le doy inmunidad a las guardias. Te pega de 30 a la cara. Es otra opción más. Pero claro, esos ya son mazos muy específicos. Y estamos hablando de mazos en los cuales normalmente las partidas al turno 5 se deciden como muy tarde. Turno 6 y la partida está complicado. Pero en rotación, sí, depende mucho de cómo se vaya a jugar alrededor y de la importancia que tengan los asaltos y los muros que se van a encontrar delante. Entonces, al cabo, esta es una carta de reacción de habilidades de otras cartas. Si no hay guardianes, no tiene importancia más allá del buffo. Y son más 3, más 3 por 4. Yo ahora la veo, teniendo en cuenta ahora, ¿vale? Ahora, a día de hoy, hay bastantes más guardianes que hace un tiempo. Y eso es. Y cuando veamos esta expansión, vamos a ver que bastantes cartas tienen guardias. No pocas, ¿eh? Exacto. Bastantes cartas tienen guardias. Entonces, creo que vamos a atender que incluso los mazos agresivos tengan guardias. No tan exagerados como un clerical guardias, que eso ya lo ha directamente de todas las guardias, ¿no? Pero un mazo con guardias. Y luego hay clases como Nigromante, que con Chris, es full mesa de guardias, llegando un momento de la partida. Exacto. Y hay veces en las que incluso no puedes ganar porque uno de los guardianes tiene dos hechizos de Ceres y dices, pues ya no puedo ganar. Sí, sí. Es que no lo puedes matar porque si no, te mueras encima. Y eso, yo creo que algunos mazos directamente, tú hacías Chris y había mazos que no podías... Bueno, es que cuando fuera esta la dica, no voy a poder pasar. Puedo matar uno o dos, pero los cinco guardianes que me acaba de poner el tío este, que uno tiene ocho de vida, y con Bailón y Michelin igual. Ahora, gracias a esta carta, sí que puedes pasar si te la roban. En un turno sí que te puedo hacer OTK. Y ya luego vamos a ver otras cartas que sí que le han puesto esta expansión, que son limitadoras de daño, que otra forma de evitar ese tipo de fuente de daño. Sí, a ver, también estoy pensando ahora un poquito más en clerical, ahora que quieren que se vuelva a los amuletos. Pues esto podría ser un soporte de cara a su cuna, que es uno de los finishers de ese mazo. Sí, realmente cualquier carta que tengas alto, tú puedes meter esto y orientar tu mazo a ganar con ella. Porque es que con esto pega a la cara, es que te da igual lo que te pongas delante. Y es bueno, es que da bufos. Por ejemplo, con su cuna en turno ocho podrá hacer una monstruosidad de daño. Exacto. Porque ella tendría suficiente como para crecer siete. Pero su cuna es de forestal, ¿no? La he estado jugando en el Grand Prix, y por eso lo está diciendo en clerical. Puede ser. No lo flipamos ahora. Me refería a su cuna, más que otra cosa. Es más que nada por ir pensando más cartas que tengan en asalto. No te preocupes, hay cartas con asalto incluso en credit card. Bueno, se haya dicho, nos esperamos a ver si viene. Que no podemos saltar la clase. No saltamos la clase hasta que venga. Sí, porque no viene. Vamos a imperial. Ahora cuando venga, ya seguimos. Tenemos aquí al espadachín victorioso. Ahora señores, vamos a ver cartas de anime, lotas legendarias, y luego durada de anime. Creo que en todas las clases es así. Tienen una legendaria y una durada, que es un del anime. Que además era la que usaba a los protagonistas. Espadachín victorioso, por siete, un cinco o ocho, mucha vida. Tienen vestida, puede atacar dos veces por turno. Mientras este combatiente está en juego, tu líder, los combatientes aliados en juego, y los que entran en juego, obtienen la habilidad resta tres de cualquier daño recibido. Estamos hablando antes de limitadores de daño. Pues aquí tenemos uno que es a la mesa y a tu cara. Así que si tú quieres hacer daño, tienes que matar a este chico. Como atajador invoca un cabello pesado, un uno, dos y un uno, uno. Eso está bien, porque hace que la carta sea buena en el early y no se te quede muerta en la mano. Entonces tenemos un bichito aquí que tiene vestida, tiene mucha vida, y tiene una habilidad que realmente molesta, que proteja a la mesa y a tu cara. Así que te limita cualquier daño que no hagan, gracias a este muchacho, mientras él está en mesa, se resta tres. Y entiendo que él también, ¿no? Porque dice los combatientes aliados en juego. No, no. O él no. Tal y como está escrito, indica que es todo el mundo menos él. Todo el mundo menos él, no. Si no, estaría muy roto. Si no, ya me parecería se siga muy roto. No, y además es importante el hecho de que no tenga guardia, por ejemplo, para que esté protegido detrás. Es como fuerza. ¿Qué te parece? No muevas fuerza. Ya que estabas hablando de la carta, ¿qué te parece esta carta? Dime. La carta en sí, a ver, tiene un coste muy elevado. Son costes siete. Pero si le llegas a activar, al fin y al cabo, la habilidad es buenísima. Tiene vestida, puede atacar dos veces, por lo tanto, podrías utilizarla como forma de limpieza. Y lo que te importa es que quede vivo. En caso de querer tradear en un turno, esta carta es brutal. En caso de crear el muro de Babilonia, también. Porque estás reduciendo en tres el daño. No es que no pueda recibir más de tres de daño. Es que directamente es como Vira. Reduce el daño a sí misma. Y este reduce el daño a todos los aliados menos a sí mismo. Así que si tienes combatientes con guardia o combatientes que quieras que permanezcan vivos, pues esto es una mecánica brutal. Si ya, encima, estás jugando alrededor de mazos que tienen crecimiento. Por ejemplo, sería Erika, que crece ya sola. Tienes a Baelion, que crece también él solo. Y tiene guardia. Cosas por el estilo. Incluso, pensando en un momento apocalíptico para Imperial, podría llegar a pensar en este comandante. El problema es que es un comandante. Y eso te jorba un montón a la hora de jugar con Baelion. Tendrías que jugar en su propio mazo. Sí, ya no sirve para el mazo el loop. Esto ya te está diciendo, eso es importante lo que has dicho, pero yo te estoy diciendo... Esto es para otro Imperial, esto no es para el loop. Esto es para el juego de otra forma. Si quieres jugarlo, ¿no? Sí. Entonces, más que nada lo veo por eso, por muchos toques. Cuando le estás poniendo una habilidad a todo lo que haya, cuantas más cosas haya, pues más afecta a todo el mundo. Más estás reduciéndole la eficacia de las habilidades del rival. También estás hablando de que cada fuente de daño no puede superar tres. Así que todas las áreas que sean de tres o menos, son totalmente inútiles a partir de ahora. Hasta que este tío muera. Y como mínimamente lo puedes proteger, pues tienen que ir a hechizos de tarjeta a él. Y después se resuelve el resto del turno. O sea, está muy bien de cara a plantear el próximo turno. De que el siguiente turno sea el turno en el que tú ganes. A mí me parece curioso porque es una estrategia que te fuerza a querer jugar a mesa. Algo que a día de hoy es tan difícil. Y a partir de estos turnos, encima. Si quieres ganar a la mesa, en tu turno siete. Esto me parece un cambio de juego totalmente. Si en Shadowverse pegas la mesa y tú la ganas a alguien porque has conservado tu mesa imperial, me parecería que el juego habría cambiado un poquito. Es que además estamos poniendo sobre la mesa el tema de que este bicho es para proteger a tu mesa. Vale. Estamos hablando de turno siete. Si la mesa ha sobrevivido un turno y no matas con ella, es porque el rival, no sé qué pasa, estará treinta y siete de vida o algo así. Porque si no, no es lo habitual. Sí. No sé. Más que nada a mí me interesa mucho por el atajo que tiene. Ya que te estás metiendo dos bichos, eso hace el atajo. Son bichos interesantes, porque es un uno-dos y un uno-uno. Son lo más bajito que hay, pero son gratis. Y cuestan dos al fin y al cabo. Así que por dos estarías metiendo uno de los que cuando se metían dos copias de él era coste tres. Y el otro es un uno-uno que normalmente se invocaba con otra carta que era un coste dos. Invocaba uno de estos y la carta de sí misma. Entonces, es eficiente el atajo, porque lo es. Está generando muchos bichos para el vínculo, para los amuletos que vivimos al final del todo, de neutral. Entonces, no sé. Me tiene entregado, pero no sé la eficacia que podría llegar a tener. Me gusta la carta de sí misma, pero es que es tan cara. La carta está bien, pero... Estamos moviendo como un año y algo atrás en el tiempo. Pero para que se jugara esta carta tendría que cambiar el juego bastante. No puede ser el juego como el de ahora. Exacto. En un juego como el de ahora no se puede jugar esto. He vuelto. ¿En cuál vamos? La primera imperial. La primera imperial. Forrestal no lo hemos faltado. What the fuck? Forrestal no lo hemos faltado. ¿Por qué no estabas tú? Otro. Es que yo no soy main Forrest. Pero Nipper lo dice, tío. Ya, yo lo siento. Sí, con el meme, tío. Pero es que lo te dice. Pero ¿quién le hace caso a Nipper? Dale, vuelvan a Forrest, por favor. Venga, vamos. Hemos visto la primera. ¿Qué cabrosete? Quería que no nos atamos Forrest realmente. Hada brillante. Por 4, 1, 3, 4. Prelude y otro combatiente aliado obtienen más uno, más uno. Si ha jugado dos o más cartas, sin incluir esta carta, durante este turno todas las hadas aliadas obtienen más uno, más uno. Y poder de asalto. Básicamente, podemos jugar muchas hadas, podemos estar muchachas, ganan asalto y nuestras hadas pegan a la cara. Es lo que hace. Si esas hadas ya están potenciadas con otras cartas, como arias, pues pegan más daño todavía y luego al morir hacen más daño, ¿no? Y aparte ganan un más uno, más uno. Entonces, es una carta que nos hace que esas hadas puedan tener asalto y hacer daño. ¿Qué te parece a ti, Nipper, esta hada brillante? El más soporte para hadas. Ya, por ejemplo, estamos hablando de que en turno 6 podemos tener dos hadas en la mesa jugadas desde la mano de ese turno. Y jugarla a ella después y que sean una de las hadas pegaría de tres cuando salta la cara y la otra pegaría de dos. O sea, son cinco de daño. Habiendo jugado dos hadas en una incorporación ahora de cartas que está todo alrededor de este tipo de bichos. Así que, es un soporte más para jugar con esas cartas. A ver si volvemos a ver la carta de turno 4 que al evolucionarla se proporcionaba que todos los bichos pequeñitos hacían cosas muy salvajes. De daño a la cara, de vestida y tal igual. Y a ver cómo evoluciona. Porque es una carta dependiente de si se juega alrededor de las hadas. Que vamos a ver ahora que se han quitado recursos para Forestal para lo que estaba jugando hasta ahora. Y en sí la carta es buena. Es buena. Porque todo lo que hace está perfectamente pagado por lo que cuesta ella. E incluso puede hacer mucho más de lo que está pagado dependiendo de lo que tengas en la mesa. Creepersetis hay. Ya queremos esperar. Qué carta más inútil. Por favor. Muy caro para hacer todo el efecto. Literalmente es inútil. Tiene un problema. Uno necesita que sean hadas. Un problema grave. Ni siquiera es lo Fofato. Como veo con lo Fofato. Sí. A lo mejor. Me jugaría, sí. A lo mejor. Pero no. Igualmente. Ni con Fofato. Tiene el otro problema que ya no van a Storm. No sé. Que tampoco. Es que no, 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 no sirve. No, 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 no sé nada. No veo usando esto que... ¿Te ataco con mi hada? No lo ves eso. No me veo haciendo 6 pp, 2 hadas estos, ¿sabes? Por onda que tú, no. Para eso hago Bajan, ¿sabes? Me cuesta treto, eh. No, no, es que esto no. Teniendo seca, aparte. Menos justificado. No, esta carta me sirve. Ni siquiera la ves un mazo de... No, 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 no. Si llevas seca, si llevas seca y llevas aria, seca y aria es lo mejor que esto. Yo creo que lo que hemos dicho en la carta anterior, para que se jugara esto, tiene que cambiar el juego mucho. Pero vamos a ver. Volverá al pasado, pero bien. No, pero todo lo que viene, te está pidiendo que cambie mucho el juego. Ni siquiera la hada, es verdad, eso. No la hada, es cierto. Eso, no, no. Es muy bueno, eh. Muy bueno. Todo es un clip para cuando brillean se ater uno. Sí, me encantaría. No, no, es que esto, en seca no hay lugar para meter esto. O sea, yo lo hablábamos. Mirábamos y hay que meter como 45 cartas y ni siquiera contábamos esto. Ay, qué bueno. A ver cuando se pierdan más recursos en las clases, porque yo creo que la siguiente min expansión y la expansión siguiente va a ser otra vez de bajar el nivel de potencia. Sí, yo creo que esta carta, si jugamos esta carta o la anterior, porque el juego ha cambiado mucho. Ahora mismo esto no va a ser otra vez. Mirá, tenéis que jugar tres hadas, ¿no? Tres hadas y esto va a pegar siete, ¿no? Sí. Bien, seca pegada. Siete. Sí, es que eso existe, existiendo... Por dos PP, no por siete. Actualmente esto no sirve. Pero bueno, se va a tirar un añito de expansión, ¿no? Un añito se tira, un añito y medio. Un año y dos meses. Lo mismo, al final. Vamos a ver la otra. El faletal. Por dos, uno, dos. Absorción, hadas. Mirá, está comiendo hadas. Si esta carta absorbe tres cartas durante esta partida, robo tres cartas. Eso está bien. Si absorbe seis, hace seis daños a todos los combatientes enemigos. Está bien. Y si absorbe nueve, restaura nueve defensas a tu líder. Preludio. Si esta carta absorbe y no tienes más cartas, agrega de hadas al mazo del oponente. Bueno, pues aquí tengo una carta que tiene también el asigno de cada hada. Y puede meter a el hada en el mazo del oponente. Lo cual es una putada, realmente. Si llega a poder meter de hada en el mazo del oponente, le fastidia un poco el top deck. Un poquito. Sobre todo cuando le queden pocas cartas. Pues una carta muy curiosa que nos aporta robo, nos aporta un área y nos cura. Eso sí nos obliga a jugar hadas, evidentemente. Y a comernoslas. Así que esas hadas no van a salir nunca de mesa ni van a hacer otras cosas. Y no van... Es rara. ¿Qué te parece esta carta, Nipper? Esta comer hadas. Locura. A ver. Las habilidades pintan bien, pero... ¿Tú de verdad vas a fabricar tantas hadas para que se las coma esta señora? Esa es la pregunta. No, la pregunta es merece la pena. Merece la pena porque lo que hacen... Exacto, exacto. Digo, de fabricártelas para que éstas se las coma, no para jugarlas tú. Para jugar tú... Bichos de coste 1, que sean 1-1, que lo pueda volver o no, o que los quieras tener ahí en la mesa para hacer cosas. O sea, estás dando cartas de comer para que ella haga cosas. Es una carta de control, realmente, ¿no? Porque lo que haces es limpiar, curarte y molestar. Al rival no lo ralentiza metiendo la cosa en el mazo. Sí, pero a ver, yo miraría sobre todo la primera habilidad. La primera habilidad. Porque la primera habilidad, sí, te quitas 3 hadas y robas 3 cartas. Ahí podemos decir, vale, inmediatamente le sacamos partido. Fábricate 3 hadas. Bueno, ahora vamos a ver que hay cartas que fabrican muchas hadas, ¿eh? Pero es rara. ¿Qué te parece a ti, Isaí, esto? Qué buena carta, por Dios. Comparado con la anterior... Ah, sí, comparado con la anterior, esta por lo menos podemos marcar. Esta carta, esta carta de Jesús, de hecho, tiene, no tiene todo lo que necesitaba Seca, pero más o menos. Seca, siempre lo dije, el problema era el robo. Era básicamente, vos, lo que robabas era, básicamente el juego decía, esta partida la ganás o no. Porque no había mucho robo desde que se fue Kokoro. Que teníamos ahí ese déficit. Esto lo suplió bastante bien, sobre todo, por el primer efecto, como decía Aníbal. Quitarte 3 hadas, robarte 3 cartas, es bueno, siempre. 3 hadas es peor que 3 cartas de tu edad. Además, en ese mazo, muchas veces se te queda la mano muy llena, ¿verdad? Sí. Tiene ese problema. Y, bueno, el efecto 6 de área es un poco inútil, realmente, dependiendo de la situación, ¿no? Si te juegan una mesa de 6-6, sí, es útil. Pero se tiende, ¿no? Y curar T9 es muy situacional, pero poder poder... Y el efecto 10 me parece un meme bárbaro. Antivolteo. 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 Antimanaria. Antimanaria, sí, sí. Pero... Es molestar. Realmente molesta, ¿eh? Molesta, ¿eh? Sí, pero hay que comer 10 hadas. Pero son muchas hadas, sí, sí, son 10 hadas. Pero igual, el efecto... Con el de 3... Se justifica llevarlo, sobre todo por el robo, ¿no? Pero yo... Está totalmente justificado. Y se va a llevar. Tiene que prepararla, además. Poder matar. Sí, sí, sí. Sí, a ver, yo creo más que nada, lo que me importa es el robo. Filtrarte 3 cartas del mazo para robar 3, me parece que es un teletono que yo pagaría. Lo otro será más anecdótico. Sobre todo el último efecto. El último efecto debe ser una cosa que haces, no sé, cada 15... Bueno, y el tercero, porque el tercero, cuerte de 9, no es algo que sea fácil meterle 9 hadas para cuerte de 9. Vamos a ver las siguientes. Y aquí, hablando de hadas, pues evidentemente, tiene que haber cartas que generen hadas, ¿no? Tenemos el zorro floral. Esta hada también se da en anime. Cada vez que se activa un efecto que agrega algún hada a tu mano, efecto bebé de tu mazo, agrega el doble. Sí, si agregamos una, son dos. Si agregamos dos, son cuatro. Esta hada está muy sencilla, muy baratita. Lo jugamos y ahora podemos empezar a generar un montón de hadas. Y si tenemos la comilona esa, pues le damos a comer. Perfecto. Y si no, pues ya usamos a esa hada o a Saman, lo que nos dé la gana, con nuestra hada, que para eso hay muy buenas sinergias como Aria. ¿Qué te parece el zorro de este nivel? Pues que si vas a jugar con hadas, tienes que llevar siete copias de esta carta. Porque es un bicho de early, que te va a ayudar a tener lo que necesitas. En mid-game, si quieres las hadas, las vas a tener. Como este bicho, simplemente tienes que tener un fabricante. Y si tienes la otra carta en la mano, pues entonces con esto vas a tener un suministro de hadas suficiente como para poder activar las cosas a un ritmo muy decente. Y eso uno, uno por uno, al fin y al cabo. Como nada, sí. ¿Qué te parece a ti, Zayn? El generador esta. Más soporte para seca. Entre este bicho y la otra... Debería mejorar bastante, ¿no? Suficiente como para hacer cosas interesantes. De hecho, esto justifica un poco más llevar la Noxus y también justifica el llevar la Whisperer. La Whisperer era una carta que se iba cortando de seca. Porque realmente era uno a uno y las dos hadas eran un poco inútiles. Pero claro, realmente las puedes comer y eso significa robo. O sea, es otra cosa. Sí, es que estás ciclando esas hadas por otras cartas de tu mazo. Y eso está bien porque básicamente a las malas es una Water Fairy. Porque por uno a uno a uno que te doy nada. Digamos, si juegas esto y es una carta que te doy nada. Sí, está muy bien. Y pueden ser dos. Y inmediata. Y inmediata, además. Pueden ser más de una. Y con la carta que viene ahora, pues tienes energía natural. Sí, le están diciendo además con la planta. La planta te daría directamente el jugador. La flor, sí. Puedes hacer tú uno, dos, esto y flor. Y tenés cuatro hadas ahí. Hay que ver qué tal el tamaño de la mano. Sí, por eso es importante que hayan sacado la que se come la... Pues muchas veces incluso la hemos de comer para no quemar y todo eso. Sí, por cierto, un dato que se confirmó en un pregunta. Si, por ejemplo, no tenés ninguna comida y con la elfa comes cuatro, igualmente robás cartas. No tiene que ser tres justos ni seis justos. O sea, puedes comer las nueve de una, que es imposible, pero... Sí, imagínate que... Y te hace los tres efectos a la vez. Sí, sí, sí. Sí, a ver, lo importante es que alcance en la cuota. No de que son grupos de tres en tres. Sí, cuando lo alcance lo alcance. Mientras alcance o supere, se activa el efecto. Vale, perfecto. Y se pueden activar dos a la vez. Eso no tenga un problema. Mejor. Eso es que antes había unos problemas y se ve que ya han sido... Por ejemplo, tenés nueve en mano y si comes tres hadas y robas tres y con nueve puedes comer cuatro. Y robas tres. Y se cae con un lugar para el otro turno. Es bueno saber eso. Eso está bien para manejar de mano. Está bueno. Me gusta. Me gusta lo de la hada y me gusta que se puedan comer la hada. Porque te evita mucho. También así dejas mucho más fácil alcanzar el seis o el nueve. Porque te quedas a ocho o te quedas a cinco. Sí, sí. Yo creo que muchas partidas llegará. Más que queriendo sin querer porque has tenido que comer por necesidad y al final llega. Hada de la ventisca por uno en cero uno. Preludio. Agrega un hada. Ella te da un hada por uno a la mano. E inflige equidaño a un cometido enemigo. X es igual al número de tu mano. Un remodel que depende de las hadas que tengamos. Somos un mazo de hada. Pues tenemos un remodel muy bueno. Por uno podemos hacer bastante daño. Pensad que por uno hacer tres o cuatro ya está bastante bien. ¿Qué te parece mi prece, verdad? No lo menos preceís porque tenga cero de ataque. Porque lo que importa de ella es cuando entra en la mesa. Es un bicho que también es para lo que decía Sai de seca. Es un bicho más. Y lo importante es eso. De que tú generas chaldas. Te estás generando mano para tus mecánicas de se las doy a comer. O las tengo para jugarlas. Porque también las hadas siguen siendo bichos que puedes jugar. Y directamente esto me recuerda mucho al hechizo que hay en clerical. De que te curas y hace un punto de daño por cada vez que te has curado este turno. En este sentido ni siquiera tienes que hacer una mecánica tan larga. Podrías incluso jugar en el turno tres al perro de antes y a dos de estas. Y estarías limpiando toda la mesa que te hayan jugado tus rivales. Prácticamente. O sea, me parece bastante buena y sobre todo dedicada a la mecánica que estamos viendo ahora de generar hadas. Necesitas generadores de hadas y esta es una buena señorita para ello. Muy buena. ¿Qué te parece a ti Sai? Me había olvidado que esto te da una hada también. Es que te da una hada. Yo lo estaba pensando, ¿no? Mientras vuelve a volver y dije, ¿realmente es necesario? Pero está, si te da una hada. Porque se justifica sola. Es básicamente una waterfading mejor. Sí. Pero mucho mejor con esteroides, vamos. Te da el hada instantáneo, pierde uno de ataque, pero te da igual. Va a pegar uno mínimo. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces vale la pena. Otro problema que tenía seca era el impacto después de no tener ebos. Sobre todo si no tenías aria. Claro, sí. Te da impacto directo siempre. Me da mucha pena que no tenga bounce. Que no se haya ido el low. Sí. Porque esto con varios bounce, Dios mío. Sí, es buenísimo. Pero... Hombre, no quedaría lo que quisiera si te generais la banda de hadas. Pero se va a notar, se va a notar. Sí, el lobo se va a notar bastante. Me interesa saber la interacción de esto con el zorro. Si te da dos hadas y hace dos de daño. O te da una, hace uno y después tiene otra. Eso puede ser interesante. Porque debería de... Agregar y el otro la clona. Supuestamente hay un... No sé. Supuestamente debería ser dos. No sé si hay timing ahí entre medio. Habría que haber timing. Dependerá del timing del zorro. Sí. O sea, si hay un efecto literalmente hace que el efecto sea dos. O te da una de estas y uno del zorro. Sí, exactamente. Pero yo creo que pegaría... Si piensas el zorro de antes y la jueza esta... Creo que pegaría dos por el punto que hay ahí. Porque son dos habilidades separadas por un punto. Entonces es como si fueran dos tics distintos. El primero sería la que lo agrega. Ahí se traería el lobo porque se ha agregado algo. Y después es cuando se deschequera la mano. Pero... Vale. Puede ser como pasa con... Pasaba con... Con las invocaciones suele pasar. Que es... ¿Cómo se llama? Bueno, no es un buen ejemplo por los timing. Pero cuando salía Mei del deck. ¿Sabes? Sí. Que vos hacías con un árbol. Jugabas un árbol. Se rompía otro. Salía Mei. La robabas. Y después robabas una carta. ¿Sabes? Sí. Había algo entre medio de un efecto. Pero en ese caso era efecto de dos cartas diferentes. Entonces no sirve muy bien el ejemplo. Pero hay que ver si hay un timing en medio o no. Tampoco creo que sea súper relevante. No, no creo yo tampoco. No. Pentinelas lunares. Como nosotros podemos limpiar early. Pero yo creo que no es relevante. Vamos a ver la siguiente. El coste 5-2-2 este. Prelude invoca una Vulpy Guardiana. Se ha jugado dos más cartas. Invocado. Y la Vulpy Guardiana... Y la evolución en ciudad. Y la Vulpy Guardiana son los 4-5 de estos guardias. Que salen de un amuleto de clerical. Que lo recordarán. Que son 4-5. Y 6-7 evolucionados con guardias. Bastante buenos bichos. Carta que... Va de 5. Pongo bastante caro. Si no das el efecto no sirve nada. Tienes que jugar dos cartas antes. Así que... O juegas cartas de 0. O subo el turno. Pero es cierto que mete las evoluciones. Y mete las guardianes bastante fuertes. Interesante la carta. ¿Qué te parece, Niper? Pues que... Hablando de valores de mesa... Genera más bichos que la legendaria que vimos al principio. Porque... Esta las genera. O sea, primero has jugado... Imagínate... Dos hadas. Y tú dos 7. Dos hadas y juegas a esta. Estás teniendo tus dos hadas. Y estás teniendo dos lobos de estos con guardia. Que son 6-7. Más ella, que son dos 2. O sea, has llenado toda la mesa por 7 pp. Con dos guardianes bien tochos. Que están evolucionando. Lo que pueden tradear. Y... Y en verdad... Es que el coste ha sido muy inferior a lo que... Me recuerda un poco al turno de folia. Un poquito. Con el doble guardian investida. Más o menos. Diferente que folia porque después le te cura y tal. Pero... Me recuerda un poquito. Lo importante de folia es que te levantaba la vida de una forma súper estúpida. Ya que había que matarla dos veces a ella. Esto no es tan fuerte. También lo puedes jugar tú unos 5-5 cuando has jugado a Fatu, eh. Y no hay que gastar un punto de evolución. Sí. Interesante. ¿Qué te parece a ti esta carta, 6? 6 se murió. No. Perdón. Me estaban hablando. Ah, vale. ¿Te gusta? Esta cosa. Carta de arena. Fin. Carta de arena. No hay que rayar. O sea, es buenísima. En sí es buenísima la carta como concepto. Porque estamos hablando de que por 5 y 2 cartas. Estamos bajando 2-6-7. Sí. 6-7 guardias. Evolución. Con rush. Con rush. Y son los evos. Aunque el forest con evos un poco raro. Pero bueno. Sí, la carta está bien. Pero ¿dónde la metes? ¿Sabes qué? Sí. ¿Dónde te gana la partida? Aquí no hay un mazo de evoluciones de forest. Contra Bello. Sí, ¿no? Contra Bello. Sí, contra Bello. Contra Bello. ¡Te llega! ¡Te llega! ¡Te llega! Vale, vale. La siguiente. Elfo de la brisa. Por 3-1-3-2. Con embestida. Que te da un ata. A tu mano. Y ahora a ese ata. Gana el preludio. Este combatiente evoluciona. Y la habilidad. Al final de tu turno. Este combatiente. Es devuelto a tu mano. Así. Tenemos aquí un bichito con embestida. Puede matar sus cositas. Y luego obtenemos una edad especial. Una edad potenciada. ¿Vale? Que va a ganar una evolución gratis. Y luego encima va a volver a la mesa. Una carta curiosa. Es el fuerte de la brisa. No está mal. Cortar un 3-2 con embestida. No está mal. Podemos usarlo para limpiar. Seguramente morirá. Y luego de esa edad. Es muy parecida. Va a ser un 3-3 embestida. Va a ser un 3-2 embestida. Un 3-3 embestida. Que la tendremos que pagar. ¿No? Por un beto. Pero a efectos del coste que pagamos. No sale mal de coste. ¿Qué te parece esto? Un poco raro esta carta. No está mal. ¿Qué te parece? A ver. Por coste 3. Es alguien que impacta en la mesa directamente. Que te da igual que se muera. El lava te la proporciona en ese mismo momento. Porque puedes utilizarla para acompañarla a él. Y el lava es más fuerte que él. Sí, sí. Nada más fuerte que él. Incluso, además, lo bueno es que el lava ese tiene autobounce. Entonces, puedes volver a jugarlo más adelante. Ya pierde la habilidad esa, obviamente. Porque la carta cuando vuelve a la mano es la carta vanila. Pero no está nada mal el bicho este. O sea, tiene impacto en la mesa. Te proporciona otro bicho que también tiene impacto en la mesa. Mucho más barato que él. Los dos hacen lo mismo. Tres de daño a un combatiente. Y sigues haciendo cosas de Paraseca. Tienes un ADA más. Ese ADA, como tú has dicho, es un ADA especial. No sé. A mí me parece bastante correcta, la verdad. Sí, la verdad. Paraseca está muy bien. Porque se ha entrado dos veces. Normalmente. Exacto. Está muy bien. ¿Qué te parece ahí esta carta? Me parece la mejorcita, realmente. Estamos hablando de que a mí me encantan los 3-3-2 rush. Siempre. De toda la vida. Encima te ponen un ADA. O sea, seca bien. Genial. Y esto, en turno 400 primero, es buenísimo. Estamos hablando de que por 4 bajas un 3-2. Y un 3-3. Que como sobrevive al 3-3. Se vuelve a la mano al ADA, básicamente. Estamos hablando de un 3-2. Que por 4. Pero puede pegarle 3 a un bicho. Y pegarle 3 a otro. Sí, sí. Puede ganar la... Sin gastar Evo. Y como sobrevive al ADA, encima te ponen un ADA en la mano. Qué bueno. Sobre una pregunta que hacían en el chat. No. La segunda ADA que te proporciona el Zorro no tendría el efecto ese. Porque esa ADA te la proporciona el Zorro. Sí. El Zorro te da un ADA nuevo. Básicamente. Si no, ya sería muy bestia. Es que ni siquiera la puedes hacer. La tenés que jugar ese tú. Al 3 simplemente hacéis esto. Y al 4 tenéis la. Bueno. Podés usarla con la legendaria. Me va a cantar. Ya salto. Ah, sí. Obvio. Hombre. Tendría más de ataque. Algo. Es súper poderoso. Vamos a ver la siguiente. Predador de la Flor encantada. Por 2. 1, 2, 2. Preludio. Si hay algún competente aliado de costo. 1 o menos. En juego. Aquí no dice que sea ADA. Puede ser cualquier cosa. Devuelve 1 a tu mano. Y este combatiente. Obtiene más 1 o más 0. Y poder de asalto. Sí. Tenemos aquí un Bouncer. Que tenemos que pagar 2. Está muy restringido a las cosas de 1 a menos. Que normalmente son las cosas que nos quedamos de volver. Es combatiente. No pasa el mulato. Y él. Pues. Gana asalto. Y. Más 1. Es decir. Que pega 3 a la cara. Fácilmente. Estamos pagando 2 por un 3 a 2 de asalto. Y haciendo un efecto de bouncer. No está nada mal. Se lleva un efecto de bouncer. Vuelve otro bastante más restringido. Bastante peor. Más caro. Pero es un bichito con asalto. ¿Qué te parece ni para ti? Para que va. Sobre lo que se está diciendo. Yo creo que. El que gana asalto. Es la carta que has devuelto. No él. Ah. La gana. Ah. Entonces mejor. Pero yo. Sí. Sí. Mejor dependiendo. 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 Sí. Este combatiente. No. El que gana es Tomesel. ¿Es él? Sí. A ver. No está mal. Dice. Dice acá. Si tenés un bicho. De 1 o menos en un juego. Regresa 1. Y gana. Y este combatiente. ¿Qué dice este combatiente? Debe ser fuera a él. No sé. Sí. Es el mismo. Es el mismo que se hace un 3 a 2. A ver. Un 3 a 2 con asalto. Tiene impacto directo en la mesa. Pues estás diciéndole bounce a un hada o a seca o a un fogopato o al propio perro. Y estás sacándole partido porque estás haciendo un 3 a 2 con asalto en turnos muy pronto. Porque no tienes que pensar que esto tiene un requisito de estar en turnos muy avanzados para adquirir la habilidad de asalto. Estás teniendo un 3 a 2 con asalto en enfrentar muy rápido. Incluso apoya agua. Y acima te proporciona mecánicas para seca. Si ha hecho turno 1 combatiente coste 1. Puedes jugarlo al lado perfectamente. O en turno 3. Incluso puedes jugar seca me la devuelvo. Y esa seca que tienes ahí en la mano desde el turno inicial. Pues le sacas algo de partido. Sí. ¿Qué te parece si ella tiene esta carta? Me encantaría llevarla en seca. Me encantaría. Porque es daño extra. Que es lo que necesita seca. Y un bounce que eso es bueno para meter doble seca en tu turno. Pero no sé si lugar. Ese es el problema. No sé si tengo que hacer una carta. A ver, en el mazo de seca yo creo que después se dará más... Al final en seca... En seca sí se puede llevar bounce de 2 PP porque... Tu combo son 2 PP. Básicamente tu combo entre comillas. Que es jugar seca y jugar la lechizo encima. Son 2 PP. Son 2 PP. Y ampliable, ¿no? Si juegas 2 secas son más daño y todo. Pero claro, esto te da 3 daños más una seca extra. Si vas a hacer doble seca más esto. Son 7, 4, 11, 7, 14. No está mal. No está mal. En 14 años está mal para un... 7 PP, ¿no? 6. 6 PP, 6 PP. 14 años. 2 secas, 2 hechizo, 6 PP. Sí, también está bien. 14 años. Hombre, es muy asequible el coste. Un PP para hacer, yo qué sé, chamo. Y la justificaría. Quizás por 2 en secas también. Sí, quizás se puede meter alguna. No deja son bichitos. Y si no, simplemente bounce es otra cosa. Bounce es algo que te da más asado. Bounce es la 0, 1. ¿Sabes? La 0, 1 la devuelve a la madre. Por ejemplo. A ver, un bounce. Al final bounce es cuenta para seca. A un bounce es caro, pero tiene la ventaja dentro de que hay un bicho que pega la cara. A ver, es caro, pero es asequible. Sí, caro, pero que... Claro, porque estás metiendo un bicho. Exactamente. Puesto a poner uno, prefiero este antes que la que cura 4. Sí, me parece mejor a mí también. Vamos a la siguiente. La zarilla de las hadas. Por 4, 1, 4, 3. Preludio, robo una carta. Y te da una ada. Pero también la puedes jugar por fragmento con cuenta regresiva 2, fragmento 1. Al final de tu turno, te da una ada. Si genera dolar de hadas y si la queremos jugar alguna vez por su coste, pues también nos sirve para robar una carrera. Pero bueno, muy típica carta de coste 1 que te va a generar la ada. Lo que pasa es que no te la genera instantáneamente como otras cartas, sino que te ha dado 2 turnos. Así que puede estar bien. ¿Qué te parece, Niple, esta carta? No sé si, y tal. Siguiendo lo que decías ahí de forestal y robo, también podemos pensar en jugarla como combatiente en sí misma, de coste 4. Pero el fragmento de 1, 2 turnos, recibir hadas, una por turno al final del turno, lo veo bastante bien. A ver, no impide jugar alrededor del amuleto este que le das de comer un hada y te va ofrecando hadas en la mesa. Porque tú lo jugas tú en turno 1 y en turno 2 ya tienes el hada, porque lo has dedicado al final del turno. Por ejemplo, no estás comprometiendo nada, ya que el amuleto está ya jugado por un coste ínfimo, que es coste 1, y tienes el suministro constante de hadas a partir de ese momento durante los turnos. Entonces, no lo veo mal en este sentido. Es una carta que, ya te digo, sobre todo el robo de una carta y que te genera otra más. Te estás poniendo dos cartas en la mano, una de ellas que es un hada, y el bicho en sí tiene buenas estadísticas, son 4-3. Sí, en algún momento se puede jugar como bicho. No es una locura. No es la típica carta que solo se puede jugar como papo. ¿Qué te pasa a ti esta sign? Esta carta es igual a otra que hubo. Es cierto, sí, es igual. Es literalmente igual. Cambia una cosa, que es que yo preludio a terror una carta en vez de ponerte dos A. Problema, con Amat tenía más sentido. Claro. Porque realmente necesitabas hadas y puntos. Claro. Acá es un poco inútil, realmente. Hay un montón de cartas que te dan adas instantáneos en vez de tener que esperar. En el anterior era 3, bueno, te dan nada más. En fin. El amuleto cuenta como carta para seca, ¿no? Cuando sale. No, son combatientes. Son combatientes, son. Solo combatientes. Ni siquiera, sí, para eso no te dirá. Entonces, no. Carta de seca. Carta de seca, carta de Amat. En Uli, supongo. Creo que, a ver, es normal. Como están dando tantas cartas que generan hadas, alguna tenía que ser mala. Eso es lógico. A ver, mala no es. Mala en comparación, ¿eh? No caben todas. Exacto. Mala no es. Es buena, es buena. No, es inútil. ¿Cómo que no? Es inútil. No te sirve. Si no sirve, no puede ser buena. Bueno, no te sirve ahora mismo, pero la carta en sí es una carta que nos malan. A ver, no va a servir nunca porque ha metido cardada en la misma expansión. No es suficientemente buena y ya está. Exacto. Esa sería la descripción que podría yo. Si no, querés llamarla mala. Pero vamos, que es lo mismo. Lancero ciclónico por 6, 1, 2, 2, embestida. Obtenemos 1, 1, 1 por cada carta en tu mano. Se incluye esta carta. Así que si tenemos la mano llena, aquí podemos sacar un pedazo de monstruos. Y con 8, gana asalto. Así que podemos llegar a tener con la mano llena. No se incluye el mismo. Un día a día. Un día a día, ¿no? Un día a día de asalto por 8. Oye. O con embestida. O con embestida por 6. Bueno, pues nada. Una carta que tiene muchas estadísticas, pero ya está. Se beneficia de mazos que generen mucha mano. Como la mazadada. Pero bueno. Creo que hay mejores formas de hacer ese daño. ¿Qué te parece Nip para ti? Este monstruo. Esta yo la veo como una carta de arena. Porque es un bicho que puede crecer mucho. Y ya está. Pero es que en lo que apunta ahora mismo forestal es que va a ir a jugar alrededor de seca. Muchos bichos pequeños. Y que tú los estés jugando todo constantemente ahí para cargar a seca. Esto es como un intento de meter a Zeus raro en forestal, en hyperlate. Cuando tus mecánicas van en neutralización. Sí, sí, sí. Pero es más que nada eso. Es carta de arena, creo yo. Eso sí que puedo decirlo yo. ¿Quieres decir algo, Sain? Sabes, con Inver. Me encanta, ¿eh? Mostré mi carta ahí. El perezo solgaza. Mi carta. Perdón, dos, dos. Restaura la defensa a tu líder. Sí, te cura cuando lo juegas. Ok. Aumento cinco, este combatiente evoluciona. Y con la evolución, resta dos de cualquier daño recibido. Es decir, un bichito. La poca broma, el bichito este que te cura. Y luego cuando está evolucionado, es muy molesto. No te lo puedes quitar porque le tienes que pegar bastante fuerte para matarlo. Porque resta dos de cualquier daño recibido. Es un pesado, ¿eh? Sí, está todo el rato ahí, colgado. Y no lo puedes matar. Tienes que invertir bastantes recursos para matarlo. ¿Qué le parece esta carta, Inver? El perezo solgaza en esto. Con armadura. A ver. Por la facción del perludio normal, yo creo que hay cartas mejores que él. Mismamente la chef que vimos en la mini expansión, te cura de uno y te aumenta la vida máxima en uno. Pero tiene guardia. O sea, yo creo que es además de mi dispiosa. Y por el aumento de cinco, sí. Tendrías un guardián 4-4 que tienes que pegarle de seis para matarlo de una sola fuente. Pero comparado con todo lo que gira en la clase forestal, pues no sabría dónde meterlo, la verdad. ¿A ti qué te parece, Saíl, tu carta? Qué linda mi carta, oh. Fíjate qué cómoda está ahí, en su rama. Me costaba un poco mantenerme ahí en la posición para que me dibujaran, pero estaba bastante bien, la verdad. A ver, un poco extraña, ¿no? Sobre todo en Forest. Sí, sí. Dámela en Heaven y te la juego. Pero en Forest. A mí es en Clerical, claro que sí. Sí, sí, sí. Ah, Heaven y la juego acá, ¿no? Acá los dos. Mazos con Song. Sí, claro, Mazos con Song es algo. Carta de evolución, sí. Simplemente que han metido más carta de evolución. A ver, la habilidad de restado del daño está bien, pero es que no hay cartas raras en esta clase. Extraña carta. No es lo que estás buscando al jugar forestal. Sí. Es rara. Es bonita, es bonita la carta. Vamos a ver la siguiente. Fragancia de hadas. Mira aquí el perfume. Hechizo de 5. Roba 4 cartas. Esta carta también es un poquito rara. Inflige 4 daño a un combatiente enemigo al azar. Activa este efecto Xps. X es igual al número de cartas agregadas a tu cementerio. Bueno, básicamente, las cartas que cuando robas se destruyen. Aparte de eso, mientras más se destruyen, más ramas balazas. Sí, es una carta que es buena si quemas tu mazo. Y si no quemas tu mazo, bueno, pues sin que robas 4 cartas, pero... No tiene mucho sentido esta carta, pero bueno. Es una carta que roba mucho y mientras más quememos el mazo, pues más removas la hacemos. Así que es mejor. ¿Qué te parece ni para esta carta? Esta fragancia de hadas. A ver, todo apunta a jugar sin estrategia previa. Sin jugar con una sinergia en el mazo. ¿Cómo se juega así? En arena. No sé, coste 5. Te estás gastando todo el maná para robar y el mayor beneficio que tienes es quemarte la mano. Sí, si no te quemas la mano es malo. Porque esto es realmente un ramado. No sé, es muy rara, tío. Y es cara. No entiendo esta carta. Es que no entiendo ni en arena. Esta carta vendría curiosa en Manaria. ¿Querés decir algo de esta carta, Sain? Es una poronga. Juéguenla mucho, que a sus rivales le darán. Eso es lo que le esperan. Si quieres que el rival gaste 3 emotes por turno, jugale esta carta. Madre mía. Vamos a imperial, ya hemos visto a legendaria. Vamos a la siguiente. Bueno, yo no hablé de la legendaria. ¿No hablaste? Pues habla de la legendaria, venga. Tremendo atajo. Power creepiado. Y ya. A ver. Vamos a jugar. Es un... ¿Cómo es todo? El 1-1. Los dos toquen 1-1, pero te cuestan 3.500. No, uno es... 1-1-2, ¿eh? Pues eso, power creepiado. Sí, power creepiado, sí. Me juegan para el atajo, sí. No, es que yo lo que dije es que su coste es muy elevado. Yo creo que le pasa como a la de forestal, que esto no está para el juego actual. No, el tema del efecto es que tienes que tener bichos en mesa antes para aprovecharlo instantáneo. Y eso es ganar más, entonces, está bien. Sí, sobre todo, supongo que está bien, pero... Pero bueno. La verdad, tirar un hechizo ni bien lo vean, así que... Sí, pero estamos hablando de que una mesa en la cual en turno 7 no le puedes ganar... Ah, sí, que en turno 7 tengas la mesa llena y esto sea bueno. Lo cual es complicado. Es el problema que veo yo. En el juego de ahora. Ya, pero es que deberías ganar ya, ese turno. Claro, exactamente. Esta carta encima no es para ganar, es para otra cosa. Sí, sí, sí. Exactamente. No tiene sentido. Vamos a ver la siguiente. No tiene sentido en el juego actual, te voy a decir. Vale. Hacking monocromático. Costa 3, hechizo de elección. Invoca una copia del combatiente elegido entre Imer, Rey Valeroso, y Manu, Rey Naganci. Comento 6, invoca a ambos combatientes y evolucionan. Y aquí los tenemos a los dos. Que vuelven. Esta carta ya existía, lo que pasa es que ahora ha vuelto. Tenía también la elección con los mismos. Imer, Rey Valeroso, Legendary Comandante, Guardia, Impacto. Invoca un caballero, si hay alguna Manu, Reina de la Gracia. La tiene en juego. Invoca un caballero de acero. Sí, claro. No dan puestos los tokens. Es un 1-1. Y el otro, el caballero de acero creo que era, el 2-2. Y con la evolución, cada vez que este combatiente ataca, obtiene más uno, más uno. Está muy bien. Y Magnus, mientras este combatiente está en juego. Los demás combatientes aliados en juego y los que entran en juego, tienen poder de vestir. Así que esas invocaciones de token van ganando en vestida. Y encima cada vez que este combatiente ataca, es todo un PP. Así que si lo hemos usado por 6, simplemente usando Magnus, realmente recuperamos uno. Nos permite hacer una mesa muy buena y como turno 3 tampoco está malo porque son buenos combatientes de turno 3. Así que cada uno tiene su funcionalidad. Esta no da a aguantar, va sacando caballeros. Esta es un poquito... Tiene más fuerza y podemos aprovechar esa investida. ¿Qué te parece esta carta, Niper? Tan larga. A ver, mayormente yo creo que vamos a jugarla siempre por coste 6. Porque te proporcionan dos evoluciones gratis. A ver, gratis. Estás pagando 6, pero los bichos lo cuestan 6. Jugar dos bichos que aún siempre evolucionan gratis. Entonces, al evolucionar, recordemos que estemos los dos activados en mesa. Así que cuando la Himera invoca un bicho, ese bicho tendrá la en vestida de Mato. Exactamente. Y aparte, estas están evolucionadas. Así que van a poder activar la habilidad esta cuando están evolucionadas. Con Magnus recuperaríamos de C con ella. Y con Himera estaríamos haciéndola crecer a ella también. Y no es que tenga pequeño culo. O sea, esto le podría ayudar incluso a sobrevivir ciertos trades. Porque ya crece al tradear. No es un impacto, que el impacto también sirve cuando te están atacando a ti. Pero es más que suficiente porque es una carta que tú tienes que hacerlo todo en tu turno. Acelera mucho el impacto. Acelera mucho el... El jugar bichos. Alrededor de jugar muchos bichos. Y... No sé. Me parece curiosa. Y sobre todo el tema es el de que son dos bichos que tienen su capacidad reactiva. Son tres en total. Porque el que te va a generar ella es otro bicho más que suma al tradeo de ese turno. Es un bicho que no te va a importar. Y tiene vestida. Y... Hacia y a cabo pues te sale mucho partido a esas coquillas. Si coste seis por dos bichos no está mal. Si se juega alrededor de tokens. ¿A ti qué te parece, Sai? El chizo este. Qué bueno, recuerdo la otra carta de... ¿Cómo se llama en español? No estaba rota la anterior. No, no. En duelo de bucán y cromático creo que era. Sí, cuando estaba a seis pp el aumento. Qué buena manera. Pero bueno. Esta carta está mejor probablemente. Porque... Tiene mucho más impacto, ¿no? Por seis pp. Te bajas a las dos. O sea, termina quedando una mesa de... Una... A ver, déjame contar. Una 4-7, una 6-6 y un 3-3. Dañados por lo que tengas que tradear. Exactamente. Y todo por una carta. Al final es por una carta sola. Entonces... Muy buena, muy buena. Después de otra legendaria buena de World, by the way. Otra más. Nada raro. Que vamos a usar en todo lo que sea en midrash. Incluso en... En Baleon. Con el espacio de tres que queda. Están poniendo esto. Claro, sí que es un hechizo. No me consta porque... Por tres no me emociona tanto. Sí, pero me trae alguna propia, ¿no? Por seis. Por seis, pues, sabéis yo. Eso sí que es verdad. Entonces... Tiene sentido... A ver, una cosa también a destacar es que, por ejemplo, con Magnus recuperamos un PP. Así que podemos jugar más alrededor de muchos bichos jugados con Erika y cosas por el estilo. Sí, quizá otro tipo de mazo... A ver, esta carta va a mejorar cualquier mazo. Además, las dos por separado tienen sinergia con Erika. Una te pone bichos y la otra te permite jugar bichos. Sí, sí. Va a mejorar, Erika, esta expansión. Vamos a la siguiente. Caballero de asalto. 2-2. Preludio. Si hay alguna carta de comandante aliada en juego, este combatiente gana en vestida. Y el próximo daño que reciba se reducirá a cero. Y... Preludio. Si hay algún combatiente aliado evolucionado en juego, él evoluciona. Así que si tenemos un comandante, puede en vestir y sobrevivir. Porque se reducirá a cero. Y si encima tenemos algo evolucionado, evoluciona a 3-3. No a 4-4. O sea, ya bastante fuerte. Y... Realmente eso lo hemos pagado. Es un coste 2. Que puede hacer un 3 favorable. En él le está muy bien. Y... Se puede quedar un bicho fuerte en soldadito. Viene bien para la sinergia de Imperial. ¿Qué te parece en Iper-Esterampland? Es una estafa. Caballero de asalto. Y tiene que ganar en vestida solo si le miro a un jefe. ¿Lo que es eso? Y existe una carta que se llama algo así de asalto y tener en vestida, ¿verdad? De Imperial también. No sé si era la misma. Me ha estafado con este vídeo. Mira, no sé qué de asalto y tener en vestida. A ver, en sí es como una especie de guild. Pero que no te proporciona robo. Que no tiene 3-3 de base. Que para evolucionar tiene que haber otro evolucionado al lado. Por lo tanto, jugarlo en turnos iniciales... Pues no cobra la importancia esa de ser 3-3. No sé, el tema de la supervivencia, de que se puede reducir a cero, es supervivencia el bicho, como tú bien has dicho. Pero claro, todo esto depende de que tenga un comando en tal lado. Si no, son dos dos sin habilidades. No sabría yo cómo valorarlo, la verdad. Creo que hay cosas mejores actualmente. En el anime me dicen que sí tenía asalto. Sería un dado con asalto, por favor. Sí, en el anime me lo diría. A ver, con asalto, este dicho, cobraría muchísima más importancia. Porque por 2, un 3-3 asalto... No, no, eso. ¿Qué te parece? Era como el 2-1 que gana asalto sin tener un comandante. Sí, sí, era algo de eso. Pero solamente que es un dado. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece a ti, Isai, esta carga? Es rara, ¿no? Es rara. Si hubiera un comandante de 1. Sí, si hubiera un comandante de 1, bueno. Gracias. Si lo hubiera sería bastante tóxico el tema. Pero como no lo hay, normalito, normalito. Sí. Sí, a ver, ya sería hacerlo en turno 4, como otro. Igual para... Si juegas Evo, esto es básicamente una... Evo gratis. Una detective, ¿no? Una detective por 2. No, para que tal. Si te lo he dicho en Evo... Siempre tenerás a alguien evolucionado en un mapa de evoluciones. Sí, en Evo puede ser interesante. Porque si encima es un comandante, pues ya le sacan más provecho. Está bien. Ceremonia de coronación. Aquí viene el hechizo gordo. 7 papeles. Págalo. Paga buen hechizo. Combatiente aliado, eso sí. No me lo queda. Gana más 7, más 7. Poder de guardia. Y no puede ser elegido para recibir efectos enemigos. Así que tú se lo lanzas esto a quien sea y dices... Me he vuelto un monstruo. Me he vuelto aquí. Un monstruo... Indestructible. Está muy bien para... A ver, es caro. Pero podemos hacer que una carta sea increíblemente fuerte, ¿no? Ahí lo corona. ¿Qué te parece mi pereste hechizo? Hombre, si quieres jugar Baeleon en turno 10, esta carta es estupenda. Me juegas al Baeleon, te vuelve 3 TP, juegas a esto y es un Baeleon que vale por 2 y algo. Incluso antes se lo tenía ya por 0. Para hacerlo incluso antes. Cuesta 7. Es muy optimista pensar que esta carta va a tener un impacto. Muy optimista. ¿Por qué? Porque no es que te genere un bicho y el bicho crezca. No, no. Que tiene que haber alguien que reciba el hechizo. O sea... No sé, es demasiado cara. Y... Vale, le da guardia y le da que no puede ser elegido para recibir efectos. Es una carta de supervivencia. ¿No te saldría mejor ganar la partida? Sí, pues sí, de verdad, de verdad. Un poquito... ¿Qué te parece a ti? Porque te parece que puede ser loguras. Sí. ¿Qué te parece a ti esto, Sain? Yo no lo veo tan mal. ¿Tú le has potenciado la carta? Porque, a ver, Baeleon tiene varios combos estables. Uno es... Uno es... Está unos 7. Baileon de 6, Baileon de 0. Te quedan 7 pp. Porque hay que hacer esto. Y ganar la partida ya desde del todo. Porque, bueno... Y esas son 12, y 7, 19, o 21. A ver, eso sí, sí. En ese escenario específico sería muy bueno. O incluso son los 5 de daño que mete los Baileon, más el Baileon pequeño que golpee al guard que quede, ¿sabes? Por ejemplo, hay una gran muralla. Sí. Que está metiendo 6, 7, 13, o 15. Son 15 daños. Y ese Baileon... Más el primer guard interjeteable que dejaba, ¿no? Sí, si no pudieras ganar, ese Baileon a ver que lo mata. Yo no lo veo una gran locura en llevar uno, ¿sabes? Sí, en ese mazo sí que se puede dar uno. Yo tampoco. No lo veo una gran locura. Hay que ver si vale la pena por sobre otras cosas. Sobre todo teniendo en cuenta que vas a tener menos buscadores. Pero no lo veo tan locura como la gente piensa. Puedes sentenciar una partida simplemente cuando va Baileon echándolo encima y ganas. El Baileon no está raro. Que te sobrevive a uno no está raro. Te sobrevive el meteto, ya está. ¿No te lo mata más? ¿No te lo puedo matar antes? Es partida, sí, sí. Interesante. Sí, yo la veo rara. Sí, es rara. Es muy específica. Para cartas, a ver, como el hechizo este Que te metes una carta y la metes en coste cero Te robas el coste cero y ya juegas con esto Y haces tus cosas Mientras sigues existiendo Baelion Está claro de que hay que tener miedo De cualquier carta En esta clase Pero es que quitándolo de Baelion Quitándolo de un loop De un Baelion que esté potenciado Estamos viendo unos atornos muy avanzados Que tú ya debiste en la partida sentenciada También puedes metérselo A un reward Claro que hay que sobrevivir Ahí no hay ninguna tontería Está dejando un 10 13 Que si no lo matas encima te hace más daño sin deturno Si no lo matas siguen metiendo 3 y te morís básicamente Bueno pues no hay ninguna tontería esta carta Porque sí que hay cartas Si no cartas con emboscada Sí, sí, puede ser interesante Sí, pero recordad que pierde la emboscada El reward cuando hace su habilidad Y se le va a pegar Da igual Si le va a pegar 10 O que no cree 10, 13 Madre mía Si es que la pierde Lo que Interesante Con 7 La otra era darle guardia a 7 Interceteable Yo solo lo veo en el mazo con 7 Ay, muy grande Sí, eso era lo otro La tercera era darle 7 guardia a Interceteable Que es lo que se le hace Sí Guardia a Interceteable Lo único que él le puede hacer básicamente es un Vanish Random Sí, un Yatantru O un Transformar Como el amuleto este de Nigromante Bueno, el combatiente Está más rota esa carta ya Transformar Random cuantos hay El comento del ¿Cómo se llama? Deathbringer El amuleto ese Y Yatantru ¿Cuántos van a ir cerrando más? Aparte de Yatantru Sigue muriendo por golpes letales Y por un Lurching, por ejemplo No, porque 7 con 7 en efectos que no se puede destruir por efectos No se puede destruir Ni por daño No, no puede ser elegido Para recibir efectos Pero el 7, mi vida 7 tiene un efecto fuerte 7, 7 sí 7 sí Yo estoy hablando de De todo lo demás A ver, sí, si mata al bicho Estamos hablando de 7 A ver, lo bueno de que Si tú juegas esto El bicho ya pega un más 7 Yo creo que con eso ya Debería estar de arte por contento Sí, a ver Si tienes un bicho que ha sobrevido en la mesa Y estás jugando contra Imperial Siempre cabe la amenaza De que se toque en 1-1 Ese 1-8-8 Es que no vas a ver 5 copias de esto En un deck Vas a ver 1 Con suerte ¿Sabes? Ya, por eso Pero que nunca se sabe Si avanza mucho la partida Ha quedado un 1-1 ahí en la mesa Muerto de asco Y ese 1-1 Pues pégale 8 De hecho Es lo que decían acá En Hurtons se usan bastante Este tipo de cartas Por generar el paladín Simplemente que un 1-1 Y ahora pasa a ser un problema ¿Sabes? Como Supongamos que sobrevive un 1-1 Esto pasa a ser Por 7-1-8-8 Guardia intergenteable ¿Sabes? Lo mismo te ganan la partida Perfectamente Sí Vamos a la siguiente Por 7-1-8-8 intergenteable Que Tiene Storm Entre comillas Porque va a pegar ¿No? Porque supongamos que sobrevive Va a pegar Otra cosa que se me ocurre Es por ejemplo Con las que hemos visto en Neutrales El General Sombra Que crece Con las sombras muy bueno Porque tienen emboscadas Mira No lo he pensado No y con las sombras chiquitas Las 4 sombras Las sombras se ven beneficidas por esto Sí Y las chiquitas incluso Son como emboscadas Interesante eso Cualquiera de las 4 Se ven beneficidas por esto Vamos a la siguiente Princesa del Firmamento Comandante de coste 4 2-2 Tiene asalto Mira esto sí tiene asalto Cada vez que te conveniente Ataca al líder enemigo Y le infringe daño Tienes que pegarle daño Durante turno Roba dos cartas Wow Es un bichito que pega a la cara Y encima nos da dos cartas Y ya está Me parece increíble Sobre todo Pintando para un mazo De tokens Ahí muy agresivo Esta es la carta perfecta Que quieres para seguir Generando agresión Mientras te vas llevando la mano ¿Qué te parece Neipede? Esta comandante Pues lo que tú has dicho Para un mazo En el cual estás escupiendo La mano constantemente También tienes que tener Formas de recuperarla Y esta es una carta Bastante decente Por coste 4 Estás pegando Estás pegando con asalto A ver ¿Tienes que pegar al líder? Sí Pero si vas a dedicarlo a eso Y el rival No va a tener que matarla Porque si no Estás asegurándote Un robo Todos los turnos al rival Sí Entonces Esa última Son para rayos Sí Es una prioridad matarla Porque El robo constante ¿Qué te parece a ti? Un mazo agro No le puedes permitir Que robe Exacto ¿Qué te parece a ti? Carta para agro Buenísima Por lo general Los dos dos Estorm Cuestan 3 Estón por una Estás robando Dos cartas Brutal Entonces No entiendo No entiendo muy bien Por qué Tiene que hacer daño Es un poco raro No sé por qué La condición ¿Sabes? No veo qué razón No pegaría daño Hay escudos por ahí Hay alguna carta Que era escudo Y no trae daño Es raro Pero bueno Da igual Lo normal Es que pegue y robe dos Es raro que no robe Puede pasar Pero es verdad Y bueno El daño cero El daño cero Contaría también ¿No? Sí Entonces Es que no Es que no tiene tanto Es verdad Es verdad Es verdad En este juego El cero daño Cuenta como daño Ah Creo que ya sé Por dónde van los tiros Está la acción de atacar Y está el hecho De haber llegado a la cara del rival Porque imagínate Que le haces la acción de atacar Y hay alguna habilidad de Si el bicho ataca Como por ejemplo Hay uno Que puede entrar Como muerto Explota y se muere Es que hay uno Que es Que cuando atacan A un bicho rival Se triguea Un 50-50 Te pone un 3-3 Guardia O hace la parada Sí la parada Sí Pero Genial ¿Por qué estaría roto Que robar igual? ¿Sabes? En esa situación En esa situación Por esa situación Especifica Vamos a cambiar el texto ¿Sabes? ¿Entendés? Pues parece que sí Aquí te están especificando De que si se trigueara El daño No robarías Sí No ha pegado a la cara Pero No llegas ¿Por qué aclarar Esa situación extraña En vez de simplemente Si empieza a pegar Roba y punto ¿Sabes? Es raro Como hay otras Así Es raro No sé por qué lo han hecho El mismo es bueno Que el bandido Que si empieza a pegar Roba y punto ¿Sabes? Es verdad No entiendo Por qué lo han hecho así A lo mejor Pensar siempre De que pueden sacar Más cartas en el futuro Que tengan mecánicas Por el estilo Sí La pará viene con amigos Madre mía Vamos a la siguiente No ¿Quién sabe? La pará, el techo y el suelo Van a sacar Dandy del estoque Por tres Un tres Tres Soldado La fiera que ha salido La gracia Verdad Aumento Aumento Preludio 5 Inflige de daño A dos Combates de enemigos Y roba dos cartas Una Pues aquí tenemos Trota de estrés Que si lo jugamos en turno 5 Es una especie de área Y también nos sirve para dos cartas Así que creo que también Viene muy bien por un mazo agresivo Porque por otro Trota de estrés está bien Y luego En turno 5 Puede seguir ciclándote un poco el mazo ¿Qué le parece Nipper? A ver No me parece tan bueno como el anterior Un momento Pero No me parece tan bueno como el anterior Porque ya tienes que estar yendo Al coste 5 Si, ganan más uno o más uno En estadísticas Y a cambio estás haciendo dos puntos de daño A dos combates de enemigos Que está muy bien como Elemento de limpieza de mesa Si quieres dedicar todos tus recursos A pegar a la cabeza del rival Y no limpiar la mesa Pero Ya está Te está haciendo el preludio De aumento 5 De por sí es un test 3 sin habilidades O sea Si no lo vas por aumento Es una carta que Está muerta No está muerta Haga lo que tiene Y ya está No aumentará eso Es un trastrack ¿Qué te parece a ti? Si puedes jugar el aumento Pues Tiene su potencial ¿Qué te parece de Super Monstacho? Carta de arena Carta de arena Lo veo bien Es mucho mejor la anterior Sí, la anterior sí que Creo que se puede jugar Con para robar Esto ya Esto Me parece ya un poquito exagerado Caballera del doble filo Por 4 en 4-4 Comandante Cada vez que este combate Te ataca Restauras dos defensas A tu líder Y dos pps No está mal Con vínculo 7 Que tampoco es mucho Pero ya sabes Más en imperial Evolución Evolución Así que tenemos un bichito Que evoluciona Bastante fácil Que se va a convertir En un 6-6 Que Te va a curar Y realmente Te está costando dos Porque te retoran los papeles Y me parece Bastante barato Para lo que hace Sin Buena carta de imperial Mucho valor Lo que me interesa Es el tema De que evoluciona Por sí misma Que no tienes que hacer Tú la acción Exactamente Entonces Ahí cobra Muchísimo valor Estamos hablando de Es un ladrón Porque al final Cuesta lo mismo Que un ladrón Tiene el mismo ataque Y en lo grande Ponerte unas botas Te está curando Teniendo en cuenta Que tú Es un mazo de evoluciones Todo Dios Va a tener investida Porque evolucionan Entonces Esta es mucho más útil Que ladrón En ese sentido El ladrón Es que Comparado con esta Esta es mejor El ladrón Que además rota Se va Exacto Además viene muy bien Rellendole ese hueco ¿A ti qué te parece Sai? La cavidad de doble filo Cuando la vi ayer No me gustó Pero Ahora sí me gusta Sobre todo ahora Que veo que el comandante Funciona con el Con el otro chico Pues tirar esto El otro Oh sí Buen turno ¿Sabes? Son un 4 Un 6-6 Un 3-3 Los dos evolucionados Y entre el 3 con el Judo Sí, sí Buen turno Ostras Es verdad Ostras Pues acaba de subir Más aún en mi ranking No está mal Un 6-6 Un 6-6 Más un 3-3 Los dos Con Investida Y bueno Y que después de Rally 7 Es por dos Un 6-6 ¿Sabes? Sí Por dos Un 6-6 Investida Que curado Que te cura Está bien Vamos a decir que está bien Es como lo comparado con el Con el ladrón está bien La comparación La verdad Me gusta, sí Cuesta más al inicio Porque obviamente el ladrón Lo puedes tirar por dos ¿No? Completando el Rally Se turno Y por los últimos 2 pp Ladrón Sí, obviamente Para el vínculo Viene mejor el ladrón Pero es que esta señorita Es una evolución gratis Que te aseguras Muy buena Bicho muy bueno Sí, sí No sé si Bueno Sí, está bien La cara Sí Me gusta Lancera fluvial Por 4-1-3-3 Con Investida Cada vez que este Convendiente Ataca Hace 1 de daño A todos los Convendiente Así que hay una especie De área De 1 de daño A todos los Convendiente Y con aumento 7 Salen 2 Más Así que salió Un total de 3 3-3-3 Con Investida Que tienen cada cual Un área de 1 Así Es una especie De carta de Imperial Que cada una Va limpiando Un poquito más ¿No? Hasta que limpias Toda la mesa Curioso No creo Hasta que No creo Hasta que punto Esto sea útil Me parece Que no termina De encajar Con Imperial Esto Pero la carta No está mal Pero Nah ¿Qué te parece Para ti? A ver Es como una versión Más gorda De la 1-1 Neutral Que teníamos Que Si le dabas Un crecimiento Por algún tipo De bufo Ella ganaba Un bufo extra Que también Se podía jugar Por aumento Y generaba copias De ella misma Y todo lo demás El aumento De esta es brutal Porque Ella cuesta 4 Y te está poniendo 2 más Por 3 pps O sea En coste eficiente El aumento Es una maldita locura Pero Es que claro La carta en sí Te compensa Con todo lo que Estamos viendo Que hay muchas cartas Que te permiten robar Cartas que Son agresivas Se evolucionan solas Esta es una Más común Una contramedida Contra tokens Que además Es cara Jugarla Como individual Y vale Sí Está bien Jugarla como aumento Pero te quedas Sin turno O sea No sé No te convence ¿No? ¿Y a ti Sai? Sí, no me convence ¿A ti Sai? Carta de arena Carta de arena Lo estaba esperando No lo he querido decir Yo porque Te lo quería decir Le dejas que se lo dijera Sí, carta de arena Totalmente En arena está bien Sí En arena buena Muy buena En arena Tres bichos Que limpian mesa Este turno siete En arena Yo creo que te puede sacar Una partida Desde luego Y tenemos El camarada De la caballería Un 2-2 Con guardia Chiquitito Que venimos ya Esos bichitos con guardia Que van apareciendo ahí Sin llamar mucho la atención Vínculo 10 Inflige 3 daño A un combatiente Enemigo Y 1 de daño Al líder Enemigo Un soldado 2-2 guardia En muchos casos Para mazo A general mesa Y si llegamos ya A ese vínculo Pues Mata algo Y pega un poquito A la cara Que Pegar a la cara 1-1 ¿Qué te parece Inipar? Que Para Para Torquens Esta carta Es muy muy buena Porque vas a alcanzar El vínculo Muy fácil Y le vas a sacar Todo el jugo Rapidísimo Pero claro A ver Es un 2-2 Con guardia Por dos O sea Para esto La chef Hace lo mismo Y más eficiente De protegerte a ti mismo Depende enteramente De que la juegas Con vínculo Si no la juegas Con vínculo Está por debajo De muchas otras Otras opciones Pero Aun así Es una opción Quizás el vínculo Es muy caro ¿No? Para el efecto No a ver Si juegas En un mazo De tokens El vínculo 10 No te estresa El único vínculo Que te tiene que Estresar Es el vínculo 15 Que había Del hechizo aquel Y cosas por el estilo En verdad Porque estos vínculos Los puedes conseguir Estúpidamente rápidos Pero Si es que claro Tendiendo otras opciones Yo creo que otras opciones Son mejores Pero claro Con vínculo Si le puedes sacar El partido rápidamente Y quieres utilizarlo Como contrabedida Para limpiar Un enemigo Y protegerte Del siguiente Pues este está bastante bien ¿A ti que te perses ahí? Históricamente Los dos guardias De fuerza Han jugado todos ¿Todos? ¿Todos? O sea Los dos Lo vieron Bueno Eso es un dato Curable Parece que con la chef A lo mejor No hace falta Pero Es que sigue Es tipo soldado Quizás Ah pero a War Que le importa Curarse uno O meterle daño A la cara A la oponente Meterle daño A la cara Daño 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 siempre Es eso No sé si Pasa que Hay un problema Que es Word De estar recibiendo Muchas cartas Y hay que llevar 40 Claro Ahí está el tema Lo que no ha pasado Como que no entra Que puede A no entrar Tenés la gata Tenés la ardilla El hechizo de dos se va Después está el uno Uno Que si tenés más Evo Se evoluciona Un token Si es que al final Eso Tiene razón Se dedica Le hechizo de dedica Otras legendarias Que quiere llevar Alrededor de eso O sea Faye Por suerte Porque así la gente Deja llevar Faye Y saca Tantas más malas Que Siempre la roba Sabes Si hay lugar Entra Porque me parece Suficientemente buena Pero Pero eso Necesita su lugar Joaquín Era un perrete Que también Era su lugar En la vida Un perro táctico Un perro táctico Mira que feliz Está Un perro y Un perro táctico Sí, sí, sí Y una bea Increíble Por 6, un 5 o 6 Con embestidas Con golpes Y tal Que nadie se lo esperaría Ahí con esa cara De buena gente Que tiene Como preludio Agrega dos perros de guerra Así que Agrega A sus colegas Perro a la mano Y como atajo dos Te da más Colegas perro a la mano O sea Un perro Que mata cosas Genera perros Es muy perro ¿Qué te parece Ni para el perro? A ver Como contramedida Pues no está mal Pero claro Estamos viendo Unos costes Muy, muy elevados Y los perros Que te proporcionan A la mano Como de verdad Le sacas partidos Cuando los juegas Con aumento de 6 Que no son Un aumento pequeño Que digamos Entonces No sé Me parece Que lo que decías Hay de que Hay 40 cartas En el mazo Y hay que saber ¿Qué te parece Si hay el perro? Perro táctico Está chulo Tío Yo no estoy animado A mí Aunque nunca lo use Simplemente para ver Cómo se ríe No, carta de arena En arena está bien En arena 5, 6, rule, rain Mata un bicho Siempre En arena buenísimo Y te da dos Dos bichos a la mano En arena es bueno En arena es tío Este tío Y puedes sobrevivir Que tienes 6 de culo Sí, sí La verdad es tío Como Mati sobreviva Cumpleo congreso Sí Llamada a la arma Bueno, mira Hechizo de uno que roba La carta Que le dio un infarto A todos Agrega de tu mazo A tu mano Al azar un combatiente De clase imperial De coste De coste 2 Gracias Gracias ¿Te imaginas Y pones de coste 0? De coste 2 o menos De coste 2 o menos Más o menos Más o menos Que no puede ser Qué dolido Vínculo 10 Agregados Con bandas diferentes Entre sí En vez de 1 Y resta 1 De su coste Ay, más fuerte Un momento 6 ¿Cuánto vamos? 6 6 6 Coge un tiranchina Haciendo los garbanzos Y ponte en la ventana Ya verás cómo dejan De pasar 6 Váyanse a dormir Es domingo Tantas mutuos, tío Madre mía A ver, pues Básicamente está muy bien Robamos Cartas de coste 2 Pero un mazo Así De bichita Para ti Viene muy bien Y encima con el vínculo No la robamos más barata Así que está bien Y que no robe Baelion Está bien También es bueno ¿Qué te parece, Niper? Es bueno para la salud De quien juega contra Baelion Sí No, y para la salud en general Sí A ver Esto básicamente Es otro soporte más Para poder robar En un mazo Que aproveche el vínculo De tokens Y esas cosas Que estamos viendo En esta expansión Hay muchos bichos Que apoyan esa mecánica Muchísimos Prácticamente toda la expansión Está alrededor De jugar Otra vez Agro Llenar mesa Con múltiples bichos Constantemente Y esta carta Pues sigue Esa misma mecánica Es de Que la juegas Por coste 1 Robas un bicho De coste 2 No está nada mal Incluso te ayuda A la curva En los turnos iniciales Si es que te ha salido mal El robo inicial Y después Con vínculo 10 Pues estás robando Dos por uno Y encima Restándoseles el coste Así que estás robando Dos bichos Que te van a costar Uno o menos Y eso Pues está muy jugoso En un mazo En el que Lo que quieres es Gastar lo menos Pps posibles Para jugar la mayor cantidad De bichos Al mismo tiempo ¿Qué te parece a ti Isai? A ver Es el reemplazo Directo De la Pongus Hace básicamente Lo mismo Solo que Busca de 2 pp ¿No? Básicamente Igual Reduce el coste Pero Es un poco Diferente Es peor Porque el otro Te puede buscar Cualquier cosa Y Al late Quieres tus costes caros No tus costes 2 Pero Está bien No sacas del mazo Es muy bueno Sacar del mazo Está bien Y nos vamos A Rurico Es una mecánica de robo Que cuesta 1 Siempre es bueno Siempre es bueno Rurico El cronobrujo 4x4x13 Carga mágica Resta 1 Del costo De esta carta Si esta carta Ha recibido 13 Vas a descarga mágica Restaura un punto de evolución Cuando la juguemos ¿Vale? Y ahora Viene lo importante Que es su evolución Invoca una copia De 4 combatientes Aliados Diferentes De sí Desturidos Durante esta partida Que no sean de clase neutral Dichos combatientes Evolucionan Su aspecto de evolución No se actuará Tenemos aquí una carta Que si queremos Muchas evoluciones En un turno Con él Tenemos 5 evoluciones En un turno Y así Si somos mazos de evoluciones Podemos hacer Todas las evoluciones En un solo turno Una carta Que puede también Sacar cartas De otra clase Dice no sea neutral Pero por ejemplo Cartas de otra clase Generadas Si que las sacaría Y podemos generar Unos cuerpos Muy fuertes Llenar una mesa Bastante grande ¿Qué te parece El cronobrujo Níger? A ver Este es el Sugardaddy De Isabel Y Importante Lo que has dicho De que no Tienen que ser Neutrales ¿Sabes lo que Significa eso? Que a Luna Le gusta Este Sugardaddy Puedes robar A este Sugardaddy Luna Y ponérselo Ella Y evolucionarlo El coste 13 Níger Le van a robar Sin comer Vale Pues entonces me acabas De joder Vale Vale Entonces nada Que verdad Que quería robarlo Con un Fíjate que retorcido Ahora Por supuesto Eso es lo que sea Destruir Robarlo Y evolucionarlo Que haría Que malote Estaría divertido No me lo vas a negar Pero Aparte Pero si Entonces si Entonces restamos Eso del cómputo Porque era una locura Que me había venido En si Si juegas un mazo De cargas mágicas 13 cargas Es algo Asequible Veíamos ahí A Kwon Que Era jugable Vale Que tenía los Shikigamis Que también Hacían La propia mecánica Mucho más sencilla Pero teniendo a Isabel Y cosas por el estilo Podemos pensar En reducirle el coste Bastante Y llegar a jugarlo Por coste cero Pero Claro Si lo juegas Incluso Sin ser Con 13 cargas mágicas También es jugable Porque seguiría siendo Un 4-4 Que si lo pagas Por 3 O por 2 O cosas por el estilo Podría llegar a jugarlo Y gastar un punto de evolución En él Tendríamos que ver A ver Cómo va La partida En ese sentido Y si puedes permitirte 13 cargas mágicas Pero Yo lo veo asequible En ese sentido Y el tema De que evolucionaran Muchos bichos Al mismo tiempo En ese mazo Podría ayudar Incluso A otras mecánicas Que tenemos Por ahí En Rúnico De evoluciones Que no se está viendo Mucho Porque tenemos Ahí a Manaria Y tenemos A el mazo Con Isabel Que muchas veces Es el propio De Manaria Pero Es una opción También Que se incorpora ¿A ti qué te parece Este tío Que puede invocar De todo? La comparación Directa es con Juan Creo Al final Juan Si estaba Con la mesa Juan tenías Torn Ventajas Pero Pegaba 4 6 con Si tenías El demonio 8 con Evo No iba muy lejos Mucha gente Leí que decía Pero no te carga la mano ¿Qué más te das? Ya no tenés ni run Y no tenés Juego con que jugar No hay Que cargas Cargas dioses Punto Porque no hay nada más En el de que Interese cargar tanto Y el abrazo El abrazo y dioses Lo único Sí, pero son costes bajos Eso va a estar cargado Si juegas esto Ya va a estar cargado Todo lo demás Y está cargado todo Obviamente Obviamente Lo único que te jode Es cargar otro de estos Pero Da igual La mesa que dejás De este es mucho más grande ¿No? Al final Incluso te puede llegar A meter los bichos Que han metido dioses Previamente Porque al eusnarte Salga uno Exactamente Los bichos de dioses De hecho el efecto Dice que no sean neutrales Solamente para que Pueda bajar los de dioses La verdad Porque los dragones de heavy Y los dragones Los dragones de dioses Son muy buenos Los chasai Los chasai Los chasai Los chasai Revivio Por ejemplo Buf Sí Si sacas el dragón El incandesciente O el mismo diose Sería muy bueno Sí Pero El gato es neutral El incandesciente Sí Sí Es neutral Sí Es bueno entonces Es mejor para él Claro No sale eso De hecho es bueno De hecho eso justifica más Llevar dioses De lo que pensaba Porque yo estaba pensando De Si a lo mejor No llevamos dioses Y llevamos esto Porque La justificación de dioses Para llevarlo Es que Mientras vos estás Haciendo a tu Isabel Algo caiga en mesa Exactamente Gratis Hacer esto por cero Vas a bajar La mesa entera Y jugando Te Isabel A la vez Pero claro Sacar los dragones De dioses Está bueno Entonces claro Ya te generáis La La discusión De Cómo está mejor Buildeado Pero sí Es otra cosa Que Es el coste Que has dedicado En el turno Para tener la mesa Totalmente llena Y evolucionada Te has salido por cero Y hay un punto de evolución ¿Pensáis que esta carta Puede justificar Llevar cartas Por ejemplo En el spellbook Que pidan como requisito Evoluciones? Sí A eso iba De hecho El hechizo de uno Para mí ya es Cores Llevarlo Porque Es muy bueno Y esto te lo activa gratis Exactamente Con solo Y si no lo Sacas Con tres se borró a una ¿No? Sí Entonces Con tres Con tres roba una Con cinco te cura Con cinco te cura Y con siete Los buffas Encima cuando llegas a los siete Que normalmente Cuando juegues a él Vas a llegar a siete Con este bicho Llega a los siete Son cinco Más dos mínimas Y Le metes el buffo A toda la mesa Por la dos Madre mía Y eso ya es una locura O sea Es una win Con por sí misma Mucha parte En alguna partida Sí Y poco más Para mí es jugable Muy jugable Me gusta Vamos a otra legendaria Vuelve los goles Golem depredador Fíjate Tiene nombre malote Tonto Va a predar ¿Qué hace? Golem Al comienzo el turno El oponente Resta atrás El costo de esta carta Si tu reserva En juego extra Más ¿Qué es lo de la reserva? Lo he puesto por aquí Aquí está Vale Pues Reserva Los amuletos Símbolos de tierra Con poder de reserva Que entran en juego Exilen los otros amuletos Símbolos de tierra Aliados En juego Después suman X a su reserva X es igual a la reserva De los amuletos Exiliados Cada vez que activa Reto de tierra Tu reserva En juego Diminuye en 1 Un efecto que se activa Con reto de tierra 2 Necesita una reserva Al menos 2 Para activarse Tras hacerlo La reserva Diminuirá en 2 Si la reserva De un amuleto Llega a 0 Dicho amuleto Es destruido Los símbolos de tierra Sin poder de reserva Tienen un valor De reserva De 1 Básicamente Ahora Los símbolos de tierra Antes no se podía Los ponía de 1 a 1 Pero ahora Se estaquean Y varios símbolos de tierra Se pueden poner Lo que le va subiendo El numerito ¿Vale? Entonces podemos tener Más símbolos de tierra En juego Podemos llegar a tener Muchos más que antes Antes tenemos El máximo de 5 Que son los huecos Ahora con esto Pues podemos llegar a tener Pues un montón Y ahora Cada vez que hace Combaten de enemigos Es destruido Durante tu turno Activa Uno de los siguientes Efectos En orden Así que Vaya Activar 3 efectos Por turno Él Destruye algo Así que ya activa 1 Con el primer efecto Rito de tierra Obtiene investida Así que tenemos Un 7 Rito de tierra Obtiene poder de guardia Y restaura Por completo La defensa de este combatiente Y Rito de tierra El tercer efecto Inflige 3 daños Líder enemigos Y restaura Defensa Actuidad Básicamente Esto es un bicho Que va bajando De coste Cada vez que jugamos Ritos de tierra Y llega un momento Que lo jugaremos Bastante barato Y vamos aprovechando Esos ritos de tierra Que ya tenemos jugados Para hacer cositas Y efectos Los efectos No están mal Y habrá que ver Si esta carta Se baja muy rápido O no Para ver si realmente Es bueno o no Rito de tierra Que ahora vais a ver Que tenemos más cartas ¿Qué te parece Mimper el gol en este? A ver El coste 9 No debería asustarnos Por el hecho De que si se juega Alrededor de ritos de tierra La reserva Va a estar elevada Porque Lo que han hecho Con la reserva Es Que todos los ritos de tierra En lugar de ocupar mesa Y que te puedan bloquear Pues están ocupando Un único hueco En la mesa Y se va atacando Todos los puntitos Ahí En ese sentido Pues está muy correcto Porque Tenemos esta Carta que se puede llegar A jugar Relativamente barata Si estamos dedicados A la mecánica Y ya solo al jugarlo De preludio Destruye un combatiente Así que activaría La primera de las habilidades Que eso es O tener en vestida O no se puede matar Una segunda Y eso le restablecería Toda la vida Haciendo que el trailer Haya sido gratis Para él Y teniendo guardia Para protegerte Siendo un 7-7 Ya el tercer rito de tierra Tendría que tener Otra fuente De matar a un bicho enemigo En la mano O que sea por efecto O lo que sea A final del turno Entonces En sí No está nada mal Se puede jugar Alrededor del rito de tierra Si es que se puede Llegar a jugar Alrededor del rito de tierra Porque hay muchas cosas Ahora mismo En En Rúnico Jugables Y esto es un arquetipo Que se está rescatando Exclusivamente para ahora Y le han cambiado Las mecánicas Para que se pueda Jugar ritos de tierra Pues Habrá que ver Si prioriza Rito de tierra Sobre lo que ya tenemos Pero Lo que hay ahora mismo En Rúnico En las demás Vertientes Está bastante bien Como para pensar En esas cosas Pero No está mal La carta Si se juega Alrededor de eso ¿A ti qué te parece El nuevo golem Es ahí? ¿Qué golem Es de mierda La descubro ¿Qué golem Es que no A ver Sí Por cero Un 7-7 Que mata un bicho Sale con Ruff Mata a otro Y se cura Genial Y se mata a otro De alguna otra forma Se trae a la cara ¿Ya está? ¿Gané? No No gané Entonces ¿Para qué mierda Querés? El golem de 5 Te ganaba solo Te lo carriaba La partida Literalmente No Este deja un bicho Muy grande Ya está Ya está Pasó Pasó Como esto Tolerancia Y le dijo Hola ¿Cómo está? No te preocupes Que vendrá Vendrá de nuevo El oricalco Bueno Viene más adelante Viene Lo primero es que La van a usar Y me voy a tener que quejar Igual que con el otro golem Que me parecía horrible Me parecía mejor Porque es igual Con lo horrible que era Lo van a usar y lo sabes Gato Bueno Gato mágico Por 4 1 1 Resta 1 De su costo Por cada una de las bases Número impar Que recibe carga mágica Pues tenemos 1 0 Porque una de las bases Número par Que recibe carga mágica Cuando va recibe carga mágica Pues va ganando Va alternando Entre restarse el costo Y ganando 1 1 1 Básicamente Y cuando ataca Robamos dos cartas Vale Así que Está muy bien Porque tiene investida Lo vamos a usar de remodel Y podemos llegar Incluso a tirarlo gratis Con una fuente de robo Bichito que es un ramo Al que puede ganar Bastante ataque Me parece Muy bueno El gato mágico Este ¿Qué te parece Ni para ti? Pues a ver Doraemon Está curioso Puede bajar Relativamente fácil Su coste Y aumentar su ataque Para que sea más eficiente En esa investida Que tiene Puede ser un bicho De investida Bastante decente Y que te está Proporcionando dos cartas De robo Que eso No está nada mal Nunca Eso es como Una Una face hand O Cosas por el estilo O sea Siendo una carta Que ya de por sí Por coste 4 Es un 1-1 Con investida Si lo jugaras Tal cual Sería más barato Que una face hand Tal cual jugada Lo que pasa es que la face hand También proporciona Carga mágica Al ser jugada Esa es la única diferencia Pero es que Los dos pueden bajar de coste Los dos pueden proporcionar Robo de cartas Y básicamente Es una face hand En forma de bicho Con investida Que si por algún caso Al llegar a sobrevivir Porque se estampa Contra luna O bicho Que tengan cero de ataque Pues puede ser reutilizable ¿Qué te parece A ti, Isai? Este gato mágico Tengo problemas Con el gato Porque sí Es una face hand Entre comillas Tiene un problema grave Que en realidad Cuesta 7 Porque se especula Claro, tienes que especula Una cada dos La primera sí La segunda no La tercera sí La cuesta no Después pega más Sí Pero lo que te importa Es bajarlo Después tiene que pegarlo Como no tenga No existe esta cara No robas, ¿no? No robas Entonces Es como que No me termina Con vencer Pero he robado Tartas Así que probablemente Estuve viendo Que se hacía Y me tiene sentido Es quitar el 1-3 El coven El que se lo roba Que es comida Para Isabel Sí Llevas esto Lo que dije En el último torneo Que yo el coven Desde que salió Isabel No lo jugué Bueno, está mejor Si lo jugás Es mejor Y si lo comes Es lo mismo Simplemente Por eso Si lo jugué Eso y que no tengo Los coven animados Así que si me sale Un gato animado Me animo al segundo Buen gatete Gran taumaturgo Costes 6 5-6 Preludio Si tu reserva En juego es 3 o más Restaura un punto de evolución Así Tramurato Ahora reserva atrás Evolución Activa rito de tierra Destruye un combatiente enemigo Destruye un bichito Rompiendo un rito Y sale el amigo El golem De oricalco Ahí que se había ido No, que está aquí Golem de oricalco Por 5-5-5 Última voluntad Invoca dos esencias de la tierra Agrega un golem de oricalco A tu mano Y cambia su costo A 7 Así que Con la evolución Sacamos este golem Que además Cuando muera Pues lo tendremos a coste 7 Y podremos usar El atajo Activa rito de tierra X Activa uno de estos efectos Al azar Invoca un golem de oricalco Agrega un rito de la verdad A tu mano Y inflige daño Al líder enemigo Activa este efecto X veces Y aquí igual al número De símbolo de tierra Que tengamos en juego Bueno, aquí ahora Número de De reserva ¿No? Pero vamos a hacer lo mismo Pues Carta Que nos da ese golem Estamos destruyendo algo Podemos llegar a recuperar Punto de evolución con él Costes 6 bastante potentes ¿Qué te parece, Nica? A ver Una cosa destacable Es que Lo que te pide Es chequear Que en reserva Tengas 3 No te los consumes Solo te los consumen Al evolucionar Así que No es una pérdida De recursos De la mecanica Cierto No los consume Su coste Es muy elevado Muy elevado Pero Lo que ganas Por ello Está bastante bien O sea Puedes recuperar Un punto de evolución Que lo vas a consumir Porque esto dicho Es para consumir El punto de evolución Sin eso No lo juego Y el punto de evolución Tienes un moricalco Que es un bicho Muy interesante Para esta mecanica Porque te va a dejar Muchos ritos de tierra Vas a tener La posibilidad De romperlos En un futuro No has tenido Que jugarlo tú Desde la mano Que era un problema Son 5 manás Que tienes que gastar En esto Vale Cuando se jugaba esto Era en los tiempos De la verna En el que jugar un bicho Por 5 Y que no hacía nada Pues podías Podías permitírtelo Ahora mismo Yo creo que no Pero es que aquí Estás metiendo Un 5 o 6 Que ha matado un bicho Al hacer esa evolución Gatando un ritos de tierra Solamente Y que puede Que te haya recuperado Un punto de evolución Y te deje caer Un 5 o 5 en la mesa O sea El cómputo Es muy bueno Todo por 6 Y un punto de evolución Que además El punto de evolución Es eso Que puede ser incluso gratis A mi me parece Estupendo Si se juega La mecánica esta De reservas Y ritos de tierra Porque el Oricalco Es uno de los mejores Bichos Que he tenido En el ritos de tierra Siempre Porque es la mejor Mecánica para hacer Daño a la cara Para generarte bichos Para generarte hechizos Que hagan daño Esos hechizos También proporcionan Otra carga mágica Si tienes alguna cosa Con carga mágica Que quieres aprovechar Pero lo que quieres Es pegar a la cara Con eso Así que Lo veo Lo veo correcto Es una forma Muy buena De jugar alrededor De los ritos de tierra Consiguiendo uno De los mejores bichos Que he tenido De esta clase De esa mecánica ¿Qué te parece ¿Qué te parece a ti, Zayn? Lo que estoy diciendo Isaac ¿Cómo se juega Al golem? Se juega al 5 Moría Y al 6 Jugabas Manaria Y el atajo Exactamente Y a rezar De que te tocara El 33% Y a rezar Que saca un poco Bolí Sí, exactamente Oricalco No es una de las mejores Cartas de Rai Que han sacado Es la mejor Bueno La segunda mejor La mejor Acabo de derrotar Pues tipis Pero sí La mejor Para ganar la partida ¿Qué hace? Te cicla muy rápido Los Terrain Que eso es buenísimo Pero no tiene ni idea de cómo Básicamente te caen todos de la mesa por un PP Y te da efectos buenos, ¿no? Sí, efectos buenos Los Meredith que te pegan un montón Y la de la cara directa que también está bien Pero Tiene un problema Es más lento Porque no cuesta 5, 6 y un Evo Que te lo puede dar gratis, sí Pero tenés que hacer Evo Igualmente Eso es un problema Porque cuando te vuelva la mano Va a volver de costa 7 en turno 7 O sea que sí o sí tenés que jugar algo No es un problema Tenés que jugar algo Ahora con lo de la reserva no vas a tener el problema De que solo tengas un hueco en la mesa Y tengas 7 PP Y a partir de ese momento no puedes jugar el Lorical Siempre vas a tener un hueco en donde descargar un poquito los PP Y bajar del aumento ese No, sí Eso a las personas normales no les pasaba igual Lo de tener 5 molitos en mesa O sea Son raros Lo hemos visto en Seattle Rara vez lo veía Ya estamos hablando en Seattle, venga Rara vez lo veía Así que Eso Pasa que, claro Si esta es la única forma que tenemos que ganar con el Raid Es un poco Es lo único que veo Porque Manare no está Al final funcionaba porque Manare existía Estaba una o dos Manare Te desinstalaba el juego Ahora tenemos de nuevo O sea, con el Golden Nuevo Entonces no ganamos Sí, con el Golden Nuevo ganamos Sí Pero está bien que vuelva Al final es eso Y por lo menos que se pueda jugar Otro del arquetipo este Está muerto Vamos a ver La Bruja Dinamita 3-3-3-3 Al comienzo del turno del oponente Si tu reserva en juego es 3 o más Inflige 2 de daño el líder Enemigo Si la ha jugado Y cuando le toque al rival Si tiene la reserva Me pega Y como preludio Invoca una esencia del planeta La esencia del planeta Es un símbolo de tierra Reserva 1 Esta carta no puede ser destruida Con efectos Ni puede ser elegida Para recibir efectos enemigos Se destruye Cuando reserva Llega a ser aquí Aquí ya te ponen Como van las esencias nuevas Que no se pueden destruir Solo por ti Y la Brujita Lo que hace es esto Y con la evolución Suma 1 a tu reserva en juego Pues Realmente te da una esencia Y luego te da otra reserva Es como si tienes los símbolos de tierra A todo el otro efecto de Que si tienes 3 stacks Ah Si tu reserva en el jueves Ah Pues es bastante bueno Al comienzo de turno oponente Si tu reserva Hay que cambiar Es de 3 o más Inflige de daño A todos los enemigos Ah Amigo Vale Entonces con la evolución Cambia también el efecto Vale Eso lo hace mejor Como no está mal Te pone bastante reserva La carta Puede hacer Bastante Puede hacer daño Puede Tiene esa pequeña área Con la evolución ¿Qué te parece Niper? A ver Todo lo que sea daño a la cara En mazos de ritos de tierra Es importante Porque Tu tienes que ganar A través de esos efectos De los ritos de tierra Y esta señorita Encima está Metiéndole munición En el cargador Al oricalco En caso de que Vayas a jugar con él También es una carta Que puedes jugar Para bajar El aumento Que tenías Del oricalco Que tenías previamente Y aumentar un poquito Eso De las esencias Del planeta Y demás Que todo Al fin y al cabo Son más municiones Para él Entonces En sí Es una carta Curiosa También tiene una limpieza Decente De mesa Porque la puedes jugar Evolucionarla Y el siguiente turno El rival Empieza con toda la mesa Reventada Eso también puede jugar En tu contra En caso de que El rival Lo que quiera Son huecos Pero bueno Tú no vas a ser Tan tonto De permitir esas cosas Entonces Sí Es una carta más Para esa mecánica De tener más ritos de tierra Otra fuente De conseguirlos Aún encima También te permite jugar Limpiando la mesa Recordemos que había un bicho Que se jugaba En la tienda Que era el único bicho Que se jugaba en la tienda Que era para limpiar La mesa del rival Y Y esta sería la versión Femenina de él En ese sentido ¿A ti qué te parece Sabía esta carta? Jugable Está bien Porque con un amuleto En mesa Ya Aunque tengas un stack Ya con ella Evo Haces el área Que a la cara Está bien Típico bicho Que te pone Soporte, ¿no? Para que puedas Funcionar el mazo Sí Que te pone cosas En el campo Para Para que puedas Activarla, ¿no? Sí Además Pega área Esos tritos de tierra Siempre he tenido bichitos Que hacían eso Que controlaban un poquito Además no gasta la reserva, ¿no? Si tu reserva Enjuegas tres o menos Pero no la gasta No, no la consume No la consume Eso es bastante bueno Tú si tienes un amuleto Y la juegas ahí Y la evolucionas Tienes los tres Tienes los tres Pues está bastante bien Está bastante bien La tienen que matar Me gusta Pues aquí tenemos otro golem Los golem no veas, ¿eh? Los golem en eco Mucho golem Golem glaciar Costa 10 Qué carta de coste 10 Con atajo 6-6 Guardia Este combatiente No puede ser elegido Para recibir afecta Wow, qué poderoso Con preludio Invoca a su hermano Así Tiene ahí Tres golems Glaciares Gigantes Que no puede ser elegido Para recibir afecta Es gracioso ver la mesa Con los tres golems ahí, ¿no? Parece De fútbol americano Sabes que están ahí ¡Wow! No vas a pasar No pasas Eh... Atajo dos Ay, qué bueno Uy, cinco pesos Dice Para encontrar una moneda En la calle Mirá De verdad Atajo dos Roba una carta Rito de tierra Roba dos cartas En vez de una Una apuesta Con... Con... Por dos Robamos una carta Pero como en este mazo Vamos a tener Muchos ritos de tierra Pues por dos Estamos robando una Y... No está nada mal Así que Por dos Robar dos Creo que es bueno Me agarré simplemente eso Por dos robar dos Creper, Cineper Los super golems Siempre que la reserva La puedas volver a poner Al ritmo que quieres Para otras cartas Es muy buena Es una forma de robar Por dos cartas Dos cartas Eh... No está nada mal Que si no tienes un ritmo De tierra previamente Pues sí Te puede picar Porque por dos O uno En esta clase Pues como que no Sí, un poco malo Aún así Podría llegar a darse el caso En que el que sí Y como combatiente Me parece una locura O sea... Por... Sí, por diez Estás poniendo Un muro triple De seis seis Con guardia Que no pueden ser Tarjetados por hechizos Muy bien Hay un hechizo de coste uno Que no era guardia Adelante Además que se pueden matar Tampoco es tan difícil Sí, sí También pueden morir Por daños en área Pueden morir por golpes letales Pueden morir por muchas cosas O sea... ¿Qué te parece? Es un hechizo de coste dos Con opciones de ser un combatiente Y en arena Pinta muy bien ¿Qué te parece el design? El otro volante El mejorcito De la expansión La verdad El atajo Bueno, de base Atajo de oro una carta Que Isabel es una Carta Sí Isabel es una carta Esto es un bicho de rune O sea que se puede comer Con Isabel O jugarse como hechizo Que es lo que más Aprecia ese D ¿Siente? Y no sería Y no sería tan raro Matar algún Algunos ritos de tierra De hecho Vamos a meter Uno o dos De estos seguramente O sea si llevabas El hechizo que le da Uno de vida a tus bichos Y robas una Verdad lo llevaban eso Esto es Estos vas a robar Y encima te sirve Para comer Si no lo querés Comer tu moto 8 ¿Eso puede justificar Llegar a matar Algunos bichitos De rito de tierra En Spellbus Como se ha hecho Alguna vez? De hecho hay uno Que es un atajo También Que te pone un rito Y hacia algo más creo Otro golem Para balear Muchos goles Muchos goles Muchos goles Que Se puede llevar Así como una mini Una mini Más o menos Sí Como son bichos También normalmente Los que ponen los ritos Siempre es comida también Interesante eso Para Isabel Esto es brutal En ese sentido Porque siempre es una forma De robar cartas Con los mismos costes De cartas Que veíamos Que no lo aprovechabas Muchas veces Y lo que dices Hay De que es comida Para Isabel Sí Isabel se lo come Todo Una vez has jugado uno El resto Puedes dedicarlos A dárselos de comer Vamos a ver la siguiente Otro hechizo Conjuro de repulsión Inflige 3 daño En combate En enemigo Al azar Tu líder Obtiene la habilidad El próximo daño Que reciba Se reducirá A cero Así que tenemos aquí Un hechizo Que nos va A proteger Del siguiente daño Viene muy bien Contra esos mazos Que hacen mucho daño En un solo turno Aunque Siempre suelen tener Opciones Para hacer poquito daño Y luego te meten El daño gordo Pero bueno Ahí está Un pequeño escudo Que además sirve de removar ¿Qué te parece? Mi perece Pues que esto A Belformet No le gusta Porque básicamente A Belformet Le partes por la mitad Y De cara De cara Enfrentarte A cualquier cosa Que no sea Tokens O Malabunda de bichos O Fuentes de múltiples daños Esta carta Te puede salvar Incluso contra ellos Te puede reducir El daño Lo justo Para sobrevivir Y es otro hechizo Más diferente También Para jugar ahí Con Isabel Si es Otro hechizo Diferente ¿Qué te parece a ti Isabel Este hechizo Del escudito? No sé Que se fumó El que hizo esta carta Pero Pero gracias Un poco Le pide A Antimagnacero ¿Verdad? O esto Alce Y no te puedes De poner mal Sí Típica carta Que te pone Un escudito Y es barato Es que No tiene sentido Por 2 pp Meterte un escudo Muy barato Que es normal Que cuesta 5 O un evo A dimensionarlo apartes A dimensionarlo apartes Es que es muy Además Al ser enemigo de la zar Lo puedes tirar Sin bicho Un enemigo Que es buenísimo Solo por defecto De escudo Exacto También Estaba la De Un hechizo de oro Que Metió un escudo De Menos 2 de daño De hechizos A tu cara Que era Decente Te eché a da uno Esto es General Básicamente Yo veo 2 En run Y llevas 2 De esto Tranquilamente Encima Hechizo barato Hechizo nuevo Hay lugar en run Porque no hay run Ni Ni libro Ahora ¿Sabes? Mata cosa Encima Gratis Mejor que el libro En ese sentido De poder Reaccionar a la mesa De rival Aunque Bailan Te puede bloquear El escudo Al final Pero te lo tiene Que bloquear Ya molestas Ya pero Bailan La forma de quitarte El escudo Este es con El propio Bailan Tirando algún hechizo Tirando algún hechizo I.O es una carta Para la cara también I.O Para la cara también Pueden ir con I.O I.O se lleva Por justamente Los escudos Pero este tipo De cartas Hacen que tengas Que hacerlo Si no puedes hacerlo Te fastidio A ver Si te matan Por sobre el escudo Jodete Pero estamos hablando De que son mazos En los que Van justitos Yo lo veo bien Yo lo veo bien Yo lo veo bien Yo lo veo bien Porque habrá turnos Que no te lo pueda romper Y se fastidio Y antes Siempre te iba a pegar Incluso contra otro Mingo Rúnico Lo mismo Hechizo y salvar También Cosa Me parece muy buena Pedazo de hechizo Vamos Guarda Ah no me damos Ah bronce Guarda de los Tomas prohibidos Por 4 en 3 4 Rito de tierra Infrígete de daño A un enemigo Rito de combatientes Y como fragmento Fragmento 1 Símbolo de tierra Reserva 1 Este monito no puede ser Destruido con efecto Y puede ser elegido Para recibir Y si sale el tablero Roba una carta Tal en la que Como fragmento 1 Matamos El símbolo de tierra Y luego Como su efecto De tierra Jugaba son 3 de daño ¿Qué te parece? Me parece Otra fuente más De daño a la cara Con el mazo De ritos de tierra Es otra Otra acción más De hacer daño Encima Son 3 de daño Que eso no está nada mal Daño impar Un potenciado Con un ritos de tierra Que no quieras gastar Con otra cosa O que no tengas Otra cosa para gastarlo Y si la juegas Como fragmento Encima Es un fragmento de 1 Que te puede ayudar Con las sinergias Que vimos antes De La juegas a esto Tienes otra para generar Otro ritos de tierra Porque ya tenías uno Etc Y esto No te requiere Que tengas un ritos de tierra Pero obviamente El propio Símbolo de tierra Que pone Ya es suficiente O sea No está mal Y A última El ritos de tierra Que te has puesto en la mesa Es un robo Sí Cuando se rompe Robará ¿A ti qué te parece Sanita carta? Sé que dije Que es mucho golem Pero esto antes Era un golem Esto antes era un golem Esto antes era un golem Es verdad Creo que sí Yo era muy fan Del golem Pues ha crecido bien Sí Ha crecido Se ha desarrollado el golem Sí A ver El golem Al final Tiene el mismo efecto En vez de un 4-3 Un 3-4 Que por lo general es mejor El mismo efecto de fanfare Que es R-3 O cualquier cosa Y encima tiene un ¿Cómo se llama? Fragmento Sí Buenísimo La verdad Un poco más Para este arquetipo Sí Si al final te va a dar Una carta Está muy bien Hechicero de la archilla Guarda un 2-2 Guardia Preludio Invoca una esencia Del planeta Y evolución Agrega una magia Amplificadora A tu mano Que vuelve Arrotado Y la tenemos aquí La magia amplificadora Inflige 1 de daño Un combate de enemigo Rito de tierra 2 Inflige 4 de daño En vez de 1 Roba 2 Cartas Sí Está muy bien Tiene guardia Lo que yo decía De bichitos con guardia Ahí van apareciendo Y encima pues tenemos La esencia del planeta Y la magia amplificadora Como un hechizo Inclive en Rito de tierra Que ayuda muchísimo A ciclar Mientras eliminamos Cositas ¿Qué te parece Esta carta Aníbal? A ver No sé Si la gente Dedicará el punto De evolución A ella Porque la magia amplificadora Es un hechizo brutal Todos lo conocemos Hacen mucho daño A la mesa Te permite robar mucho Aprovechar los ritos de tierra En early De una forma muy eficiente Y ella Pues entonces Junto con el hechizo Pues estaríamos pegando De 4 con ella Y 4 con el hechizo Robando 2 cartas Por un punto de evolución En sí Parece worth it Pero habría que verse En la situación Y a ver Primero a ver Si se puede jugar Este arquetipo Y segundo Que en la situación A ver si te sale rentable Y gastar un punto de evolución En ella En sí Pues parece otra adición Necesaria Para este arquetipo De la rito de tierra Pero No sé hasta qué punto Pues se dedicaría La evolución a ella A mí me parece Que está correcta Correcta tirando a bien Porque tiene guardia más ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti? Me ponía triste Que rotara La augmentation Puede ser la mejor Carta de raid De la historia Esto no es Un suplente Me explico por qué Antes tenías 3 augmentation Hagas lo que hagas Ahora tenés Los que le Debo a esta tipa Exactamente Lo van a hacer Lo más probable Es que no sean 3 No Uno Uno Y como muchísimo Dos Entonces Y después Lo que decía Nipper Que es bueno Para ciclar En early Ahora hasta turno 4 O 5 No la tenés Claro Es muy diferente Es muy diferente No es lo mismo No es lo mismo Es peor Objetivamente Peor Por otra parte El bicho es bueno Obviamente un 2-2 Que te pone un amuleto Encima tiene un buen efecto Debo Hemos jugado 2-2 Vanilla Que te pone un amuleto No vamos por este Que encima tiene guardia Y si Esto se va a jugar también Contra cartacor Igual que el El ex-golem Madero Vamos a ver la siguiente Hablando de Ah mira Manaria Candelabro de Manaria Por 2-2-2 De Manaria Preludio Si hay 21 o más cartas En tu mazo Exilia 2 cartas De tu mazo Al azar Si hay 20 o menos Otro combatiente De aliado Puede evolucionar Sin usar puntos De evolución Carta sencillita Que sirve para exiliar Así que si llevamos Esas cartas De manera perfecto Y ayuda mucho Porque en esos mazos Gastar la evolución Costaba No quiero gastar la evolución En esta Pues la quiero usar En la otra Pues con este Candelabro Podemos solucionar Ese problema Que te parece Niper la carta Un Candelabro La carta Como tú mismo Has dicho Es una forma más De llegar A las 20 cartas Que necesitas Y Una vez llegues a ellas Pues pues Justificar más Las evoluciones a Grea A Anne Y todo más Sin perder recursos De verdad Su coste reducido Te permite jugar Tranquilamente alrededor De ellas En ese sentido El tema es Que hemos visto Ya otras cartas De este arquetipo De Manaria De quitar Tema Mazo Que aunque Algunas eran Incluso hasta legendarias Pues no llegaron A entrar Porque Ahora mismo Está bastante copado Manaria Ahora que se ha ido Rooney Y que se ha ido El libro Y tal Pues Los que jugarán Con el libro En grandes cantidades Pues a lo mejor Se encuentra el sitio Para estas cartas Pero No sé No sé hasta qué punto Podríamos decir Que esta carta Entre sí o sí O así Tiene una función Que como tú mismo Has dicho Es una forma De despreocuparte De los puntos de evolución ¿A ti qué te pareces ¿A ti qué te pareces ahí? En el candelabro ¿A ti te convence? No era tan difícil Hacer una carta Mejor que la Que la otra La legendaria La legendaria La legendaria Está muy mala Buah Qué buena No puedo usar Por tres Ni una Se usa La carta No sirve Ni siquiera con Salió Isabel Y no se juega Que tiene Si veje directa No Ni así No Esto es mejor Y ni siquiera sé Si se va a jugar Si esto es mejor Que esa carta De luego O sea La otra Si se usa Porque por dos Una carta Que te quita dos Esto hace lo mismo Y encima tiene Efecto mejor De repente o menos Igual Dicho esto No sé si se jugará esto Porque Sabiendo el valor Que tiene el hechizo De siete Recuperar Evo Que es bastante grande Pero claro Esto es Para lo que se usa El Evo extra Es para vos En turno siete Tirar Grea Evo Doble hechizo De manaria Con esto no podés Porque tenés que gastar Dos pp No me consta Que se pueda Jugar ¿Sabes? Esto serviría Para turnos Anteriores ¿No? Por ejemplo Tirar esto Grea Evolucionarla sin gastar Si Hacerlo al seis O sea Hacerlo al seis Guardando un Evo O sea Gastando el Evo gratis Al seis Y al siete Usar el Evo Que te ahorraste Ahí sí Pero Por fuera de eso No lo sé Sinceramente Por cómo va cambiando El tema Isabel es tan importante Sí Iba a seguir siendo importante Me parece No sé Al final Esto igual es un bicho Así que Quizás Puede que sea Esto lo ve más que nada Para turnos cinco Por ejemplo Con Grea Sí Para esos típicos turnos Que No gastas la Evo Pero Te quedaría bien En curva O lo que sea ¿No? Y ya te quedarían dos pp restantes Para poder jugar Después de todo el combo Porque claro Tú juegas a este bicho Le proporcionas la evolución gratis Y después está la recuperación De pp de Grea Con Grea me gusta Ahí está el tema O incluso con Anne Pues puedes jugar una Anne Sin gastar puntos de evolución Con ella Para la cura Y el daño Vamos a ver Ráfaga de piedras Venga Vamos a crear piedras Por uno Hechizo de uno Inflige de daño Un combatiente enemigo Que invoca Una esencia del planeta Mira aquí ya tenemos Un hechizo de uno Que invoca una esencia del planeta Si tu reserva en juego Es tres O más antes de jugar Esta carta Inflige cinco de daño En vez de dos Pues nada mal Un remover baratito Hechizo baratito Que nos da una esencia del planeta Baratito Al baratito Y si tenemos más esencia Más daño ¿Qué te parece Nipar? Pues obviamente Se encierra En el arquetipo De los ritos de tierra Que no consume ritos de tierra Es muy importante Porque estamos viendo De que la marca De tres ritos de tierra O de la reserva de tres Es esencial Para la activación De muchas cosas importantes Y si llegas a ese cupo Pues entonces Estás teniendo Por uno Cinco de daño A un bicho Y eso está muy bien Sobre todo Teniendo en cuenta Que no es aleatorio Muy bien Entonces Estás tú Tarjeteando a alguien Con cinco de daño Que eso Recordemos que había cartas De coste dos Que hacían eso Pero sin elegirlo tú Entonces En ese sentido Si cumple las condiciones Es mucho mejor Tienes que estar En el arquetipo Y todo está reseteado Para ello ¿A ti qué te parece Si hay Una ráfaga esta de piedra? Está bien Al final por uno Da un bicho Sigil Está bien El efecto de cinco Es un poco menos Al final Es solamente hacer más daño Y al final Es eso Un hechizo nuevo Sí Barato Nuevo Que hace sin arca Con Con el otro golem No está mal Es jugable Al final Si juegas Air Raid Vas a jugar esto Y Aparte de las cienes Que con Isabel Interesante eso Un poco más Bueno pues Llegamos ya a la clase Dragón Con el Gran dragón Como no puede ser Momento moto nueve Sí Sí Y Niche también Como una moto Realmente Tenemos el Tres cinco Con Tiene muchas cosas Cada vez que este Combatiente ataca Inflige sin que daño A todos los combatientes Enemigos Y tiene más cinco Más cero Hasta el final De tu turno Si hay tres o menos Cartas en tu mano Si incluye esta carta Evoluciona Y roba dos cartas Sabéis como en el anime Y además Importante Muy importante También como atajo tres Sigue para rampear Un ram de tres pp Ram de tres pp Ram de tres pp En forma de dragón Super chulo Carta Que evidentemente Viene muy bien Como un ram Rampeo Por tres pp Bueno Está bien Y luego el bicho No está mal Si evoluciona Gratis Es muy bueno Si puede Llegar Es muy bueno No limpia mal La mesa Y Se queda con un buen ataque Luego se puede Combinar con un hechizo Que aún Va por ahí Que lo acepto Todavía mejor Pero bueno Podemos decir Que es una carta Que nos permite Rampear Y si podemos Jugar el dragon Eni Es un buen bicho ¿Qué te parece a ti Nipper? A ver Me parece curioso Porque con todo El soporte que le han dado Ahora mismo A dracónico Para El mazo de buffos La legendaria Esa que vino También Que tiene golpe letal Que te deja la moneta Después Esta carta No va con esa mecánica Porque Esto Tu normalmente No te quieres quedar Con tres cartas o menos Entonces Es difícil Activar la evolución Pero Jugándolo como combatiente En si De coste siete Es una bestia Es alguien Que si lo logras Evolucionar tu mismo Es un Ocho de ataque Que limpia Toda la mesa Haciendo cinco daños A todo dios Y Sabe tu rival Que tiene que matarlo En siete turnos Porque si no Después se va a comer De ocho la cara Y Como atajo De Para rampear Es necesario Tener varias Más opciones De rampeo Porque Van roteando Van rotando Y Alguna Pues hace falta Recuperarla En otra forma En ese sentido Coste tres El atajo este Pues Estaría sustituyendo Al hechizo dual Pero sin la posibilidad De ser un hechizo dual Así que Es inferior Pero bueno Es una opción Más de rampeos Que nunca le viene mal A Dracónico ¿A ti que te pareces ahí? El Ignis Dragon Que buen ram De tres mil quinientos Un gran resumen Buena carga Para Fenix Igualmente Si En Fenix Todo cobra mejor importancia Coste siete más Más un rampeo Es lo que necesita Fenix El efecto no está mal Al final Si puedes Pero que A ver El El efecto De Evo gratis Y Si lo puedes Ya provocar Bueno Pero un poco más Atajo tres Rampeo Querían forzar Que así ¿No? Si Si Dragonera asoladora Porta un 1-1-1 Con guardia Si la defensa De este combatiente Trauma Puede evolucionar Sin usar punto de evolución Evolución Los combatientes De clase dracónico De tu mazo Ganan más uno Más uno Inflige X de daño A un combatiente Enemigo X igual A la defensa De este combatiente Así Con su Carta para bufo Carta que Puede evolucionar Sin usar punto de evolución Así que puede ser suavidad Sin usar punto de evolución Realmente Aunque gastamos La evolución del turno Va a bufar Todo nuestro mazo No solo la vida También el ataque Y luego ella Pues Pegar un Golpe fuerte Si está muy Bufada A un bichito De la mesa Y además Tiene guardia Así que Bufarle la vida A este bicho Está muy bien Porque Va a ser un guardia Baratito Con bastante vida ¿Qué te parece mejor Esta carta? Pues siguiendo con lo que decía De la carta anterior Esta carta sigue con la mecánica Que no he estado potenciando Tanto últimamente Y que no hemos visto en torneos Entonces Seguir dando potencia a eso Mientras estás intentando Cambiarlo a que Pasen las más clases Es un movimiento lógico Para que se juegue El mazo de bufos Ella como combatiente Al evolucionarla Ya de por sí Es buena Aunque no tenga ningún bufo Porque Está pegando de 3 Mientras ella es un 3-3 Simplemente Aunque no te vuela Ni un solo bufo Pega de 3 a un bicho Y ya puede pegar de 3 a otro Y tiene guardia Vale Todo eso se ha dicho Lo importante En esta Claro está Es que le puedes meter Dos bufos Como la mayoría De las cartas De este mazo Si tienen dos bufos puestos Ganan cosas extra En este sentido Esto la cosa que gana Es para evoluciones posteriores Es otra forma De bufar a todo el mazo Pero cumple requisitos De evolucionarla a ella Cosa que le resta Un poquito más de importancia Comparado con otras cartas Que simplemente es jugarla Y pues dan cosas Entonces No sé yo hasta qué punto Porque A ver si Lo bueno es que tiene guardia Y es un guardián De coste muy reducido Que puede crecer Y hacer crecer al mazo Y limpiar Pero claro El hecho de que tengas Que evolucionarla Para que aplique La mecánica del mazo Como que no me gusta La verdad es que la gran es así ¿A ti qué te parece esa La dragónera azuladora? Vamos Le gusta forzar Que tipo Me cago en la puta Le encanta Tres le dieron Tres bufos le dieron Tres bufos le dieron Por la duda Está bien Si Si bufos se juega La jugamos Si no no Por ahora se viene No jugando tres pasiones Así que bueno Con guardia pasaba Igual es que Son cabezones Ya me molesta Ya me molesta Otra vez volvemos Lo mismo a los guardia Si si es lo mismo Que pesados son Dragón de la gema Mira que bonito Un 1 a 1 Por 1 Ya está Pero Si furia se ha activado Agrega a tu mazo al azar Una copia de un combatente aliado Con costo original De 7 o más Destruido De nuestra partida Dicho combatente Obtiene poder De investigar Ya sabéis Cuando Giros Le mataba a mi dragón Sacaba el dragón de la gema Y lo recuperaba Pues Másicamente recuperamos Un combatiente con el 7 Que está bien Y estamos pagando uno Para furia Pues No está mal No es como robar una carga Pero Incluso mejor Algunos mazos ¿Qué te parece a ti Esta cardónica? A ver Como Combatiente pre furia Es Bastante ignorable Para la clase en la que está A mi parecer Porque No No hace cosas Como las que tú Estarías buscando En esto Que es O rampear O robar O En este caso Lo único que es Es un bicho 1-1 Sin habilidades Hasta que tienes furia Si juegas alrededor De Indies Dragon Si Tienes El Indies Dragon Lo juegas en turno 7 En turno 8 Juegas el dragón de las gemas Y otro Indies Dragon Estás encerrándote En esas cosas Estás encerrándote En jugar a partir De turno 7 Bichos gordísimos Y Imagínate Que te mete en la mano Un bicho Que no cueste 7 Porque haya muerto De otra forma Pues Ahí Te está liando Te la está liando Entonces No sé No sé No me No me convence Este bicho A ver Si es una forma De fabricarte un bicho Si tienes el Fénix De alguna manera Pues Se le puede sacar Muchos partidos Pero No sé Me deja un poquito frío No le gusta el dragón ¿Y a ti qué te parece Sahin? Lo que es En Fénix Y poco más Realmente Incluso en Fénix Es un poco Me Porque al final Es random ¿No? Sí A ver Te roban De tu más De tu más De tu más Te tiene que haber muerto Si tiene que haberse Destruido Sí Si tu más destruido A ver si solo te ha destruido uno Creo que hay mejores cartas En Fénix Como para llevar esto Para reciclar ¿No? Sí Esto es como un robar uno Un poco más Específico ¿No? Sí Para que querrías otro Yo qué sé Otro Gandabosa Otro Bahamut ¿Sabes? Pudiendo Tener Lo más probable es que tengas otro Bahamut Otro Gandabosa Esto sirve para Creerte giro en el anime Jugarlo Y vuelve a jugar Y vuelve a jugar Y ya está Para hacerte la fantasía A ver Una opción Que se le puede buscar Es que Es una forma De reducir la cantidad De cartas En el mazo Y ya está Si tienes tres copias De este Es como si tu más Tuviera 37 cartas En la teoría no Porque te revive Si te robara el decto Ya Pero En lugar de robarte Este te podrías robar Otra copia De la carta Que te has destruido No sé A ver No está mal Pero Habrá que probarla Pero No sé Si me hace la pena A mí no me lo parece A mí no Rugido perforante Mira Si os gusta Any Dragon Pues más cartas Un combatiente aliado Obtiene poder de embestida Y la habilidad Cada vez que este combatiente Ataca a un combatiente enemigo Inflige aquí de daño Al líder enemigo Es igual a la mitad Del ataque De este combatiente Redondeando hacia arriba Si eliges Es un combatiente aliado De costo 7 o más El próximo daño Que reciba Se le queda a 0 Aquí hay una parte Que te pone Any Dragon Ahí Para que te sepas Le pone esto Any Dragon Y hace más dañito Y no le hacen daño Pues Una carta Que nos da más capacidad De daño Aprovechando Bichos muy grandes Les da embestida Si no las tienen Y Encima pueden sobrevivir ¿Qué te parece Anyperezo? Pues ¿Quieres jugar Any Dragon En turno 9? Y que pega a la cara Un poquito Esta es tu carta Para lo demás Pues Si quieres otros bichos Que también puedan pegar A la cara O que puedan pegar Dos veces a la cara La segunda Más pequeñita Imagínate que tienes Un Gandagoza Con Fénix Y le pones esta carta Pues sería el daño Que tiene Gandagoza Más la mitad De ese daño Es gracioso Fuera de esas cosas Pues no sé En verdad Es que darle embestida A esos bichos Ya Muchos de ellos O vienen con embestida O pueden ser evolucionados O El hecho El hecho es eso De que tenga La capacidad De hacer un poquito Más de daño A la cara Pues coste dos Y ese poquito Pues Como es la mitad Pues Si es un bicho De nueve Pues estaría Esperándole cuatro En la cara Gratis Bueno Gratis Por dos No es un mal precio En verdad ¿A ti qué te parece Sain? El rugido perforante Me parece inútil Sinceramente Porque Estás traduciendo Básicamente A dos pp Tres Cuatro daños Vale la pena Por dos pp Tres cuatro daños Porque sí Porque Sobrevive el bicho Dicen Gandagoza En Fenix Pero Gandagoza Pega cuatro Nada más Por hacer doce Nada más No Y además Sería más Tres Dicen Porque Es que El Gandagoza Solamente Es con Fenix Y con Indy Dragon No puedes Jugar Solamente Con Fenix Hace cuatro ¿No? En Indy Dragon Que sería Ocho entre dos Cuatro ¿No? Cuatro daños Y sobrevive No Y el Indy Dragon ¡Uh! Es como la Yo creo que Estas son Por si quieres Jugar como Quiero 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 Te metes Este Te metes La otra Y Gandagoza Con doble rugido Sí, claro No sé A ver No está mal Tener una carta Que pueda Pueda hacer cosas Está para Combo un poquito Más loco No se nos ocurra Como eso Que os he dicho De Gandagoza Con doble rugido No, de Gandagoza Con doble de estos Serían dos Galagozas Sí Totalmente Y si tienes El Fenix Esta carta Te cuesta Uno Vamos a ver La siguiente Espíritu del Océano Un uno Uno Con guardia Exila un combate enemigo Con equio menos defensa X igual a la defensa De este combatiente Si eques Cuatro menos Así que este Combatiente Con una carta Que se beneficia De La mafia Ella no bufa Eso hay que tenerlo en cuenta Ella no bufa Pero puede llegar A exiliar cosas Muy grandes Si está muy bufada ¿Qué te parece Ni para esto? Tiene guardia Para el mazo de bufos Esta carta Es buenísima Porque es muy fácil Bufarlos A ver Llegar a tres A dos bufos Es lo esencial Sí Pero esta señorita Con tres bufos No Con cuatro bufos Ella sigue Estando en la mesa Haciendo un guardián Y ha exilado a dos bichos Y es muy barato Sí Y es que cuesta uno O sea Es un uno a uno Que está muy bien Vale que Tiene que estar bufada Si o si o si no Se exilia ella solita Pero Que incluso Lo puedes utilizar Como contramedida Para exiliar a otro bicho Y como si fuera un hechizo Que se exila el final del turno Bueno Una pena Pero Es una carta de exilio Que encima La puedes configurar tú A medida que van pasando La partida Con lo que te toque Ahora que tenemos La legendaria De dragones Que te va bufando Las cartas en la mano No solo las que están En el mazo Pues es una opción También bastante interesante Una edición más Para ese mazo No sé si va a poder Hacer que aparezca Un dracónico En estas cosas Pero Es una carta Que no hay que menospreciar Está muy bien Está muy bien ¿A ti qué te pareces ahí En el espíritu del océano? A ver Me gustó En principio Pero Es A ver Es un remodel por uno Pero Justamente Al que más le falta Robo Es al dragón Es el mazo Y necesita Remodel barato Necesita ganar Pero Está bien La carta En sí Bueno Ahora tienes Inidragon Inidragon Roba cartas Inidragon No pasa nada Robaremos A partir de turno 7 Claro No tío Trampea Como tú Inidragon Si es que No te termina De gustar La carta Está bien ¿No? A mí una carta Me gusta La verdad Y ya sé Lo que estará diciendo Alguno ¿Puedo ir a ilustración Hiper? No También Pero La carta en sí Es muy buena Sí Me gusta también Lo único que tienes que procurar Es que Que sea cargada Antes de llegarte a la mano Si no Pues Te queda limitada A como esté cargada Vale Otro dragoncito Dragón sabio de hielo Un 5-5 Un 5-5 Preludio activado De los siguientes efectos Al azar Ganar 1-1-1 y guardia Curarte a 3 Hacer 5 daño Combate de enemigos al azar 5 Wow O robar una carta Si furia es activado Activa 3 efectos Así que podemos tener aquí Un dragón que O puede ganar guardia Que no está mal Te puede curar Hacer daño Todo depende del RNG Con 3 efectos Creo que puede estar Bastante bien pagado Pero no sé si La carta es suficientemente buena Porque No mete ninguna De las sinergias Que estamos hablando ¿Qué te parece Ni perezo aquí Un dragón este? Odio el RNG De 25% Lo odio Lo odio Y encima Te estoy diciendo Que es al azar Por lo tanto Puede repetirse El mismo Efecto que no querías Que pasara Imagínate Lo juegas Y no hay bichos En la mesa del rival Y haces 5 veces daño Al aire O tienes la mano llena Cosa que es imparable Tal y como son las cosas Pero bueno Imagínate el caso Y te robas 3 veces carta En lugar de limpiar la mesa O le pones 3 veces guardia Y más uno O te curas 3 veces a la cara Líder de 3 Y estás a 20 de ida A mí una carta Que son tan aleatorias Y con tantas opciones Que todas son aleatorias No me ha llegado Esto al final Que no se Acaba jugando ¿Qué te parece A ti? Es que además Ninguna de las condiciones Te proporciona daño a la cara Sí ¿Qué te parece A ti? A ti? El dragón este Encima parece Funcionar La carta Pero inútil En un deck De verdad ¿Sabes? O sea Tiene efectos generales Buenos Pero Ninguno hace nada Realmente Sí Al ser random No me quiero repetir Pero ¿Carta arena? Carta arena Carta arena Yo sentenciaba En arena De hecho está bien En arena está muy guay Sí En arena es brutal Eso de robar cartas Curarte Que increíble La diferencia Que hay A la que Menos Pero Además Están viendo Bueno pues aquí tenemos Novedad hechizo Llamarada del cabalga dragones Destruir los combatientes enemigos Con siete o menos De defensa Así que destruir bastantes cosas Inflige equidad De daño El líder enemigo X Es igual al número De combatientes enemigos Destruidos por esta carta Removal caro Coste siete Eso sí Puede destruir Normalmente todo O Si no destruye todo Puede tener un problema gordo Porque se va a quedar algo vivo Muy grande Y luego hace un poquito de daño A la cara Una carta extraña No sé Creo que Es un hechizo bastante caro ¿Qué te parece a ti esto? El removal este Es un removal muy caro Muy muy caro En fénix No es tan caro Para lo que hace Si en fénix Puede ser curioso Y como removal Con función de hacer daño a la cara Está curioso O sea Tú puedes Preparar la mesa Para que todo lo mate Este hechizo Y que A lo mejor Le pegas hasta de cinco A la cara del rival Mientras tú Sigues pegando con tus bichos Abres hueco Para que tus bichos peguen Y le has hecho daño con eso Más todo lo que pegas tú O sea Está bien A ver Si obviamente El mazo del rival También se buffa Pues tendrás tú Que picarles un poquito Para bajarle la vida Pero Más que nada La veo como un finisher Un tacto raro y caro Sí Y el requisito Ese de siete A manera de defensa Me parece Eso es para poder Mantenerse vivos A los tuyos Esto es para un mazo de buff No pero Solo afecta a los enemigos Pues entonces Yo no estoy sentiendo Debería ser No sé Ya está pagando siete De destruir Los enemigos Directamente Es una forma de controlarlo Si no Estaríamos volviendo A caer en lo mismo Del hechizo aquel Que exiliaba toda la mesa Por coste diez Eso era un error ¿Qué te parece a ti Isaí esta carta? En remodelce Me gusta Realmente Me gusta Me gusta Me gusta para Fénix Más que nada Sí Fénix esto Entre que lo puedes jugar Por cuatro Si lo juegas descontado O simplemente Por siete Por siete Es casi un temi Básicamente Para el oponente Sí Y además Solo afecta al rival Y que si Más mete un poco de daño Así que ayuda ¿Sabes? Puede que destruir Casi todas las mesas De todos los escenarios Siete o un nuevo antor De siete Rana vez Tener algo más de siete O sea Estamos hablando Con un mirano De Shadow Tiene seis Sí A no ser que este Chris Jugado Y alguna cosa Que ya tuviera cinco de vida No Solo Solo Los que tuvieran seis de vida Sobreviviría Sí Sí Ah Está bastante bien Como Serían celeste Y si hubiera jugado Si te jugabas celeste No puedes jugar esto Entonces Sí Está bien Porque vas a matar Prácticamente todo Vale Vamos a ver La draconorfa De puños ardientes Viene con los puños Calentitos Por dos Uno Tres Preludio Los combatientes De clase dracónica De tu mazo Ganan más cero Más uno No más cero Más dos Descarta una carta De tu mano Y robo una carta Esto es una mezcla Es de buffo Y de descarta A la vez Os he dicho Bien Nos gustaba la mecánica De descarte Pues ahí viene Yulú Bueno pues tenemos Una carta Que da más cero Má uno Y nos permite Ciclar algo De la mano Quizás Esos bichos En un mazo de buffo Esos bichos Que te los roban Al principio Y sin buffo Son horribles Y no tengas para buffarlo Pues otra para descartar ¿Qué te parece Niper Esta carita? Pues que En un mazo de buffo Esta carta Es excelente Porque hay muchos bichos Que si no están buffados Son una carta muerta En tu mano Completamente muerta Entonces Descartártela Y cambiarla por una carta Que has buffado Con esta señorita Siempre va a ser Un intercambio bueno Siempre Y Combatientes Que buffan Al mazo Por coste dos Es lo más habitual Sí Además La que hay ahora Perdón Cero uno Y ya está Esto por lo menos Cicla un poquito No También están las sirenas Que te permiten Robar también Etcétera Pero La sirena gorda Depende de lo que Este bufa de ella La otra No Si le bufa Pero Este es un uno Tres por dos Tres por once Que te está permitiendo Ciclarme la carta Está muy bien Y eso me parece Un muy buen trato Eso lo hace buena ¿Qué te parece a ti Sain? Como les gusta Me encanta Seguir con el tema La carta es buena Es mejor que la sirena Básicamente Es una sirena mejor La de dos Pepe Obviamente La de tres Buenísima Como es Pero es una sirena mejor Y poco más Realmente Que se viene Fortuna Normalmente Tu mano en Arles Es mala Porque Tus bichos No están mofados Y a lo mejor Ni siquiera los creen En mano Y Lo que dice El problema El deck Era El robar Y esto Aunque no te aumente La cantidad Te mejora la mano En general Eso es cierto Puedes decir Claro Esa carta es muerta Eso es Una forma también De buscarte Los Los Horáculos O lo que necesites Para rompear En cuanto Que quieras rompear En ese sentido A ver Adesto de lo único Por down 2-3 No puede atacar Al líder enemigo Aún Tiene mucha vida Así que Si veis Al líder enemigo No la puede pegar Con aumento 5 Evoluciona Ya hemos visto Algunas bronzas Que tienen esa habilidad En esta misma expansión Y ahora Cuando está evolucionado Si que puede pegar A la cara Y cada vez que Te coma diente Ataca Y ha evolucionado También Y sigue dando daño Al líder enemigo Si una carta Que no puede pegar A la cara Pero cuando está evolucionada Puede pegar Y encima Pega más daño Interesante carta ¿No? Una carta Que no agrede Pero luego puede agredir mucho ¿Qué te parece Niper Esta carita La de esto este? A ver No sigue ninguna De las señales Que habíamos estado hablando Antes Pero la carta Es decente A ver Tiene varios problemas Primero Por coste 2 No es nada Por aumento 5 Hace cosas interesantes Como es un aumento No le afecta al fénix Así que En fénix Cierde importancia En Aument En Carga En 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 bufos No importa demasiado Porque no tiene ninguna mecánica Alrededor de los bufos Simplemente es un bicho Como el peletal Que hace 2 de daño A la cara del rival Cuando choca contra algo O cuando pega En general Lo veo Como una amenaza Una pequeña amenaza Que esté ahí Un 2-3 Pero es que Al no tener guardia En su forma básica No es amenaza tampoco Es ignorable No sé Está ahí como En un limbo Muy extraño Que no me No me convence Sí Es Un poco extraño Si está vivo Si está vivo Y lo evolucionas Pues puedes pegar Sí Pega mucho daño Sí Si me puede Trabalar con cosas Como el peletal Pero es que Ya tienes que gastar Un punto de evolución O gastar 5 para esto ¿A ti qué te parece Sain? A mí este tipo De cartas me encantan 3 Es un punto de 2-3 Por 2 Que no puedes pegar la cara Que te da igual Vas a tradear con esto Es muy buen tradear En general 2-2-3 Vas a abrir un 2-1 Eso me gusta Pero después Después no se usan ¿Sabes? Y me quedo con Entonces No sé ¿En qué dragón Puedes usar esto Realmente? Un dragón Que no hiciste Ahora mismo En fénix Para comprar tiempo Bueno No creo No creo Pero para eso Jugarías a la ángel Con guardia Que cuando la metes Te cuelga Cuando sea tan importante Esto se va a jugar En un dragón agresivo Que lleva Inidragón De carta estrella Como el de giro El giro dragón El giro dragón Tío Esto va a salir Esta expansión Pega poco Pega bastante fuerte Te he dicho Si consigue Que llegue a sobrevivir Y luego pega La cara Bueno Comerte 6 de puntos de daño Contra el dragónico Es doloroso No sé Yo si podría Un face dragon Más agresivo Todavía Más orientado Early Ya pero es que Como no tiene asalto Cuando evoluciona Tienes que sobrevivir Un turno entero Pero al ser un portón 2-3 Tienes más opciones De sobrevivir Algunos turnos Y si ya ha tradeado Un 2-2 Por ejemplo Ya es bueno Aunque no pegue luego Por valor No me desagrada A mi tampoco Me desagrada Ese punto de vida extra Pobre Isaac No No hace eso Venga dos veces Tienes eso y otra cosa Cangrejo de enorme Coste 10 Ya que estamos hablando De Fanny bastante Coste 10 Un 6-8 Con investida Y con preludio Invoca Otro cangrejo Amigo suyo Que es un 6-8 Guardia Así que esto Va de cangrejo Cangrejo Atajo 2 Descarta una carta De tu mano Y roba dos cartas ¿No? Pues Más robo Por dos Perdamos una carta De la mano Pero robamos dos cartas Y sacamos una carta Realmente más Pagando a dos No me parece malo Del todo El atajo Y luego como bicho Y luego ser un mazo fénix Puede tener algo de sentido Son dos buchatrones ¿Qué te parece Niper en el cangrejo Este Gigante A ver Lo que está diciendo Sai De que Mecánicas de robo Esta es una Mecánica de robo Interesante Es otra carta De descarte De cosas Que hemos visto Unas cuantas Que descartan cosas No sé Si en un futuro Pesan rescatar Ese formato Puede ser que lo rescate Sí Era entretenido Sí Y como combatiente Está totalmente Encerrado en fénix Porque a ver Quien demonios Se gasta 100 10 cpes en esto Eso es Pero Si lo llegas a jugar Por fénix Te estás metiendo Un 6-8 Con guardia Y un 6-8 Con embestida En la mesa Sí Que además Cuando muere el de guardia Te da otro Que infinito Tiene que estar evolucionado Ah Tiene que estar evolucionado Ah bueno Lo tendrías que evolucionar Ya es un poquito Y no vas a gastar Un punto de evolución en eso No No merece Supongo Bueno Quizás en algún momento De la partida Pues no vale la pena Hombre Si quieres un guardián Resiliente Pues sí Pero No sé Lo veo muy defensivo Para tratarse de fénix Sí Igual Doble cangrejo Realmente ¿Qué te parece ahí El cangrejo T? Los hermanos cangrejo Se llegaron ¿No? Sí Sí Los cangrejos A ver La carta está bien Es lo que ya te digo De que fénix Necesita estos robos Pierde Pierde sobre todo Llamada Es verdad Llamada Era importantísimo ¿No? Lo va a dar Costes altos Encima de 2 Era muy buena Todo te hace Como un suplente Y a la vez Es comida Para el dragón A la vez Es un bicho Que él lo puedes bajar Llega del caso ¿No? Está bien Está bien Me gusta Para Ferry Más que nada Sí Yo creo Pero para los demás Nada Por el atajo 2 No creo que sea ¿Se puede que meter Algún mazo Por el atajo 2 Simplemente? Por el atajo 2 Solo Lo dudo Lo dudo Es difícil pensar en eso Pero Si alguien Se ve muy necesitado De robo Pues son tal Pero que claro Ahora mismo Dracónico Se ve necesitado Otras cosas Como ganar las partidas Sí Es prioritario Bueno pues Despierta el dragón Así que no os preocupéis Está todo solucionado Coste 1 Los combates de la clase Dracónico De tu mazo Ganan más 0 más 1 Con aumento 3 Es decir Estamos pagando 3 Robamos 2 cartas Sin más O metemos Más 0 más 1 Y ya está O más 0 más 1 Y 2 cartitas Por 3 Carta para buffs Algo de robo Para buffs Que no estábamos hablando De que le hacía Falta un poco de robo Y sigo buffando ¿Qué te parece Niper? El chisillo Pues que no solo estarían Para buffs O sea Cualquier robo De estos así Que te aumenta la mano Por 3 Por 3 Te lo aumenta Pues está muy bien Aumentarte la mano Por 3 En 2 cartas Y yo lo hago Bastante Bastante La vería incluso Es un otro mazo Por ejemplo Enfénica me está hablando Por 3 Roba 2 cartas Sí Y tratándose de coste 3 Incluso podríamos estar pensando En el turno de evolución Si vas segundo Es el turno 3 Es el turno de tránsito Hasta que venga El turno de evoluciones Pues puedes pensar en Voy a preparar la mano Con más opciones Claro está que tú Cuando juegas Fenix Quieres robar después De jugar Fenix Entonces Más estaría En el mazo de buffos Por lo lógico Que estamos viendo aquí De que por uno Buffa todo mazo Exactamente Pero No hay que menospreciar El aumento 3 Y no Y gracias al aumento ese Yo creo que incluso Podría salirse Del mazo de buffos Interesante ¿A ti qué te parece Sain? La carta de robo Buffo Qué forma De seguir dándole Forza Forza diña Podemos Podemos A forza diña A forza diña Si no se juega Ya no No funciona Si no se juega Con esto no funciona Literalmente No funciona Ya está Déjenlo Dejenlo morir Pero porque le siguen Si Es que es muy descarado Si hasta que salga Una carta Que de repente Digamos Ay dios mío Que esto es lo que le hacía falta Y lo ha vuelto roto Mientras tanto Estás buffando algo Estás dándole Comida A alguien que está Ya en la tumba No sé Hasta que lo resucites Dale una Una pluma del Fénix Y entonces tal vez Iglesia La iglesia Si hay que darle a la iglesia Le dar una iglesia Y le digo Bueno Si Hombre Eso sería muy Lo mismo La iglesia Iglesia del dragón Sería exagerado Sería Eso Eso rompería Y le llaman Iglesia del dragón Y es igual que la otra Fuerza de un dragón Bueno pues tenemos ya La clase Nigromante El sacador Cadavérico 4-4 Cada vez que Un combatiente Alia Evoluciona Durante tu turno Resta uno de coste Así que Mientras Nuestros bichitos Evolucionan El va siendo más barato Tiene asalto Con 4-4 Cada vez que un combatiente De enemigos Destruido Durante tu turno Inflige un daño A todos los enemigos Líder y combatientes Máximo 10 veces Por turno Como preludio Ya destruye el uno Pues básicamente Tenemos aquí un bichito 4-4 Con asalto Que encima Mientras vamos destruyendo Cosas El va siendo más daño Y mientras vaya más evolucionando Cartas de la mano Vale más barato Así que Está bien Más altos Cartas con asalto Que se pueden reducir de coste Siempre es una buena Sinergia ¿No? ¿Qué te parece Niper esto A ver Está bastante bien Bastante bien Dejemos Primero Como que está bastante bien Tiene asalto Ya de primeras Otra cosa Con asalto para el negromante Ya hemos visto Lo que hacía un 3-3 Con asalto Que se bufaba hasta el 5-5 Cuando era 5-5 Era asalto La bronce esa Esta es otra carta Receptora De cosas muy interesantes También puede Reducir su coste Por lo tanto Podría llegar a costar Incluso menos Que las cartas Que hemos visto antes Claro Tendrías que tener Un soporte de evoluciones Para ello Pero Con que cueste Yo creo que 6 para abajo Ya es suficiente Más que de sobra Con 7 incluso Podría pensar De que Esta carta Se puede jugar Por coste 7 Y no te duele Demasiado Ya que tiene asalto Ya que tiene asalto Y ya Solo en el tren Mata a un bicho Y el bicho Encima tú lo escoges Por lo tanto Puedes matar Al bicho más gordo Y que La muerte de ese Mata a bichos más pequeños Al matar bichos más pequeños Haga una reacción En cadena Y limpias la mesa Pegándole la cara Al rival Si limpias una mesa Con 5 bichos Le estás pegando De 9 al rival Por los 4 que tienes De asalto Si interesante Puedes hacer Ahí Ese combo Si juegas bien Tus cartas Incluso puede que Si te enfrentas A un mirror De negro amante Y juegan bichos Que dejan caer bichos Pues puede que La cadena Llega a las 10 Que pueda ir Wow Eso puede ser Bastante Brutal No, te vas a pegar De 16 Con este bicho A ti que te pareces Ahí El sacador cadavérico El texto Me encanta Ahora Vamos a jugar Evo Shadow ¿Cómo es esto? No sé Estaría guay Estaría guay Ese Shadow Bass Me gustaría No digo que No digo que Es imposible Pero Ya sabemos Lo que voy a decir De acá Que te Last word Es un date Y no le rota nada Y esto no es No leo Que diga Es un soporte Para máquinas Wow Bueno Bueno Hombre Si Máquinas evolucionan En casa Gratis Me gusta Igual la carta Me gusta Pero Si a mi me gusta También la carta Difícil Es que Puede hacer más daño Codin Estamos viendo Algunas cartas Que posiblemente No se usen Hasta dentro de un tiempo De todas formas Como me he dicho Al principio Por lo que sé Van a estar más de un año Con nosotros Y eso pasa muchas veces Que hay cartas Que salen una expansión Y hasta que no Salen Pasando expansión No se usan Y cuando se empiecen A usar dan patas No son muy fuertes Es más Hay cartas Que hasta la última expansión Que están en rotación Están olvidadas Y de repente sale algo Que dices Ostras Si Eso pasa mucho Bueno Cartas que están muy interesantes Muy buenas Pero Last War Es un mazo Esto no tiene Last War Así que Habrá que ver Habrá que ver Habrá que aprobar Quizás máquinas Como he dicho Niper Puede ser interesante Vamos a la siguiente Máquinas porque Vemos potenciado Los tokens En algunos En algunas clases Entonces ahí sí Teniendo en cuenta Los tokens Y tal Puede haber Otro rol Diferente Verdugo de la locura 3-3 por 3 Colpe de tal Este si tiene Última voluntad Legendaria Hasta el comienzo De tu siguiente turno Tu líder Obtiene la habilidad No puede recibir Mádea 3 daño A la vez Una buena habilidad Ya Para que no te maten Desde la mano Y Una defensa Bastante buena Y luego Con negromancia Pruido 6 Puede evolucionar Sin usar puntos De evolución Para ayudar A la amiga de antes Y con la evolución Hace 5 daño Un combatiente Que me dio Pues aquí tenemos Un buchito Con última voluntad Y golpe de tal Viene bien Gente con golpe de tal O sea Estamos viendo Lo buena que Ese golpe de tal Este con el golpe de tal También puede hacer mucho Y luego su habilidad Puede venir muy bien Para no morir Simplemente No puede recibir Acima de 3 daño A la vez Es muy bestia Eso Para un mazo Que hace mucho daño Que ahora hay bastantes ¿Qué te parece Ni para este tío? El verdú de la locura A ver Es una carta interesante Por el coste que tiene Sobre todo Porque Puede ser Resultado con el minero ¿Cierto? Es coste 3 Sí Lo puedes matar Tú con el minero Para tener el escudo Y hacer tus cositas Y tener otra Que sea resiliente Puedes invocarlo Cuando tú quieras Para matarlo Está bastante curioso El tema del coste 3 Como el tema del minero Y Más que nada El tema este De que puede evolucionar gratis Gastando negromancia Actualmente ¿Quiénes consumen negromancia En 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 el mazo De piezas voluntades? Luna y ya está ¿No? Luna y Cuando generas las espadas Te la consumes Negrompulso es una carta Ah y negrompulso Claro Negrompulso Pero bueno Negrompulso lo utilizas Para ganar la partida Entonces Es una carta interesante Por el tema de eso De que te ponen un escudo Es una última voluntad Más que se suma También entra en conflicto Por lo mismo Que Lo bueno que tiene También entra en conflicto De si quieres Resultar solamente a Ceres Porque El minero Era de Resultar a Ceres O al Dorado Había veces En las que no jugabas Ni al Dorado Para que eso Lo resultara a Ceres Es una Es un juego De decisiones Creo yo Esta carta Pero bueno El también tiene Un efecto Bastante buena Evolución Así que Pica de 5 de año Con Sí pero si es Resucitado No tiene la evolución Gratis Ya que vale Ahí está Lo que pica ¿A ti que te pases Ahí esta carta? A ver El bicho este Tiene las guardas Así que está bien Pero Al final Tiene un efecto Que es bueno Pero es Circunstancial ¿No? Al final Porque No contra todo Te sirve realmente Por ejemplo Juegas contra el guard Probablemente Contra una guard agro Te van a pegar De 2 a 2 De 3 a 3 Quizá el que pegue 4 No te va a pegar 4 Te va a pegar 3 Un que pena Pero eso Si seguimos En un meta De daños grandes Juega seca Juega mismo shadow Juega a baileon Todas esas cosas Ahí capaz que sí Un par O que va a llevar 3 O sea un par Sí una carta Que te puede ganar Un turno Perfectamente Sí Por ejemplo Si te matas esto Y va en el El tolerante El tolerante Te pega 3 Te viene Magna En vez de 10 Es más Tú juegas a este Y sabes Que si te juegan A tolerancia Va a tarjetearla A él Sí Sí Por ejemplo Al final Es como un touch Más Para shadow Yo lo veo más Como una carta De tomar decisiones Dependiendo del rival Si la juegas o no Pues muy bien Viene un perro El cachorro zombie Por down 2 1 Proludio Si has jugado Trauma Cachorro zombie Durante esta partida Sin incluir esta carta Este combatente Evolucionado Última voluntad Agrega un cachorro zombie A tu mano Y cuando está evolucionado Pierde última voluntad Así que los primeros Tienen última voluntad Y se van generando Otro cachorro zombie Pero ya Cuando ya Hayamos jugado Trauma Pues lo siguiente Simplemente evolucionan Proco No está mal Por down 4 3 Investida Tenemos aquí un bicho Que genera más bichas Si lo vamos reanimando Nos vamos llenando la mano Y a más cachorro zombie Estoy lleno de tarro ¿Qué te parece un hiper perro este? Última voluntad Que te huele la mano constantemente Y no incrementa su coste Me parece muy incorrecto Está muy bien Y una vez lo has jugado 10 a 3 veces Pues ya te evolucionan Todos a partir de ahí Y es como El de vampírico Que el tercero Que entra en la mesa Te pone el hechizo Que los permite evolucionar gratis En ese sentido Lo juego Y es un ladrón Que tiene últimas voluntades Y después Cuando llega a cierto punto En lugar de tener Última voluntad Pues es un 4-3 Como en vestida O tú mismo has dicho O sea Lo veo bastante curioso Para el de las voluntades Y es alguien que Por 2 es un 2-1 A ver Puede que lo dejes pasar Ignorándolo Pero poquito a poco Va a ir picando Y es algo que tú No estás perdiendo mano Al jugarlo ¿A ti qué te parece El perreto? El cachorro zombie A mí me gusta Realmente Hay muchas A mí me gusta Para el árbol Andándolo No sé por qué A mí me gusta Por el tema De llevar Uno Simplemente Para tener Valor infinito Entre comillas Porque este se termina Sí Y poder Yo qué sé Tener Siempre completar El turno Porque hay veces Que el Blackboard Se queda Que no Puedes jugar Más nada ¿Sabes? Y esas cosas Sale del Gateworld Este Del que te saca A costeo del D Por eso Lleva uno solo Y Le puede servir Para jugar Otro Otro guarde extra Con Chris ¿Sabes? Todas esas cosas A mí me convence Llevarlo realmente No sé A lo que te le gusta Quizás soy yo El loco Tampoco lo veo Súper Bueno ¿Sabes? No me voy a morir Sí Pero probablemente Alguna copia Yo tampoco Lo veo Pero Es una opción Útil ¿Sabes? Dentro de lo que No vamos a poner Nada al deck Intentar ponerle algo Esto Lo típico Para poner una carta Y decir Ay el deck es nuevo Sí Sí No me diga que es nuevo Hombre Lleva un perro A ver Es una Como tú me lo has dicho Es una buena forma De sacarlo del mazo Y una vez lo has sacado Es como si hubieras Robado cartas Porque No vuelve al mazo No vuelve al cementerio Te queda en la mano Vale Pues tenemos aquí Un hechizo de área Para negromante Impacto del muerto viviente Inflige 4 daño A todos los combatientes Enemigos Negromante A 6 Invocado al liche Bueno Si son 4-4 Y ¿Qué te parece? Voy al baño Nipper Te dejo charlando Tardo 30 segundos Y A ver Dino Dino a todos Que te parece Ahora vengo Bueno A mi parecer Esta carta pues Tiene un coste muy elevado Hacer 4 de daño A todos No te aseguras de matar Pero bueno Es un área Es un área No está mal Los áreas A ver Tenemos un área Que es mucho mejor Que es el tirano Que Puede pegar un Golpetazo Que flipas Y Es exponencial No para de crecer ese daño En este sentido Pues bueno Puedes invocarte dos liches Que más que nada Lo veo por el tema De la negromancia Pero es que está consumiendo Negromancia al invocar los liches Así que A no ser que lo quieras jugar Alrededor de la propia mecánica Del otro legendario Que hemos visto Y que haya bajado costes Suficientes Como para jugarlo a él Y jugar después este hechizo Pues En verdad No sé Me parece que falla algo Tú, Sai ¿Qué opinas Sobre esta carta? ¿Qué carta más inútil Que han creado Tal de no darle nada A Shammoth? Que a mí me parece Excesivamente cara A ver El daño está bien Lo que se proporciona A la mesa está bien Consume de negromancia Que vale Lo veo comprensible Porque estás poniendo 8-8 en dos bichos En la mesa Al final de la etapa Estás recuperando De las seis de negromancia Estás recuperando tres Dos en los liches Y una en la propia carta Que estás jugando Pero No sé Creo que Creo que falla algo En el tema del coste Tan elevado Y lo que tú dices Que será más que nada Para que no le den Cositas nuevas ¿Te hace que os gusta Que haya un remoman? Sí, buenísimo Buenísimo, ¿no? Sí Por tres La mitad revés Pones Maravilloso Buenísimo Mucho mejor Que haya Además que solo Los combatientes enemigos Que estamos en negromante Mata a los tuyos Es raro, ¿no? Esto No parece que es de otra clase Removal No sé A ver Invocado a licha Es que yo no sé En qué tipo de negromante Puede usarse Este tipo de cartas Hombre Viendo la carta que viene ahora A lo mejor La han pensado Para este Pero no sé O sea Puede ser Vamos a la siguiente A ver Coleccionista de resentimiento O sea Que Por 6 Un 5 5 Perludio Cambia a 0 El costo de un hechicero de tu mano Con un costo original de 0 Hasta el final de turno Amigo Que mega combo El mega combo El mega combo Que no gane la partida El mega combo loco Bueno, pues sí Bueno, pues a limpiar toda la mesa Y dejar dos lichas Y ahora el campeón del mundo ¿Qué me parece esto? A ver Si la juegas esta carta con la otra Estarías por Por 6 pps Y negromancia 6 Estarías metiendo Dos liches 4-4 Un 5-5 Que es este Y haciendo 4 de daño A toda la mesa del rival Fuera de eso No sé A ver La jugada es bonita Pero ¿Qué haces con eso? No sé Es muy bonito Lo he hecho Pero A ver Si Dan un poco de realidad ¿Para qué quiero eso? Decímelo Para qué quiero eso Exactamente Es un combo de descartas Para no hacer nada No quiero este tampoco Gracias Muy bien Si os salen en arena A las dos Está genial Eso sí que es verdad Ya está No Porque tienes que buscarlos Y jugalos a la vez Terrible Ni siquiera Bueno Pues dos cartas Menos para negromancia Además Además recuerda Lo que pone Que es hasta final del turno La reducción de coste Sí Estaba muy triste Extraño Pero seguramente El que lo diseñó Dijo Mira el combo que he inventado Seguro Sepultura del reposo Silente Perdón El juego activa negromancia 4 Inflige 4 de daño A un combatiente enemigo Si lo usamos con él No gastaremos la negromancia Básicamente Tenemos un 2 2x2 Que con la evolución Puede pegar 4 de daño Ok ¿Qué te parece Ni para ti esto? Que se complica mucho la vida Para Para hacer eso Porque Que Sí Te devuelve las sombras Pero tienes que tenerlas previamente Tienes que tenerlas Para gastarlas Y que te las vuelva a devolver O sea Me parece que está mareando Mucho a la perdir Yo esto solo lo veo En Mazos Que usen mucho A ver Por ejemplo En máquinas Usando el friki Gasto una sombra Y ganas más Para tener los nicolas Antes cargados Pero Lo veo muy enrevesado Todo como te dices Lo bueno es que te da una sombra A ver Si Lo que me escama es Que no tiene última voluntad Si tuviera última voluntad Podría Los huesos Los juegas a este Están para decir Que los huesos Ya ganan Aún más de sombra No pero está Está bien que no tenga última voluntad Porque No queremos más cartas Última voluntad No es que imagínate Que con el friki de los huesos Está pasando el friki de los huesos Consumen una Negromacia Para poner un esqueleto Y han ganado cuatro Ahí bien Pero es que No lo veo Ahora mismo no lo veo ¿A ti qué te pareces ahí? El tío este Sepultura Intentas Intenta hacer Gremory Y no le sale Básicamente Pero es una Gremory muy Muy del mercado Una Ese te ha rendado Marca blanca Mejor No queremos Tres Gremory Por favor Madre mía No Era una ida de hoy A la que se quede esto Y hagamos el meme de Gremory Ya está A ver que está bien Que no reciba más cosas Negromante ahora mismo Claro Es que ahora Esta es una expansión Para que saquen Otro tipo de cartas Que lo mejor Dentro de varias expansiones Tiene utilidad Si llegamos a tener Un negromancia De negromancia Con mucha negromancia Pues esto es bueno Evidentemente Lo veo Es raro Por todos lados O sea Me parece Mejor la La plata Que usa Máquina Que negromancia Dos Roba una carta Evo mete tres Te mete cuatro Pero ¿Sabes? Si es mejor Es mejor Es que esta No sabemos El plan de C-Games Pero estas cartas No son para ahora No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Visita de los muertos De los no muertos Hechizo de cinco Reanimación Seis por cinco No sé Si había Reanimación Seis Actualmente Roba tres cartas Y agrega Tras sombras 12 metros Mira esta carta No me parece Mal Roba mucho Estamos pagando cinco Por una reanimación Seis Que no está mal El coste Pero claro Ahora mismo Esto es que no tiene Lugar La carta A mi la carta Esta no me parece Mala Pero no le veo Yo lugar Actualmente ¿Qué te parece Ni perezo a ti? Te he dicho Lo único que se me ocurre Es de que tú Te juegas a Celeste Como forma de amuleto Cuando Celeste Reaparece Ella muere Y con esto La vuelves a meter En la mesa Y estás robando Tres cartas Al mismo tiempo Y dados desde Sombras a cementerio O sea Robar tres Por cinco Mientras te metes Una Celeste De nuevo en la mesa Que ella cuando muera Te va a poner otro Viso Parece un trato Un trato óptimo No está mal Pero yo creo Que en ese mazo Por cinco Puedes hacer cosas mejoras Es que el rumbo Tampoco es tu mayor preocupación Tú lo que juegas Lo juegas al ritmo Que lo juegas Y no te falta más Esto tiene pinta De carta Para otro tipo de mazo Que ahora mismo No existe en Negromancia Y para otras cartas De coste seis Si quieren aumentar El coste De las cartas jugadas En Negromancia Pues esta carta sí Pero es que ahora mismo Con lo que juegas Es de coste tres Para abajo Menos dos cartas Esto Es que lo estoy viendo Ya en demasiadas cartas Va a haber Hay un grueso de cartas Que son para Para el Shadowverse Del futuro Ahora es que no tienen cabida O lo mismo Nunca la tienen Que eso también puede pasar Shadowverse de nunca ¿Qué te parece ahí Esto? ¿Te gusta el hechizo este? Estaría genial Si hubiera algo que revivir Ahí de No, como que nada Sí, sí Totalmente Es que ahora mismo O revives al minero Porque has jugado al minero En lugar de jugarlo como atajo O revives a Celeste O revives al tirano Y es todo el turno Eso Que No es un bicho De coste seis Que revivido Haga algo espectacular ¿Sabes? Que es lo que es Lo que importa de Celeste Es jugarla Desde la mano La activación que tiene Esto ahora mismo no ¿Es el de cinco Hay algo? Algo que sea Realmente Cris Es de cuatro Podría contar ¿El guardia de Cris? Sí El guardia de Cris Es de cinco Pero es que tampoco ¿No? Porque si hubiera algo de cinco Puedes jugar esto Y revivirle cinco En vez de seis ¿Sabes? Nada, no Cuando saquen una carta De coste seis Mega rota No acordaremos Esta carta No hay que olvidarse Que robas tres cartas Y eso está Siempre bien Pero claro Tiene que encontrar Una utilidad Ni pero en algún momento Sacará alguna carta De coste seis Que cuando la reanime Hará algo muy chulo Ya lo hará Sí Ya han habido cartas Así Sí, sí Pues vamos a ver La siguiente Por tres Uno Uno Preludio Invocó un esqueleto A esta también Reciosa Todos los esqueletos Aliados Tienen más uno Más uno Aumento siete Invocó a tres esqueletos Y lo evolucionan Y supongo que le sigue dando El más uno Más uno Si es carta Dame esqueleto Si tienes muchos esqueletos Pues Son mucho más poderosos ¿No? No está mal Un uno Y un dos Dos por tres En ese sentido ¿Qué te parece La carta La admiradora De los huasos No Jugar alrededor De esqueletos Es jugar alrededor De no tener Últimas voluntades Esta tampoco Tiene Últimas voluntad Actualmente Generadores de esqueletos Está jugando solamente Al friki El único que hay Sí Entonces Esto es más Alrededor de El de las catacumbas Que ponía Últimas voluntades A todo el mundo Y que cuando morían Ponían un esqueleto Y ese tipo de mecánicas Que era de Generar 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 Muertos en el cementerio Cartas jugadas Bichos Que han sido jugados Y conseguir Muchísima Negromancia Al final Que no está Gastando Negromancia Está poniendo Cuerpos En la mesa Entonces Ella de por sí Son Por coste tres Es un uno Uno Que pone un dos Dos O sea Se paga A sí misma Pero Seguimos en la misma Si no tiene Un tío Voluntades Tienes que ponérselas Tú Esto es que Estamos en lo mismo Algo que quiere decir Si hay De la Mirada No cosa Que te parece Es verdad Lo que dice Editoría Uno 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 Y un Dos Dos Me recuerda Algo Sí es verdad Sí es verdad Claro Como no hay mucho Esqueleto Que bajar Tiene pocos valores Porque Termina siendo Un uno Uno Y un dos Dos Que está bien Es un tres Tres Partido Falta Falta Carta Falta Carta Que generen Esqueleto Al morir O lo que sea Por cierto Igual está bueno Sí está bien Y encima Evoluciona Por cierto Para Evo Para Evo Shadu Está guay Para Evo Para Evo Shadu Evolite Prócticamente Lo que estás metiendo Te cuenta Tres El Bicho en la mano Cuatro Si le hace Ojalá Se pudiera Evo Shadu Más o menos Cómo jugar El El Combustion Neiman Sí Es parecido No está mal Más o menos Lo mismo en la mesa Y encima Son cuatro Algo En vez de dos Está interesante Y en tiempo No está mal Si a tiempo La jugada Tampoco está mal Sobre todo Si tiene un Friki Que ha sacado Esqueleto Así que es bueno El Grimidor Poseído Bueno pues Pasamos De las cartas A los Fantamas Es que parece Que estamos Volviendo A como El origen Por lo menos Lo que hacen Las cartas Esto es lo que Hace Pone la línea Claro Tiene sentido Invoca un fantasma Evoluciona Bueno no evoluciona Puede evolucionar Sin usar punto de evolución Aumento 6 Obtenemos uno más uno Y poder de asalto Supongo que el El no No el fantasma Claro Porque peguen los dos El El Ah pues Tenemos aquí Uno que saca un fantasmita Que puede evolucionar El fantasma Sin gastar punto de evolución El fantasma Ya sabéis Que es un asalto Que es exiliado A Cuando salga A final de turno Y el Puede ganar Asalto También Lo que pasa Que hay que pagar 6 Por dar Un 2-2 Con un fantasma No está mal Un mazo agresivo Quizás ¿Qué te parece Ni para ti? Full agro La única forma En la que estoy viendo Yo de este visto Porque Jugando con aumento Te estoy diciendo De que esto es para mazos Full agro Su coste es superior A lo que está ofreciendo Si El se puede convertir En un En un 3-3 Con asalto Y pone un 3-3 Al lado Porque es un fantasma Evolucionado En total cuesta 6 Todo eso que te has puesto Vale que tienen asalto Los dos Pero estás pagando 6 por 6 de daño En dos fuentes Que tienen que ir A través de la mesa Pasar por los Sí En menos con negro impulso En menos con negro impulso Sí Exacto Entonces Es una carta Para sustituir cosas En el futuro O si quieres jugar Alrededor de fantasmas O si quieres jugar Alrededor de evoluciones Ya que es una evolución gratuita Fuera de eso Fuera de la evolución gratuita Es que no No sé yo Porque además Dice que puede evolucionarlo O sea Tienes que evolucionarlo Tienes que ser a partir De turno de evolución Sí A partir del 4-6 Tienes que dedicar Evos Evos El nigromante Evos ¿No? Esto realmente Para evos Es que es malo Tener que gastar A ver Cuando ya no tienes evos Si está bien Pero cuando ya Jugarlo en el turno Devo Tienes que relacionar Con el fantasma Que no es lo mejor No está mal No sé Habrá que ver Bandido o calavera Mira Un 2-2 por 2 Que invoca un esqueleto Con impacto Cada vez que Ataquen o lo ataquen Un esqueletito Y con nigromancia 4 Obtiene poder de embestida Y golpe Detal Así que puede matar Gastando nigromancia Puede matar cualquier cosa Tiene sinergia Con el otro de nigromancia Porque gasta 4 Y va invocando esqueletito Así que le va pegando Y si vas Va dando cositas Y sacando esqueleto No está mal Un 2-2 Que pegue saco un esqueleto Me parece bien ¿Qué te parece a mí Para la carta? Pues lo que has dicho tú De que Estamos viendo aquí Que están creando Unas sinergias Un poco impostadas Para que Se piense en alguna cosa Diferente a las últimas voluntades Y todo apunta De que las últimas voluntades No van a recibir Ningún apoyo En las próximas estaciones No, me parece que no Entonces Estas cositas Están bien Para Para que al menos Haya alguna sinergia interna En la cual jugar No creo que vaya a sustituir Lo que hay ahora mismo Pero Mira Es otra fuente de esqueletos Así que estamos viendo Por donar los tiros De generar esqueletos Estamos viendo también El tema de que La nigromancia Va a ser importante Ya que hay Bastantes generadores De nigromancia Que están apareciendo Y este Como todos Mismo he dicho Tiene una sinergia natural Como el otro Puede también matar a un bicho Generar un esqueleto Para poder proporcionar El bufo con la otra O sea Puede estar interesante Porque no estamos hablando De aumentos Estamos hablando de nigromancias Y eso siempre Se puede acelerar Si Eso es cierto ¿A ti que te pareces ahí? Un poco una mierda ¿No? Si Un poco una Si Me gustó el meme De tostada De Tiene la pose del meme De deja a la empresa Mucha millón Alien Pass Es verdad Es un amigo El meme El defensor de Fee Games Ah Ah Pero Solamente Convacolado Si En el momento Que tengamos 5 o 6 cartas Para que generen esqueletos Pues ya vamos hablando O algo así Ahora mismo no Y bueno Ya que había esqueletos Pues también tiene que haber zombis ¿No? Porque si no ¿Qué va a pasar aquí? Es más completo ¿No? Es que es Exactamente Este es nigromante Este es nigromante Y los lichs también También están los lichs Sí Esto es cierto Estampida de muertos Cosa 3 Invoca un zombi Dicho combatiente Gana asalto Si puedes lanzarle un zombi A la cara al rival Eso está guay Por 3 Y con nigromancia 6 Invoca 2 zombis En vez de 1 Bueno No está mal Pagando 3 Pues hacer 4 a la cara Y dejando 2 zombis En la mesa Haciendo esa nigromancia Con ese atacar Nigrimpulso pero mal Sin nigrimpulso Que se quedaría vivo Eso sí que es verdad Y Una Forma barata Invocar zombis ¿Qué te parece Niter De chistete? Pues de las cartas Que han puesto ahora Relaciones con la nigromancia Que me parecen las mejores Porque Esta sí que puede Decidir algún final De una partida Lo demás Es que eran todo De Hacer cositas en la mesa Prepararte cositas Para más tarde Generar nigromancias Recuperarlas como el otro Generar esqueletos Para la otra Abufarlos Etcétera Etcétera Esta es una carta Que sí que puede llegar A ganar alguna partida Porque es un necro Impulso sin cargar Por mucha menos nigromancia Y cuesta un punto menos Así que Se puede pensar En cuanto El negro impulso Se vaya Que este sea El que mantenga Ahí el ritmo De capacidad De tener cosas Como asalto Por nigromancias Pequeñas Y costes pequeños Interesante ¿A ti te gusta Sein Esta carta ¿Qué te pareció? Carta para verlo Simplemente ¿No? Típico 3 2 de storm Sí, sí Encima puede mejorar Si tienes negromancia Que puede ser 2 Sí, el trípico Costa 3 de 2 de storm Es muy Hace tiempo Que no veíamos eso Sí No deja de ser eso Entonces Quizá que los shadows Vuelvan Puede ¿Cómo que se haya ido? A ver Eso es lo que espero Puede Puede que se juega Algo más Como está la mecánica De los tokens Está Tan Asquerosa Que va a llegar Va a llegar a ser Todo este tipo De mazos Negromancia Era uno de ellos O sea Mucha mesa Y los mazos agros No tienen malmacha Contra O que el agua Es lento O que Sí Además La forma de ganarles Es hacer las cosas tuyas Antes de que ellos Pueden sequear El Kriz Y cosas así Exactamente Si tú le ganas Antes de que te ganen El Kriz No sé cuánto Y ahora con la carta Esta Para ignorar Guardia Algún bichito Con asalto potente Puede terminar la partida El problema es encontrar Al bichito Con asalto potente Bueno Sigue existiendo El que gana asalto Con funeral Si no Ese bicho Con Nace a respuesta Y el hechizo Este de que no guarde Puede ser una Una cosa bonita El bichito de Ceres Implicar Que tienen que morir El bicho Para activarse Si no Puedes matarte Un bicho tuyo En nigromante No Cambiemos el juego No Está claro Está claro Pues vamos a vampirico Que Que recibe Recibe ayuda Recibe ayuda Porque Necesitaba ayuda La gracia es que recibe Mejores cartas Si Totalmente Se ve que es la única Que han querido apoyar Realmente Y la otra dice No La otra está bien Os vamos a dejar así Emperador oscuro Coste 7 5 7 El daño que recibe Por efectos Se reducirá a 0 Y no puede ser destruido Con efectos Si que tienes las dos habilidades Puede ser destruido Al recibir daño de ataques Impacto Inflige 3 de daño Al combatiente enemigo Así que cada vez que ataca O lo atacan Le hace 3 de daño Al combatiente enemigo Preludio Destruye dos combatientes Enemigos Si venganza o locura Se ha activado Este combatiente evoluciona Y restaura 5 defensas a tu vida Y cuando muere Hace 5 daños A todos los líderes Así es Te puede llegar a curar Pero luego Te va a hacer daño Pero también pega La cara de rival Y nada Tenemos aquí una carta Bastante potente Muy difícil De destruir Porque No puede ser destruido Con efectos Ni a recibir daño Luego Destruye dos combatientes Enemigos Si venganza Eso siempre Destruye dos combatientes Enemigos Cuando lo jugamos Un preludio bastante potente Y con la venganza La venganza o locura Se puede curar Y luego El efecto de impacto Que también tiene Hace que sea más difícil De destruir todavía Así que este bicho Es muy difícil de matar ¿Qué te parece Nipea? Este monstruo El emperador oscuro Pues Poquito a poco Le empiezan Ahí a dar Un poquito de importancia De vampírico Que estaba Horriblemente mal Tiene cartas muy buenas Pero no tiene mazos Con los que jugarlas Es un cartonazo Increíble Pero no tiene un mazo Esta carta También es Una carta muy Muy potente Ahora a ver Si se le puede formar Un mazo Y están ganando Muchos recursos Muy potentes Y esta es una Estamos hablando De que Mata dos bichos Esto me recuerda A Najato En Imperial Si Mato dos bichos De los que tienes En la mesa Y yo a partir de ahí Controlo la partida Y mato los bichos Más problemáticos Que aún encima No los tarjeteaba Este sí que los tarjetea Es más difícil El tema de que No puede ser matado Más allá Que con el combate Y puede funcionar gratis Por lo tanto Tienes que pegarle E9 Por la mesa Para poder descargártelo Es brutal Y pegarle E9 Implica De que te vas a comer 5 Y no los puede matar Con bichos chiquitos Porque se mueren Con su impacto Exacto Porque tiene encima El impacto de 3 Que eso Recordemos que había Una carta Que si evolucionabas Una al lado Ella evolucionaba Y tenía impacto 2 Y era un 3-2 De porquería Y era un maldito horror Y tanto en el medio Es que este tiene impacto de 3 Eso es Es muy doloroso Es como Nereya atacando Que te reducía La vida Y al ataque en 2 Exacto Pero este Es en 3 3 es una locura En este juego 2 Lo puedes compensar Con una evolución 3 es más de una evolución Y vale El daño este Si Pero es que Puede reducir el daño De muchas fuentes Distintas Incluso si el rival El combatiente enemigo Tiene impacto Ese daño Todavía lo reduciría Tiene que ser 9 de daño Íntegros Tal cual Y los 5 de daño A la cabeza Pues Eso te importa Muy poco Porque imagínate Que él lo estampa En su propio turno Y muere En su turno Si ha jugado a Urias El daño se reduce A cero En su turno Cierto Si lo puedes matar En tu turno Es mejor Es una carta Muy muy bestia Que te cuida Con esto Que te parece Sain Que tienes que decir De el emperador Oscuro Me parece Buena carta Pero Tiene un problema O sea Este es muy bonito Te mata Dos bichos Antes de eso Costaba vida Pero bueno Hay que revivir A Blood Supongo Si Si Te ponen venganza Encima Se evoluciona gratis Sin tener venganza Y pura Por las dudas Y el clash Que hace más difícil Que lo mates Bien Solo tenés un bicho Que sobrevive Algo más Ya está Bien También te ha curado Cuando muere Hace daño Y piensa que Si lo mata Es el mismo turno En el que Tú lo has jugado Y ha evolucionado Con la venganza O la locura Te ha curado Lo que te va a pegar Después Y ver La gracia Es que sobreviva Sobrevivió Genial Ya está Es una vanila Estamos hablando De que El señor Aegis No servía Porque era solamente eso Este vuelve a ser Lo mismo Que es una Aegis Por 7 Con L A mi me parece A ver Pero ha destruido A un bicho No sé Me parece mejor En ese sentido Puede evolucionar A Gretis Sí Mejores Ya está Es mejor que Aegis Ya está Sí Vale No gana la partida Pero bueno Son cartas buenas Lo que digo Es que le falta un mazo Una parte Para ganar la partida Hay una carta Que es la La que juega En locura Que es la que Pega 5 Un bicho 2 2 A la cara En el oponente Te cura 2 Sí Eso mata 2 Bichos Por lo general También hace 6 A la cara Y te cura 6 Sí Pero es como La que también Cuando Si has entrado En locura Evolucionado gratis Y al impact Al chocar Contra otro bicho Hace tics de daño A los dos jugadores Y después de cura O sea A ver Tú que decís Ahí que Igual que Uri Hace muchas cosas Pero luego no gana La partida ¿No? Sí Para que Es que hay una carta Muy bonita Muchas cosas Esto es lo que necesita Abloz Removale Para mí no O sea Buena la carta Probablemente La carta es buenísima Es a putear Porque no la puedo matar Porque le tengo que pegar De 9 de un golpe Probablemente Lo bueno es que Revir no sirve Contra esto Yo que sé O buscarle algo bueno No le puedo hacer Revir A esta carta Yo que sé Ya está ¿Sabes? De nada Lo mismo Volvemos al tema Los guard Estos bichacos Tienen tremendo bicho Uno guard Sí, sí, sí No Lo para Un guard Y si tenés que Gatarte de golpe Estás perdiendo todo Y La pueden exilar Con la nueva carta Ciertamente Sí Y le ponen Te vas a jupiter Todavía sacan jupiter Eso es otro problema Jupiter es un problema gordo Realmente Un bicho que sobreviva Siempre y cuando Existen cartas como jupiter Existe tu dark Pero de 7pp Mataste dos bichos Se evolucionó solo Te curaste Buah, buenísimo Él fue lo que te hizo Por 2pp Por 2pp Jupiter Te quitó tu bicho Tu super Intensivo de bicho Robó una carta Se curó 4 Parece una carta Muy espectacular Pero yo creo que va a pasar Como con un guía O peor Es más Yo creo que ahí juega En su contra El hecho de que sea Tan difícil de matar Porque Eso de matarlo En tu propio turno Para evitar que te lo exilien Lo dificultas Muchísimo ¿Para qué quieres matártelo? Es como que digas Voy a bajar a X Me los quiero matar Me los quiero matar No, no tiene sentido eso Tú quieres que sobreviva Tú quieres sobreviva Vos no Vos no Vos no No te quiero No te quiero Como que digas Bajo un 10-10 Y no lo quiero en mesa No lo quiero No me interesa ¿Sabes por qué tiene un lagward Que pega 5 a los dos? No, no tiene sentido Lo suyo es que siga vivo Y pegue Un lagward Es para que si te lo matan No te duela tanto Porque por lo menos Casi pegó a la cara ¿Qué es lo que pega? ¿El pega de 5? Sí, puede pegar a la de 5 Está bien Pero es un turno ¿Sigue siendo? ¿Sabes lo mismo? La oficina Tirándole una piedra Bájale el pelo Y le tira una piedra Puede que no se juegue esto ¿Eh? Ese es el tema Estamos hablando de jugar Puede que no se juegue ahora Si jugamos Si jugamos un control puro Y no sé cómo Sin que sea lo juro La verdad Si jugamos un control puro Que tiene que cambiar mucho Es otro tema Es otro tema Porque ahí sí queremos Estos bichos que matan cosas Y molen Un vampírico control Pero Locura Siendo lo que es Y con la Que vino Por fin El que yo pedí hace años Que lo trajeran Porque era lo que hacía falta Ya no siento que Necesite esto ¿Sabes? No Que igual es buena carta Es buena carta Pero Sabes No creo que sea ni De asomo La carta que Más va a mostrarse De oro Lo que estamos viendo En todas Las cartas Que están sacando El anime Muchas que directamente No se van a jugar Porque no tienen cabida Ahora mismo Mientras exista la Dika No va a existir control La Dika no existe ya No La Dika no Me sorprendería muchísimo Que la Dika se juega Sin un segundo Demasiado Más bien Se iría a decir Mientras exista Bailion O exista Isabel Ahí el control Como que Exactamente A ver Vamos a la siguiente Aquí tenemos la otra La vampira Del cielo nocturno Por 3 Un 1 Un 1 Los murciélagos Del bosque Aliados Que entran en juego Ganan Asalto Si locura Se ha activado También obtienen Poder de golpe Para darle Los robos de vida Si locura No se ha activado Te hace uno de daño Cada murciélaguito Así que te ayuda Activa locura Como preludio Invoca 2 murciélagos Y si tienes 7 más Pepes restantes Te da Al murciélago noctifago Que vale 7 Porque no van a cambiar Que hace aquí daño A un enemigo De otro combatiente Y que igual El número de veces Que tu líder recibió daño Durante tu turno Lo que pasa Que claro Tendremos que jugarlo En turno 10 Para secar el noctifago Y ganar la partida Aparte de eso Pues activa bastante bien locura Llena mesa Esos murciélaguitos Pueden llegar a curarnos Para cuando ya La locura está activa No me parece mala carta Para activar locura Mientras llevamos mesa También costa 3 Triple token ¿Qué te parece Nipper? Para locura A mí me parece excelente No es que no me veas Camala Es que es excelente Se están poniendo Los murciélagos Estos murciélagos Tienen asalto Siempre Siempre tienen asalto Y después Si tienen locura Tienen golpe letal y robo de vida Y eso es avanzar en 2 La locura Está muy muy bien Ya lo del murciélago noctifago Eso ya es Para turno 10 Como tú bien has dicho Y claro Noctifago ¿Dónde va? En locura O sea Tienes energía absoluta Con locura Ahora Que se puede jugar Ahora que leo las cartas Dice Si tenés 7 pp No dice 7 pp restantes A ver Si tienes 7 o más pp restantes Dice restante En inglés no lo dice No me digas que es una mala traducción Eso cambia drásticamente todo Si tenés al menos 7 pp Punto Pues eso cambia por completo Hombre Que entonces Te detené Es fácil que puedes jugar Darfist al 8 Al 9 O al 10 Cuando quieras O si la robas tarde La robas al 10 Que es bueno Igual Es que el murciélago Notífago En turno 8 Puede considerarse En buena carta O sea La verdad Nerfeada costaba 8 ¿Entendés? Ni siquiera se notaría El pufo Digamos Guau Eso cambia mucho Es que eso ya ha sido Un finisher Quiero confirmar Voy a buscarlo en Japo Le voy a meter Un google de traslate Si es que cambia todo Porque Mételo en el DeepL En el DeepL Bueno Eso Bueno Bueno No es lo mismo Es que cambia totalmente El DeepL Entiende frases Go to the later Mucha vez no Porque la puedes jugar En turno Si así Puede ver Las inergentes De diferentes frases Aunque tengan puntos De intermedia Es que Si es muy En el traslate Dice Si te quedan 100 MP O sea Sería la traducción Española la buena Y los ingleses Como siempre Liándola Es un error En inglés En este caso Si Bueno Pues entonces Lo que hemos dicho Vale Vale Que si no Sería una locura Meter a otra vez En notifago En turnos eficientes Vamos a dejarlo ¿No? Si Si me lo pones En audio Lo puedo entender Si me lo pones En escrito Yo soy Analfabeto En la lectura Ahí te lo he puesto El problema Es que ahora mismo No puedo ponerlo Bueno Vamos a suponer Que ¿Te sirve? Es que pone Lo de la española Es lo de la española ¿Verdad? Creo que si Como me asusté Se siente un poquito Bueno Sigue siendo una buena carta Para locura ¿Qué os parece? Ahí dice Carga mágica Si Carga mágica Ahí dice Si me murieron Siente fantasma ¿No? Si ¿Os parece? ¿Os parece la carta? ¿Qué te parece a ti? A mí la carta Me gusta mucho Me gusta No solo la administración Sino la carta En sí El concepto El tema es que Seguimos en la misma Problemática A ver Por lo menos Mejora locura ¿No? Sí Que a locura Se le van un montón De cartas Yo sé que decirlo Cuatro cartas Creo O tres Te mete dos tics Entre uno o tres A ver Si hay alguien Que pueda aguantar En mis tías Hoy día es Blood ¿Qué necesitaba? ¿Ponerle punto A la puta partida? ¿Con quién? Con el Punto murciélago ¿Qué era lo que le hacían mal? Que le conozco un montón A Sain Sacaría esto Llega tarde Como cinco expansiones Ya tendría que haber rotado Y salió de nuevo Sí, sí Totalmente Que le costó un montón Que le costó un montón Sí Yo le dije en su momento Cada vez que sacaban un bicho Que Daño No es el murciélago Porque el murciélago No tiene cap Eso significa que puede hacer 20 Si quiere Ahora Ya tiene forma De darle punto Y puede destinar Las otras 37 A simplemente sobrevivir Y hacerse daño Y como morías Claro La posibilidad de no comerte daño Orientar más el mazo a control Entonces Sí Orientarlo más a control Para sobrevivir mucho Claro Tienes que reventarle la cara O sea Aguantar al día Aguanta al día Y tu murciélago ya Si la vas a aguantar La locura la puedes llevar Hasta la estratosfera Sí Totalmente Sin problema Lo único que puedo ponerle un pero Es que hay muchas cartas de block Últimamente que Luego de activar locura No te hacen daño No siguen haciéndote daño Ya Ese es el problema Así que no va a llegar a 20 Tan fácil como antes Antes de ir a todo Te pegaba 100 Sí, sí, sí Sacando el 3-3 Sacando el 3-3 Que en vez de hacerte daño Te curaba Bueno Sacando ese Todos los demás Te hacen daño siempre Entonces Ese es serial Pero Igualmente Va a pegar 10 más Siempre Va a pegar más de 10 Sí, eso seguro 10 más seguro Alrededor de 15 va a pegar Tranquilamente Sí, sí Eso está clarísimo Pero Perdón Es lo mismo Ahora es más fácil que nunca Cargar la locura Interesante Pero claro Necesitas ¿Puedes llegar? Bueno pues Sería interesante Si Cambiaré a juego bastante Si puede llegar tu novio Y te va La diva La diva es muy buena Para eso Justamente Que son 3 pins grandes Le agarré a 10 pp Está fácil Depende contra quién Exactamente Contra a otro Pero a ver Si alguien puede Ahora mismo Es Heiben y Blood Sí, sí Pueden inventarlo Son los que más curaciones tienen Porque Blood te aguanta Como un desgraciado Entre el bicho de 7 Este que te limpia la mesa C6 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 La dorada que vamos a ver ahora Que me parece la carta más rota de la pasión La que pega varios pins Esta que te cura también La última vez se fueron las neutrales Se fue el arcángel De 5 Eso ayudaba mucho Hay cosas así Pero bueno Vamos a ver la siguiente El vampiro escarlata Hablando de aguantar Pues una carta que ayuda a limpiar Por 6, 1, 4, 5 Inflige 4 daño a todos los enemigos También pega a la cara Hay que tenerlo en cuenta eso Hasta el final de tu siguiente turno Venganza se activa Aunque tenga 11 o más de defensa Así que ya Jugando este bichito Pegamos un área Y tenemos la venganza activa Pues para activar cositas Como venganza Que no haga falta Después te lo podemos activar Bicho sencillo que limpia Pero pega también a la cara Y no activa venganza ¿Qué te parece ni para el bicho este? El vampiro escarlata A ver Es excelente Es por coste 6 Estás dejando un 4 o 5 Que está haciendo 4 daño a la cara Y limpiando toda la mesa Hemos visto Un hechizo hace nada Que cuesta más o menos lo mismo que él Haciendo lo mismo Pero sin pegar a la cara del rival Es verdad Esta carta es brutal Y si aún encima te sobran pps Para utilizar la venganza Pues ni tan mal Puedes utilizar la venganza Cuando estás jugada Que es lo que quieres Materte con la vida alta Mientras te comes dañitos Venganza y locura Es complicado que las lleves juntas Entonces Esta es una forma de tener venganza Mientras estás jugando con locura Eso puede venir excelente Dependiendo de que cartas quieras activar Todas esas cosas Y no hay que menospreciar Un área de 4 A todo Dios Menos a ti Nada Mira tu pecho ¿Qué te parece a ti Si ahí está Juan Pedro Escarlata No tiene sentido a la carta No, o sea No me creo que esta carta existe O sea Como un 6-4-5 Para hacer 4 A todos Los enemigos pedir a la cara Esta carta pedir a la cara Y encima está activa venganza Por lo que no tiene ningún No tiene mucho sentido No, esta carta no No me creo que salga Pero bueno El blog supongo, ¿no? Hay que esforzar Si Vamos a darle Las cosas gratis Vamos a darle las cosas gratis A la carta Porque en inglés Espera que ahora viene La mejor carta de todos A los errores No vaya a ser Si Orden Cuando se quieran dar cuenta Del monstruo que están fabricando Van a decir Ostras Por eso Yo creo que por eso Han puesto que el fin y se sepa Tu novia Orden oscura Roba 2 cartas Si venganza no se ha activado 1 de daño a tu carita Si locura no se ha activado 1 de daño a tu carita Sencillito Vamos a robar por 2 2 Y nos puede pegar 1 o 2 pins Dependiendo de Dependiendo de lo que tengamos activado Incluso Si queremos tirar locura Viene bien que te pegue a 2 Baja de 1 Que es mejor que una de 2 Evidentemente ¿Qué te parece Nipel? El pacto Una de las mejores cartas Que ha tenido vampírico En siempre Es una de las mejores cartas Que ha tenido vampírico Lo digo así Robas 2 Igual que el pacto de sangre Pero en lugar de comerte 2 ticks de daño Te comes 1 y 1 Que siempre es muchísimo mejor En todos los sentidos De la historia Incluso puedes controlar Eso de que te comas 1 o 1 Dependiendo de como Está el estado De la partida Puede que incluso No te comas nada Al final No te comas nada Puede ser 1 Ahí está Es un pacto de sangre Por coste 2 En el cual puede que No tengas que pagar sangre Es excelente Esta carta Yo Sabéis que Una de las cartas Que considero que es la mejor Que ha tenido Vampírico en su historia Era la pesadilla Si la pesadilla Esta está al mismo nivel O sea Cuesta uno menos No te mete bichos en la mesa Pero es que te habilita Tus mecánicas O sea Esta carta Es de las mejores Que ha tenido Vampírico ¿A ti que te pareces ahí? El pacto 2.0 Dos cosas Uno En la pesadilla mejor Eso seguro Segundo Me gustaría Que te pudiera hacer Otro ping Si no tuvieras ¿Qué hiciera traer? Avaricia Avaricia, ¿no? Me encantaría Me encantaría Que me hiciera un tercero Pero bueno Sí, la verdad que sí El resumen es eso Es un block pack Mejorado Totalmente ¿Cómo se lo puede decir realmente? Sí O sea, es lo mismo En turno 2 es lo mismo Porque no vas a tener Ni enganza Ni en lo otro Solo que es un ping más O sea, que ya es mejor Es mejor de base Y en late Cuando ya tengas activo Ya no te va a hacer Un ping extra Te va a hacer Un block pack Que te va a hacer uno En vez de dos Y si tenés venganza encima Ni te va a hacer O sea Es buenísima Sin más Muy buena Muy buena carta Diablo senorial Están los demonios Los diablo en block Estás fuerte, ¿eh? Por 5 un 3-3 Cada vez que un demonio Aliado Entra en juego Inflinge 1 de daño Al líder del enemigo Y restaura 1 de defensa A tu líder Preludio Invoca un demonio Si lo curas activado Invoca 3 demonios Wow 3 demonios Invoca la tía Por 5 Y con atajo 2 Inflinge con el daño Tu líder Invoca un demonio ¿Y los demonios qué son? Pues lo enseño Los dos con embestida ¿Vale? Pues nada mal De esta carta, ¿no? Pega Cada vez que invocamos demonios Le pega menos Curamos Como esto es un bazo de locura Al final Supongo que si O la jugamos por atajo Al principio O Luego la jugamos Con su preludio Con la locura Con la locura Con la locura Nos curaremos Y le haremos la cara Y encima Los demonios Son 3-2-2 Con embestida Me parece bastante bueno ¿Qué te parece Mi parece a ti? Pues Más que nada Yo la veo sencilla En el sentido De que Con lo que tú Ya has explicado Ya estaría todo dicho Sigue siendo Una carta En ese sentido Sería más tirándolo a otro Tenemos Varios bichos Con embestida Por lo tanto Eso es Limpieza de la mesa También Podría servir Como una especie De control La base De bichos Y También es una forma De curarte Que eso Forma parte Del control Vemos que Tiene una sinergia Con la locura Cosa que También va Todo relacionado O sea Es autosinérgica El atajo Incluso puede ser Más sinérgico aún De que en turno O si te juegas A las dos Una de esta Y la otra Te estás curando De cuatro Pegándole Cuatro takes De uno Al rival O sea Muy Muy decente Para locura Y además Los demonios Esos que tienes Que tradían Que son ¿Qué le parece Sería esta carta? La diablación Me gusta Pero por el atajo Más que nada A ver Al final Lo otro Si necesitas curarte Te curas Pero El atajo Es otro Pin Y un dos dos Como dice Básicamente Dos dos rush Te hace uno a la cara A mí me gusta mucho A mí como coste siempre También me gusta bastante Como la venta defensiva Más que nada Para ganar Para algo Para el atajo Es mejor para actividades mecánicas A ver El atajo Igual que la que ya había Derrotado Que es la La dos va La luga esta Es lo mismo Así que por eso Está perfecto No se pierde la carta Y luego tiene un extra Que si lo puede llegar A usar Puede llegar A limpiar una mesa A rival Bastante fácil No es ninguna tontería Me gusta Me gusta personalmente Lobo oscuro Traicionero Por 7-1-1 Qué caro En vestida Golpe letal Vale Preludio Retora 5 de defensa A tu líder E invoca Dos lobitos más Vale Si queremos jugar En turno 7 Aquí tenemos Token pequeñitos Que matan cosas Básicamente Y ahora Que esto es lo interesante Si tu líder Ha recibido daño Durante tu turno actual Puedes usar el atajo Y el atajo Me parece muy bueno Que hace 1 de daño Y invoca un lobo oscuro Así Tenemos por 1 Poder matar Cualquier cosa Si hay guardias Pues ya tenemos que matar Un guardia Pero si no Podemos matar cualquier cosa Al rival Prácticamente Por 1 Mientras seguimos avanzando En nuestra locura Y haciéndonos daño Lo cual es Bastante bueno ¿Qué te parece Me parece agradar El lobo este Más que nada Lo veo por el tema Del atajo A ver Por coste 7 Poder matar 3 bichos Mientras te cura Del 5 Es incluso Asumible O sea Estás teniendo Muy buena limpieza Al mismo tiempo Que curándote Del 5 Pero es que El atajo Me parece Excelente El único requisito Es que tienes que Haberte hecho daño Previamente Estamos en esta clase De que va la clase Y te sigue acelerando La mecánica Acelerándote Al mismo tiempo Que te metes 1-1 Que mata Otro bicho O sea Estás Por coste 1 Acelerando Tu locura Matando A un bicho O sea Eliminando A un bicho Por completo Por coste 1 O un bicho Por la mesa Es excelente Para la mecánica Locura Si Me parece muy bueno ¿Qué te parece Ahí el lobo este? Juearlo por 7 Me gusta Estamos hablando De que Tenemos que sobrevivir Que mejor que Por 7 Matar 3 bichos Y curarte 5 Me parece muy bueno La verdad Es que es brutal Empiezan los costes Estás pagando 7 Por matar 3 bichos Y cuérdate 5 Es superior al coste Mata 2 bichos Y deja uno grande Exactamente Es que me parece mejor Totalmente Por eso digo que no es la gran Fuera de broma Siendo práctico Cuando te pones a ser práctico Pero bueno Y el atajo Me gusta bastante La vi Cuando la vi Me pareció muy buena Y ahora que la vuelvo a ver Buenísimo El atajo Me siento para Por un pepe matar algo Por un pepe matar algo Es brutal Por un pepe te mato algo Felina genética A diferencia Por ejemplo El hechizo que teníamos De evoluciones Que al final Acaba costando 1 Si tenías 3 evoluciones Costaba 1 El hechizo Tenía que ser Tarjeteado Este no Este es por mesa Y esto es muy temprano Esto es muy temprano Puedes hacerlo muy temprano Si te hacen La típica High roleada Que te sacan Un bicho gigantesco Demasiado pronto Si o que te juegan A un bicho molesto Directamente De esos de Que te cortan Por completo Todo el early Si Una ramiel O una tortuga De critical O cosas por el estilo Que son bichos gordos Y te cortan Todo el agro Vamos a la siguiente Felina frenética Esto es muy sencillo Tras 3 por 3 Al comienzo De tu siguiente turno Roba una carta Para avaricia Esto activa Un activador de avaricia Sencillito ¿Qué os parece? En sí Es una carta muy sencilla 3 3 por 3 No tiene nada más ¿Te asegura avaricia De siguiente turno? Sí ¿Hace algo más este turno? No Es muy Muy sencilla Sí, sí A ver Está bien Si quieres tener avaricia Puedes atacarte Ya está ¿Te gusta esa carta? Una felina esta Está bien Porque al final Es por desactivar avaricia Para el próximo turno Pero Es que tenemos de avaricia Que queremos usar Sí Realmente no creo Que sea muy relevante ¿Nereya aún sigue? No ¿Entonces? Nereya se fue hace 3 días Pobre eso Si siguiera No estaría tan mal La cosa Yo creo Bueno Es que En avaricia Se jugaba por donde en ella Pérdicamente Vamos a ver No hay nada Que es una avaricia Que activa Nada Doma demonio Ambiciosa Mira Otra demonio Perludio con demonio Si avaricia se ha activado Mira Mira Qué buena esa Si avaricia se ha activado Dicho combatiente Ganaba El poder de la rata Wow Wow Y el demonio De investida Vale Vale Es muy bueno Esta carta no está mal Es un 1-2 Que invoca un 2-2 En vestida Con 2 golpe letal La última Y si tiene avaricia Activado Tiene golpe letal Bueno Parece poca Por una tontería Esta carta Pero Siento Y que por 3 Estás metiendo Dos cuerpos Que son 3 de ataque Y 4 de defensa Sí, sí Que te digo Es que es un 3-4 Realmente Es un 3-4 Y te quedas miso Ostras Qué gracioso Ostras Pues aquí Esto cogerá bastante importante Y avaricia Se activa bastante fácil No hace falta la carta Hay millones de robos Mucho Muy fácil ¿Qué te parece? Me parece una peleada Pero bueno ¿Te parece mala? Yo no decía En broma Lo de que Buah Buenísima Porque me gustaba Que había una que se activaba Con avaricia Mataron miso nada más No sé si No sé si el golpe de tal Está justificado Para meter esto Supongo que no La avaricia La conseguiría de otra forma ¿No? Con la felina La felina es que es demasiado siempre Y ni siquiera tienen curvas Entre ellas No, pero No creo que se justifique Llevar a este bicho Por el golpe de tal Aunque tiene sinergia Con la otra Y el demonio Cuando sale Dependiendo de la fuerza Que tengan los tokens 50 millones de tokens 1 a 1 Pues sí Está cobrado En plato La verdad El lobo hace lo mismo Por el primer El lobo hace lo mismo El lobo es mejor Desde luego Soldado maquiavélico Van a ver esta Si bien haces activado Bueno Esta la vi Dije Wow Si bien haces activado Gana más 2 Más 2 Y destruye un combate de enemigos Si con meganza Tío Bueno pues No me parece mala carta esta Como carta Defensiva Mataba un bicho Dejaba un 4 4 por 2 ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? En turno 8 Con la carta que vimos Antes de coste 6 El tío Pega un Golpetazo de 4 A toda la mesa Y si queda alguno vivo Este lo remata Sigue habiendo otra carta Por ahí que activa venganza Que va a la 2 Que sigue activa Sigue estando por ahí ¿A ti te gusta salir Esta carta? ¿O qué? Ojalá Haber salido Cuando estaba la sexy Así la nerfaban más rápido Llegó la sexy Pero sigue brutal Genial Roseroti Me encanta Da igual ¿Querés Roseroti Para solamente bajar A este tipo Para matar a un bicho? No, no creo No creo No duda Si vas a jugar Vas a jugar a Varis No venganza No, esto está A Varis Esto está bien Venganza Pero esto no creo No, el otro No, en serio No, el otro No creo No creo que se fue Venganza Sería muy raro Epitafio Epitafio se usará Bueno, como siempre Epitafio se fue Ahora Epitafio Tenemos el logro De las bolas de hierro Que más suena en español El logro de las bolas de hierro Me encanta Ojo El logro de las bolas de hierro Las tiene verduras Las bolas El logro Preludio Inflige 4 daños Ni de enemigo Y 6 daños A 2 compañeros de enemigo Al azar Que hace muchas cosas Atajo 1 1 de daño a tu líder Y 3 de daño Un combatiente enemigo Al azar Bueno Lo cura Bardito Igual con las bolas Sí, sí Va con las bolas locas Me gusta el atajo Me gusta el atajo Me gusta el atajo Me gusta el random Me gusta el random Pero bueno Está bien Sigo costando uno Está bien Me parece que es el peor atajo Me hago Me hago uno Y hago Y hago algo ¿No? Parece el peorcito Pero si faltan Se pone Sí, sí Se va el murciélago A la más De una Está bien Un atajo Creo yo ¿No? Un atajo para locura Sí, a ver Donde sí que va a triunfar Este edito Es en arena Sí, sí, sí 4 daños El líder enemigo Ese daño A 2 Madre mía Es que esto es brutal Esto lo baja Un turno 8 en arena Y él es el rey La ha ganado la mesa Por completo La mesa deja un bichaco Y la pega a la cara Increíble Colgante de sangre fresca Cuenta regresiva 1 Preludio Inflige 1 Le daño a tu líder Última voluntad Roba una carta Si venganza O locura Fíjate Esta también Venganza o locura Se ha activado Te cura 3 Amuleto por 1 Que te hace 1 Y roga una carta Y si más Se ha activado Venganza o locura Te cura 3 ¿Qué te parece Mi parte Está bien Más que nada Porque el último voluntad Se activa al comienzo De tu turno Entonces Si el rival Le estás diciendo Ese 2-2 Si me pegas Como si no me pegara Es más Si me pegas Incluso me curo más Es una forma De protegerte Independiente De que hay momentos Y si no Pues estás robando cartas Estás metiendo Por un coste Robas una carta Al siguiente turno Por lo tanto Tienes la avaricia activada Y al jugarla Te dificultas un punto de daño Por lo que puedes incluso Meterte en locura O venganza Para el siguiente turno Está muy bien La carta Me cuesta 1 ¿Qué te parece Esta carta Este moleto? La típica carta Que hay que darle A un Para que funciona Y obvio Me roba 1 Encima te activa Avaricia Por la duda Pues si no querés Te hace una daño Entonces se lleva el punto Te cura el ley Todavía Exacto Pues está muy bien Es brutal Porque la locura La vas a activar Y por qué te vas a activar A partir de ahí Curaciones para siempre Pues vamos a ver Pues vamos a ver La siguiente Muchas gracias André Por esa clase De follow De follow No de De suscripción Por hecho Pues esa clase Es suscripción Y ahora vamos Con la clase Que le gusta Anita Con la carta fea Que no le gusta Que le saquen Carta fea Salen los peores dioses Y se están intentando Dirigirlas Hacia donde no me gusta Pero vale Gente fea Gente fea La clase Siempre todo La misma dirección Aburrir Real oponente El dios de las maldiciones Última voluntad Tu líder obtiene La habilidad Al comienzo De tu siguiente turno Invoca un dios de las maldiciones Dicho combatiente Evoluciona Después pierde este efecto Este efecto No es acumulable Si tenemos un 6-6 Que cuando Lo maten Vuelve Como 0-6 Y el 0-6 Lo que hace Tiene Al final Tiene emboscada Gol para tal Al final de tu turno Reduce la capacidad máxima De defensa Del dios de enemigo En 4 Y además Como fragmento 1 Cuenta regresiva 10 Cada vez que juegas Un amuleto Resta 1 De la cuenta regresiva De este amuleto Última voluntad Le invoca Salido de la maldición Si tenemos aquí Otra carta nueva Con fragmento Muy baratita Como Amble Tiene 10 Y Se va descontando Con los amuletos Entonces podemos llegar A sacar un 6-6 Gratic Y cuando muere Saca otro bicho Que va molestando Pagando uno Puede estar muy bien ¿Qué le parece esta cartanita? La parte de que es muy feo A ver Para Para el mazo Este de amuletos Que no sé yo Qué futuro va a tener Pero Está pensado para ello Esto con la vaquera Pues es un amuleto Pues es un amuleto Que vas a tener en la mesa Durante bastantes turnos Y vas a poder habilitar Más allá Los efectos de ella De que va a poder Incluso Bajarle la cuenta regresiva A todo Si tienes 4 amuletos Cuando la juegas a ella En ese sentido Pues sí Es un amuleto De larga duración Que lo puedes jugar Al comienzo del todo No hace nada Mientras está ahí Y si te lo llegan A romper Pues lo único Que te están haciendo Es un favor Porque entra un 6-6 Si el 6-6-6 después muere Estás metiendo a un 0-6 Que cuando antes entre Mejor todavía Porque cuando antes entre Antes empieza a hacer Su efecto de link Además un link Un poco exagerado Porque es un band de 4-4 Entonces En un mazo Tendría que ir a un mazo En el cual tú tengas Tus propios reductores De cuánto utilizas voluntarios Tendría que ir con la Lo que vino En mi expansión En sí La carta Está muy bien Siempre y cuando puedas Activarla cuanto antes El fragmento Y que se rompa Cuanto antes Igual que Ambel Fuera de eso Es lento A ver A ver si tú puedes Llevar el ritmo De la partida Con estas cartas Pero Si llega a entrar Y aparece el 0-6 A partir de ese momento Están emboscadas No le van a poder hacer nada Aparte de áreas Entonces Ahí estarías más o menos protegido Hay que ver A ver cómo funciona la cosa ¿A ti qué te parece Si hay El día de las variaciones Si le encanta Aburre Pero no tanto Vamos tío Eh Puede evolucionar manual ¿Verdad? Sí Se puede evolucionar manualmente Eso es interesante Eh No me gustan Las cartas tipo Karil No me gustan Las cosas Estás peor Muchísimo peor Sí Giga peor Hiper peor No es peor Porque Karil Tenía el efecto de Sí Podría hacerlo Todo el mismo turno Este Si Ponele lo bajas al 6 Y lo evolucionás Fin Porque no vas a peor Si no Sabes que quieras solamente ir Y Karil recuerda que Aparte Aparte era de 5 en 5 Cuando la jugabas Y tenía la posibilidad De pegar 5 en la cara Estaba que es muy diferente Entonces es peor Por otra parte Esto puede stackearse Si el otro no te lo va matando 4 8 12 ¿Sabes? No va a jugar 2 Por ejemplo Puedes jugar uno en amuleto Y otro Sale al 6 Juegas uno de la mano Lo evolucionás Y al otro turno Juegas el tercero Y lo mataste Sí Eso sí Puedes matar Incluso podrías jugar Full Solamente amuletos No tener bichos Y que juegues Alrededor de Del Yatantrum Y te lo rostucita A estos Sí Rostarlo con Yatantrum No es ninguna tontería Aparte que como 6-6 Sigue pegándose a la cara Es una molestia Ignorarse No es ignorable Exactamente No lo voy a matar Porque bueno Te pego de 6 directamente Amigo Es de ¿Qué quieres perder? 4 de vida máxima O comerte 6 Exactamente Vale Vamos a La siguiente La paladina sagrada No vean la paladina sagrada Está fuerte Esta me gusta mucho 2-3 No puede evolucionar Usando puntos de evolución Tienes guardia Aumento Preludio 8 Agrega un mandato De la paladina A tu mano Si el número de brazas Que han evolucionado Tus combatientes Es 5 más Encima te da 5 papés ¿Y qué hace el mandato? Muy sencillito Coste 0 Los combatientes Los combatientes aliados De clase critical Evolucionan Hasta el final Del turno De los oponentes Tu líder Y los combatientes aliados De clase critical Obtiene habilidad El daño Que reciban Por efecto Se reciban a 0 Puede recibir daño Al ser atacado Así que No hacen inmune A los efectos Para que no puedan ser Destruidos Así que Ella Cuando evoluciona Se convierte en un 7-6 Con asalto Guardia Y encima Que le cura Pensad que además Podrían jugarse Incluso a varia En el mismo turno Porque Si vitraza Ahora los bebés Pues guarda Incluso 3 Y hacer mucho Mucho daño Incluso por la capacidad De ganar Solo con las paladinas Agregadas ¿Qué le parece esto a ti Niper? Es lo que te decía Esta carta Me gusta mucho más Porque Primero Estamos jugando En clerical La partida Nuestra prioridad Es alargarla Y ya ganaremos Con otros recursos Distintos Este bicho Puede ser jugado Como combatiente Al principio No veo yo Como recomendable Porque no puede evolucionar Por medios naturales Simplemente es un 2-3 Guardia por 3 Que tampoco es muy eficiente Hay cosas mejores Y más que nada Guardártela Para que Jugarla por aumento 8 Una vez la tienes En aumento 8 Tú la juegas Te recupera Si has jugado Alrededor de evoluciones Que es una cosa Muy importante Recuperarías 5 pps Porque podrías jugar Más cartas Y después Tienes un hechizo Que cuesta 0 Ese hechizo De coste 0 Podrías utilizarlo Para Incluso Le juegas a esta Juegas otras copias De ella Con los puntos pp Que te han sobrado Que mínimo Va a ser una más Y después Juegas el mandato Con el mandato Tendrías a 2 de estas Con asalto Son 14 de daño Que pueden pegar a la cara Y después Te quedan con guardia Y te curan En caso de que No hayan muerto En el combate Porque han tenido que enfrentarse A alguien Es un cartonazo Es un cartonazo Lo único que te Te regala mucho Si has jugado Con evoluciones ¿A ti que te parece 6? La paladina Me gusta Me gusta Me gusta Voy a perder Con todas 3 de estas A más triple de estas Antuno 9 A más triple de estas Me voy a morir Va a ser 21 Pero Si está bien Es como Un agremorio Básicamente De la agremorio Inicial Que te evoluciona Toda la mesa Se puede comparar A Mono También Que hacía lo mismo Exactamente El tema es que Evo Heide Tenía alguna cartita Por ahí Que hay con guardia Porque otra cosa Que se beneficia Nada Bueno y el Grimny Está Abiel Abiel Al jugarla A partir del turno 6 Siempre cojas un Miso de clerical Recuperas un punto de evolución No sé Pero el problema No llega a 5 5 llega a cualquier clase El tema es Para qué Quieres llegar a 5 Para esto solo Supongo que para esto Y Grimny ¿Ata? Sí Supongo que sí Bueno y la carta nueva Esta guardia de Júpiter Bueno si Debo De que te creer La papás Júpiter También Para llevar ¿Cómo se ganaban Storm Los guardia Del paladín Jorge? Con ¿Cuánto eran? ¿7 evoluciones? No No Eran guardias muertas Eran guardias muertas ¿Verdad? Eran guardias muertas No lo va a decir Sí Y mucho Bien 10 guardias Bueno hay varios guardias Evolucionando por sí Sí Pero está mal Un guardia O guardia evolucionando Podría ser mazo Supongo En casi todos los bichos Bueno de Heaven Tienen guardias Guardia fauna Así que Vamos a la siguiente Doncella maldita Ahí Cada juego con el dios feo ¿No? 1-1 Cada vez que un amuleto aliado Destruido durante tu turno Agrega desde tu mazo A tu mano Alazar un combatiente Con poder de fragmento Un amuleto Con poder de cuenta regresiva Una vez por turno Para que no abusemos Preludio Restore de la cuenta regresiva Con un amuleto aliado Bueno pues Un 1-1 Con guardia Que encima No sirve para ciclar amuletos Es bastante barato Y ayuda mucho A los Mazos de amuletos De cuenta regresiva ¿Qué te parece esto aquí Míber? Pues esencial Si quieres jugar Alrededor de Amuletos De cuenta regresiva Necesitas algo Que los reduzca Y esta Al entrar Reduce en 1 Si aún encima Uno se rompe Mientras ella está en la mesa O con su propio efecto También estás acelerando Tu propia mecánica Porque te estás poniendo La mano a alguien Que se puede convertir En fragmento O que es directamente Un amuleto Eso te podría poner al dios Que yo creo que va a ser Si juegas alrededor de eso Tendrías que tener al dios De la mano inicial O buscártelo Esta es una forma De buscártelo Vale que te va a buscar Una de las mil cartas Que tengas de fragmento Pero Es una forma De avanzar en el mazo Y cuesta uno No hay que menospreciar De las cartas Que cuesten uno Que hacen tantas cosas Cierto ¿Qué te parece Si te gusta? La carta está bien Tiene un problema Gravísimo Que cuesta uno Ah No sé Que si En el amuleto El amuleto que busca Mi Oscar Sí También saca esto O te quitas Mi Oscars O te quitas esto O te la jugas En 50-50 Como quieras A ver Robar mi Oscar Es mejor Pero robar Esta tampoco es horrible Ya pero es más beneficioso A la larga Mi Oscar Por el propio robo Que te proporciona Y el daño a la cara Para mi Mi Oscar es mejor Ah Mi Oscar es mejor Quizás Disminuir El número de copias De doncella Para que sea más probable No sé Habrá que estudiarlo La carta es buena Es que la carta es buena En el mismo mazo Y necesitas reductores De cuentas regresivas Porque Mi Oscar Está muy bien El crece Y todavía más Te proporciona robo Pero es que necesitas Poder romper los amuletos Y hay amuletos Con cotas regresivas Muy largas Y llegaba un momento También que te robabas Todos los Mi Oscar Y seguías teniendo Amuletos a lazo Te iban entrando Evidentemente Sí A ver Si tú te robas A un Mi Oscar Era de Vale La siguiente vez Que juega El amuleto este No me voy a robar nada Pues con esto Te diré esa noción más Sí Vamos a ver La siguiente Ah Esta está muy chula Calmia Risa Milagrosa 1-2-2 Con guardia Si hay 3 o 4 cartas En el juego Incluyendo esta carta Roba una carta Y si hay 5 Evoluciona Pues Cartas guardias que evolucionan Aquí tenemos una Que puede evolucionar Está bien Porque Lo de robar Carta Creo que es bastante fácil Suena hacer Faltar dos cosas Los amuletos También cuentan Y si puede llegar A evolucionar Es un bichito Que evoluciona gratis Y ahora Cuando está evolucionada Cada vez que este Combatiente Ataca Los demás Combatientes Aliados Tienen Más uno Más uno Que si somos un mazo Con guardias pequeñitas Porque queremos Llegar mucho mesa Para ella Pues puede estar muy bien ¿Qué te parece Niper esto? Pues esta hace señal Con la que Hemos visto antes Porque ella cuesta 8 Te devuelve 5 Entonces tienes Tienes esos 5 Restantes Que lo juegas En otra Que cuesta 3 Y en esta Y después tiras el hechizo Esta pega Y las otras En lugar de pegar De 7 cada una Pegan de 8 cada una Por ejemplo Y también Sigue para cargarla Además Sigue para cargarla También Obviamente Y es fácil Porque tú vas a tener Amuletos de larga duración Y entonces vas a tener Huecos ocupados en la mesa Es cierto Aprovecha de ventajas De perder huecos Para que sea una ventaja Exacto Tú tienes que aprender A jugar con pocos Huecos en la mente Porque estás jugando Este tipo de clerical Y Tener una Pequeña recompensa Por esos huecos Que no estás utilizando Porque no puedes Pues es muy beneficioso ¿Qué te parece A ti, Sai? Calmia Una carta un poco rana ¿No? Sí Lo único que me ocurre Es hacer Hi-Row Con Serena Y ya No sé ni si rota Serena o no rota Pero si haces Hi-Row Con esto Te van a sobrar Dos PP Mete esto Se evoluciona Mete un más uno Más uno Para aumentar El potencial De Hi-Row Pero Sí El Hi-Row Con Serena También es interesante Pero bueno A mí Creo que incluso Simplemente porque Se han dado Guardia Que en algún momento Te robó una carta También es buena Bueno Que puede ser incluso Un 4-4 Con Guardia Con Embestida En turnos anteriores A las evoluciones Sí Y para el mazo Este de evoluciones De Guardianes Puede ser muy interesante Este tipo de cartas Que evoluciona Ya la verdad Es sola Y es Guardia Facilita ¿No? Sí Me gusta Me gusta la carta esta Si evoluciona No robas cartas Entiendo Es como el Dragoncito Yo creo que hace las dos ¿Tú crees que? Yo pondría En vez de Si hace las dos cosas Sí que es muy buena No, no Si a partir de A partir de tres cartas En mesa Contándole a ella Ya es bueno Como dice Si hay tres o cuatro cartas Le da en juego Y luego dice Si hay cinco Sí, pero el punto es importante Sí, ¿no? Si hay tres o cuatro Roba Si hay cinco Se evoluciona Vale, vale Esa Con dos efectos Separados Como Serena Serena Si hay uno Hace Otra cosa más Sí, exactamente Sí, sí, sí Entonces me parece Muy buena La carta Heraldo del incógnito Por 9, 1, 6, 6 Preludio y último minuto Destruye un combate del enemigo Al azar Y roba una carta Cada vez Wow Y como fragmento Dos contras Residas Dos Como preludio Roba una carta Y como última voluntad Destruye un combatiente Enemigo al azar Parece un fragmento Muy bueno A ver como costo Bastante caro Pero como fragmento Roba una carta Y cuando se rompe Destruye algo Buen amuleto Me parece ¿Qué te parece? Ni caso Que menos mal Que el coste de fragmento Y su coste original Están tan separados Para que Siempre lo juegas por fragmento Sí, casi Está hecha aposta Está muy aposta Sí Además Lo que me gusta Es que estás robando En el momento En el que lo juegas No es como El angelito Esta Que Si tiene más puntos de evolución Te curas Y cuando se rompe Roba dos cartas No, no Al momento de jugarlo Estás sustituyéndolo A él en la mano Por otra carta A un efecto bastante bueno Estás robando por dos Que no es malo Y luego cuando se rompe Mata algo Y es al azar Por lo tanto Lo malo es que sea Al comienzo del turno Porque Si se ha tenido Con la última voluntad Si no puede El rival puede provocar De que el RNG Vaya más afavorable a él Sí Pero También te permite Matar cosas que estén Emboscadas ¿Qué te parece Sain? A ti el fragmento este Me sorprende De lo que se han dicho Esta carta se ha sido Ya existía, ¿no? Sí Por dos Un amuleto Una carta Es verdad, tío Era el mismo Sí, igual Sí, que era bronce además Y muy bueno Se usó mucho Sí ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo No me acuerdo Pero es verdad, es verdad Sí existía eso Es cierto La carta se jugaba Entonces esto se va a jugar Sí En la análisis Sí, sí, ya está Sí Era muy buena Sí, era muy buena Tenemos aquí Más cartas que evolucionan Así que Esto se va saliendo solo Señora Hombre, tiene que recibir El soporte Sí, es que si no Ya es Ya, ya va Moría es Al final de tu turno Este combatiente evoluciona Si hay algún combatiente Aliado con guardia Que haya entrado en el juego Después que este combatiente Si jugamos esto Más Un guardia Lo vamos a tener evolucionado Lo que pasa es que Al final de tu turno No podamos usar su investida Pero sirve para tener Un bichito con más vida Porque crece Con la evolución Y evidentemente Para esas evolucionas Necesitamos para Las otras cartas ¿No? ¿Qué te parece? Ni per Este Es brutal Es brutal Siempre y cuando puedas Jugar algo justo Después de él Otra carta que más Que puede evolucionar Sin que estés en turnos De evolución Tiene guardia Puede ser un guardia Que vale Crece muy poquito Pero es que la evolución Te ha salido gratis Exacto Entonces Me parece estupendo Es un 2-4 con guardia Por coste 2 Y en vestida Me parece Me parece estupendo Y necesario ¿A ti qué te parece Sain? Yurlunk Yurlunk Un poco rara ¿No? Esa condición de evolución Al final de tu turno ¿No? ¿No te parece? Es raro ¿No? Bueno, guardia Es un poco rara Es para que nos guste Guardia con Evo Sí, sí Guardia con Evo O sea que Guardia con Evo Se juega a este guardia con Evo Totalmente Soporte de guardia con Evo Amparo divino Cuenta regresiva 4 Al comienzo de tu turno Si tienes más puntos de evolución Restante que el oponente Resta 1 De la cuenta regresiva De esta muerto Y Al romperse Saca El buen pajarraco 3-4 asalto Y un tigre 4-4 Bueno, no está mal ¿No? Por 2 Me recuerda una que había que tener cuenta regresiva Trae que sacaba el halcón chiquito y el tigre Pues esta con el halcón más vitaminado Pero tiene más cuenta regresiva Pero si tenemos más puntos de evolución Al final se puede abrir bastante más rápido ¿Qué te parece mi para este amuleto? Nuevo de cuenta regresiva Pues como en la llama de las bestias Pero chetada Como tú bien has dicho El águila 3-4 Con asaltos Se nota y mucho Pero mucho Porque Él es una amenaza No como Era el halcón Que era un 2-1 Que no era una amenaza A ver si te pegaba de dos Y tal Pero era muy fácil Quitarte todo en el medio A este hay que dedicarle recursos Y al mismo tiempo Tienes el tigre al lado Que lo puedes utilizar Para evolucionarlo a él Y entonces tendrías Un 3-4 con asaltos Y un 6-6 Traeando Y el rival ya tendría que entrar En la tesitura De Este bicho Me está pegando con asaltos Pero es que aquí hay un 6-6 Exacto Entonces Y eso es una llamada a las bestias Que si va segundo Pues es la gloria bendita Sí Le están comparando aquí con el tirano Sí Porque es el mismo tipo de habilidad Si va segundo Lo habrá en turno 4 Sí Pero el tirano es más eficiente Para la clase en la que está Exacto Esto simplemente es Una versión más agro De la llamada a las bestias Que se parece un poco Por las mecánicas de la ruptura Pero Pero es más eficiente el tirano Sin duda Sí ¿A ti qué te parece a Sai? Está amparo divino Tiene un problema clave Comparado con el tirano Sí CD3 CD4 Sí Tarda más Esto hace que Si al segundo Tiene 4 Al 3 va a tener 3 Y al 4 Que se va a activar su efecto Va a tener 1 Claro No se abre Tendrías que abrirlo tú O lo que sea Si o si llevas El hechizo de mi Oscar Que eso le avanza en 2 Así que Con eso lo puedes abrir un turno antes Con la 1 Con la 1 Esta nueva También lo puedes abrir Con la 1 Nueva O si vas primero Que en vez de En ese turno Que quedan 1 Quedan 2 Con el 1 También lo abrirías Exactamente Si no es como dice Xelena Highroll Esto es buenísimo Xelena Highroll Xelena Highroll Va a volver Seguramente Pues si Porque hay mucho amuleto De mucho Cuenta No Aquí la vaquera Va a entrar de lleno Si se quiere jugar amuletos Vas a jugar la vaquera Y vas a tener la mesa Llena de ellos Que vamos a volver a eso Curioso No Que es interesante Otro amuleto Con bastante cuenta regresiva Bueno Pues aquí tenemos El monje Del esplendor 2 2 Si hay 2 amuletos Leado en el juego Hace 4 daño Un combate del enemigo Que te parece Es una Mecánica de control No La ideal Porque Lo que tú quieres Es quitarte los de en medio Pero que no se active nada Pero Los Xelenes normales Suelen tener Un requisito De 3 de vida o menos Si Esto Puede sobrepasar eso Incluso puedes estar Matando liches Y cosas por el estilo Así que No está mal Y piensa que es algo Muy fácil de triguear Estamos hablando De una época En la que Quieren llevarnos de nuevo Los amuletos Entonces estaríamos metiendo Un 2-2 Que hace un daño De 4 a alguien Me escama que no tenga guardia Pero es que no lo podemos Si tuviese guardia Sería una contra Ya Pero no lo podemos pedir tanto Ahí Hay que Comedirse un poco Y Por mucho que me guste Mi clase Hay que reconocer Que si le damos A este dicho guardia Entonces ya sería Incómodo Bueno Sería Sería Se podría jugar Algo ¿Qué te parece a ti Si hay esta carta? Totalmente inútil Es innecesaria No sirve para nada Por eso digo Si hubiera sido guardia Por lo menos Serviría de algo No Ningún guardia Ningún guardia Ningún guardia Cada vez con un amuleto Al día de entrar en juego Restaura La defensa A tu líder Una vez por turno Preludio Invoca Dede Tu mazo al azar Un amuleto De costo 5 o menos Y también A un fragmento 1 Cuenta reserva 4 La invoca Ya misma Evidentemente Si la invoca No se activa Preludio Pero si que se puede Activar su otra habilidad Y podemos curarnos Un poquito Bueno pues Otra carta Que saca un bichito Contra regresiva ¿Qué te parece a ti Otra carta Que se activaría Con Selena Si Contra regresiva 4 Podríamos meter Un 4 o 5 En el mismo turno Con guardia Y Si llegamos a jugar Otro amuleto Posterior a jugarla A ella Pues podríamos Tener una curación También Uh no está mal Ya pues lo de Selena Es un 4 o 5 Bastante decente Viendo toda esta Cuanta regresiva Así más alta Lo veo Para ver más Mientras sea De 5 o menos A ver 4 es lo ideal Pero 5 o menos Pensando que Vas a jugar algo En el turno anterior Es factible Jugar alrededor De Selena Si ya te vas A turnos más Superiores Como el propio Dios que hemos visto Antes es para Porque tú la vas a jugar Muy pronto De tal forma Si juega El Dios Y juega unos pocos datos El Dios también baja Entonces puede que Incluso con Selena Lo abra Sí claro Si el sentido Es jugar al Dios En turno 1 A poder ser Turno 1 Turno 2 Y después Ir jugando cosas Como esta Y Selena Lo revienta todo ¿Qué te pareces ahí? Para Selena Está bien Al final Selena tenía Uno así De hecho Uno Si sale Un 3-5 ¿No? Que te curaba Puede estar Un 3-5 Que te curaba 3 Sí Este tiene guardia Uno más de ataque Y te cura Y te cura de otra forma Y te puede curar 3 De otra forma Y es fácil Que te cure Sí Básicamente mejor que ese Y eso se jugaba Selena De hecho Bastante pena Fue cuando se fue Porque Se fue y Selena Fue pobre después Cierto No te toca Qué gracia Un cabello Qué buen Esto Esto es para la iglesia ¿No? Esto que Apoyo para la iglesia Que no la hemos Es que fuera de iglesia No sirve Bueno Ahora más De emblemas Imparte Enfíjate Le daño El combatiente enemigo Es como lo mata San Flamenco Con dos trades Con dos trades A ver si la vamos a matar Es un tradador Es un tradador nato Porque pega fuerte Pero Pero es que Si ves la palabra salto Quieres que pega fuerte A la cara Esto es para iglesia Ya está Ya está No tiene más sentido Iglesia está muerta No pero en iglesia Está gracioso Porque incluso En la serie de evolución Y es difícil de matar Ahora a ver Si alguien juega A iglesia Madre mía ¿Qué te pareces ahí? Aparte de Que es espectacularmente Increíble Bueno La mejor carta de la expansión Sin duda Sin duda En iglesia No por el combo Sino porque este Estudioso En la iglesia En el flamenco San Flamenco Tremenda carta Quiero tener animada Maravilloso Gasta de tu desesperas Anda Maravilloso Tío Qué bonito Por acción perseverante Tector una defensa Todas las aliadas Líder y combatiente Robo una carta Y si hay dos amuletos En juego Wow Esta es muy buena Te cura un poquito Y puedes robar dos cartas Si hay dos amuletos ¿Qué te parece Niper esto? Esto Estamos viendo mucho Cartas de coste 2 Que te permiten robar Sin hacerte demasiado daño O incluso ayudándote A tu sinergia Entonces Esta carta Sigue eso En mecánica Te estás curando de uno Estás robando cartas Y si aún encima Tienes amuletos Que vas a tenerlos Pues estás robando Muchas más Por el mismo coste Y te sigues curando de uno Eso Parte que no Pero De cuerita en cuerita Te mantienes con la vida a 30 Y cura tus bichitas también Que no está mal Ah, gratis Una cuerita esa Sí Que eso podría venir bien De cara a Por ejemplo Te juegan un área Y al dios Le hacen popita Y en lugar de que das a 2 de vida Lo subes a 3 Que eso ya Le inhibe un poquito De otras mecánicas De daño Interesante eso Me parece buena Está un buen robo ¿Qué te parece Es ahí Esta elaboración? Están intentando Que Santuario se juegue No se va a jugar Aceptenlo Dejenlo morir Santuario pierde mucho La verdad Muy bueno Sí El mazo de amuletos La verdad Muy buena carta La verdad Sí Esto me recuerda Al El hechizo dual Que había de Mjorsken Exactamente María 3 Por 3 Robas 2 cartas Y tienes 2 amuletos Y te ponía un Mjorsken Esto en vez de sacar Mjorsken Aquí te está culando Sí Está bien Correcto Bueno pues nos vamos ya A la última clase Señora La clase dimensional Y viene Artefactos Que ya Directamente son Tipos de artefactos Que van al mazo Esto ya es la leche Que Bueno Si fue Rutilo Que también Rutilo también era artefacto ¿No? ¿O no? O metía un artefacto No me acuerdo Yo no No era tipo La que venía con ella Sí La que venía con ella Exactamente Si la que te metía Ella Exactamente Ella te metía Una carta Para que tenés mazo Pues tenemos Artefactos De Génesis Esto ya es artefacto Y va al mazo Por 4 1 2 5 Preludios 6 O más cartas Artefactos Adiadas Diferentes De sí Han sido destruidas Durante esta partida Agrega 2 artefactos Cañón A tu mano Pero que encima Si la evolucionamos Invoca un artefacto Guardian Y un artefacto De protección Madre mía Ella sola Puede meter Cuatro tipos Diferentes Artefactos Bueno Pues tenemos El artefacto Cañón Que es el que necesitamos El requisito Un 2 2 con asalto Por 1 Por luz de infligio Si no hay combate De enemigo En juego Infige Dicho daño Al líder Enemigo X Igual El número De cartas Artefactos Aliadas En juego El de protección 3 1 Con guardia El daño Que recibe Por efectos Se recibe A 0 Y el guardián 1 3 Con guardia Este combate No puede ser destruido Con efectos Puede ser destruido Y recibir Daño De efecto De ataque Ponemos una mesa Muy molesta Podemos hacer Mucho daño Con los artefactos Estos cañón Y No sé Mucho valor En una sola carta Madre mía ¿Qué te parece Ni para este Artefacto del Genesis? Estamos hablando De un bicho Que Mayormente Te exige Que ya tengas Antes de jugarlo Cumplido El requisito De los 6 diferentes Para poder Sacarle el máximo Jugo De por si No está nada mal Porque tiene una evolución Muy interesante También Te pone Lo del artefacto Guardián Y el artefacto De protección Los invoca Directamente En la mesa Así que Estás cumpliendo Perfectamente Con los costes Incluso Muy superior Porque El de por si Se convierte En 4-7 Y estás poniendo Los dos Que tienen guardia O sea Uno tiene 1-3 Y el otro Es un 3-1 Los dos tienen guardia Uno está protegido Con 3 efectos Como tú has dicho Y el otro No puede ser destruido Con los efectos O sea Tienen dos escudos Para protegerle la vida Y estás incorporando 3 cosas distintas Al cómputo Para el siguiente Que salga de estos Artefactos del génesis Que entonces te meta El del cañón Que eso ya es una Maldita aberración Lo que es por coste 1 Ya verás tú Es un 2-2 Que revienta la cara Bueno Revienta Revienta Un combatiente enemigo O sea No es Exacto Lo importante Es eso Es otra fuente Más de pegar a la cara Otra fuente Más de que Los propios Combatientes Hagan mucho daño Y piensa El cañón El artefacto cañón este Si pegara Pongamos Que simplemente Se ha jugado Con el artefacto De génesis Pega de 4 Vale Está pegando Sus 2 de daño Más Los 4 de daño A un bicho Más los 4 de daño A la cara Todo eso A la tolerancia Le encanta Está cargando 10 Este bicho solamente Es bastante exagerado Después los otros 2 Pues son mecánicas Para proteger a este bichito Y no está nada mal Ninguno de ellos Porque Son Relativamente difíciles de matar O sea Hay que tener cuidado De que esto Jugarlo así Tranquilo El primero Pues sí Es Se puede Luchar contra él Se puede hacer Todo lo demás Pero es que El segundo Que se juegue Ya tendrá Toda la variedad Preparada Y los golpes Que puede pegar Acelera una maldita Aburrada La tolerancia ¿Qué depares a ti Si hay El artefacto De génesis A ver Está muy bonito Todo lo que decimos Pero Perdió un montón de cartas Pesad Perdió Todo el early game Básicamente Se costó 1 2 Un momento moto Que quise evitar Perdió el escaneo Y perdió el hechizo 4 cartas de early Tenía un problema Artifact Que era el turno 4 Yendo primero Esto no lo arregla De hecho lo empeora Sí Porque ahí entra La bolsa Sí Entonces Esto Arregla Sí Porque le da Una forma de ganar Que ahora Ganar con baja Porque tenemos Muchísimos menos Para ti Entonces Bueno Es de lo que se puede Supongo Un poco más Me gusta Pero El deck No creo que Funciona Y llevar en un deck Que no sea De artefacto Sino Unas poquitas cartas Porque vamos a ver Algunas que generan varios Puede ser viable Llegar a ese número No sé Es que sería pensar En Maisa Pero No Pensándome En un mazo A día de hoy Como se juega El de tolerancia O algo así Meter algunas cartas Ya está Ya está muy completo Ya lleva espinaria Por ejemplo Que ya Espinaria te genera El El 1-1 Y luego Otros dos Por ejemplo Más Y no hace falta Mucho más Y ahora vamos a ver Un hechizo Que también te baja El 3-1 Sí Y con el espinaria El pequeñito Te buscarías a este Sí que puede Que no sea Una tontería Llegar esto En un mazo Que no sea Full Artafactor Pienso yo La tontería No es Pero No sé Ahora mismo Es que está El mazo Este Belfomet Con las tolerancias Yo creo que está Bastante Correcto Como para meternos En estas movidas De esta carta Esto ya requería Más un soporte De que salgan Muchas cosas Alrededor de artefactos Y que se vuelvan Otra vez Juega artefactos Como para el hechizo Este de que robas Carta cuando Juegas un artefacto El otro De que le está Investida Y recuperas PP O sea Ese tipo de cartas Ahora mismo Tenemos solamente El amulete De coste 5 Pero como hemos visto Hay muchas cartas Que un amulete De coste 5 Se lo fuman Si Y el ramo Vale Se va a usar Vamos a la siguiente Escultura de monolitos Por 5 1 3 3 Investida 7 combatientes Ataca a todos los combatientes Enemigos Pierden Menos 2 Menos 2 Si su defensa Es ser menos Lo destruye Y después pierde Este efecto Preludio Se ha usado Otra vez más Punto de evolución Durante esta partida Invoca una escultura De monolitos Dicho Combatiente Podríamos invocar Una con investida Estrearla Facilla la mesa Y otra Que Con asalto Que pega la cara Pero también hace lo mismo Estamos 3 evoluciones Bueno 3 o más puntos de evolución No 3 evoluciones Diferente Curioso Para sacar la segunda Pero puede ser Interesante Es decir Podemos llegar a hacer Un poquito de daño Con asalto Vamos a limpiando mesa Limpia bastante bien Mesa Este bicho La verdad Sobre todo Si Fumados va ¿Qué te parece Este bicho? Es otra Nerella Pero distinta Es una Nerella Sí, sí Es verdad Es una Nerella Porque te requiere Una investida inicial Para aprovecharla 100% No sería como te amas Como acabo de leer En el chat Porque te amas No requiere de tradeo Hace las cosas Y se te cura Nerella Sí requiere de tradear Requiere Bueno Al menos iniciar el tradeo Si se muere En contra que vas a chocar Pues mejor para ella En este sentido Pues la primera escultora Estas La estamparías Cuando lo que sea A lo mejor se muere Antes de que tal Y la segunda Ya iría a la cara Entonces Estarías limpiando Por completo la mesa O dejándosela Muy destruida O muy inutilizada En muchos casos Y Tendrías dos bichos En la mesa Por coste 5 Estás metiendo Esas cositas Estamos Ya contando De que Tenías las 3 evoluciones Gastadas previamente Porque Jugarla a ella Porque si Por coste 5 Seríamos hablado De una Nerella Pero con menos eficacia Muy desesperado En plan Me están Presionando mucho Sí Pero es que Sería una Nerella Muy potente Porque Nerella Tiene el guardián Al lado Entonces Eso Justifica muchísimo La estrategia Alrededor de Nerella No solo ella Es un 5-5 Cosa que Es un 3-3 Sino que Tiene un guardián Al lado Que es un 4-6 Que por el mero Hice de pegarle Hace un área De uno A todo el mundo Es defensivo ¿Qué te parece Esta carta a ti? De esta carta No entiendo Ni el árbol Esta es la carta Que le mandan Al becario Siempre digo Que a Puerta Le mandan Alguna carta Al becario Bueno Sí Esto realmente ¿Qué sirve? Para aguantar Unas turnas Entiendo O limpiar mesa Una carta Que no es Un deck Existente Que no sirve De nada Aunque lo pusieras En un deck En fin Siguiente Vamos a ver Siguiente Es que ni siquiera Es artefacto Nada Acá le tuvo Varias cartas De esta pasión Sí Leech Mago de los mecanismos Preludio Agrega una marioneta Y una marioneta 2.0 A tu mano Si 20 o más Combatientes Al día Ganan 7 destruidos Durante esta partida Todas las marionetas De tu mano Gana un mono Más 0 Y poder De asalto Marionetas Con asalto De nuevo Y Cuando esté evolucionando Cada vez que una marioneta Alía de entre en juego Restaura una defensa total Como hacía El leech antiguo Que te curaba Cada vez que jugaba La marioneta Tenemos la marioneta 2.0 Que es por 1.3 Igual que la otra Pero es por 1.3 Sí Tiene más Dos por 1.3 Y luego la marioneta Nomás Que por 0.1 No está mal Bueno Pues tenemos aquí Leech Que va a hacer Que nuestras marionetas Puedan acabar La partida pegando A la cara Y además Rino Nos puede ayudar Curando un poquito ¿Qué te parece Miper? A ver Es un auto Sinérgico Con uno de los requisitos Que tiene él Que son las Los 20 muertos Está poniendo Él Más 2 más Eso además Te está permitiendo Curarte Obviamente Si lo evolucionas Pero ya Estamos hablando De que No es el mayor requisito Lo principal De él Es que Está poniendo Chocar cosas Está teniendo Dos trades Uno de uno Y otro de tres Todo eso Con sinergia Alrededor de Lo que estoy diciendo De que se juegue Con las muertes Con alcanzar 20 muertes Que veíamos Que teníamos El maquinista Teníamos también A la nerfeada La vaquera Y jugar Con esas mecánicas Entiendo yo Ahora podríamos Llegar a volver A ver la vaquera No sé ¿A ti qué te parece Zay? Lo que dice A Isa Que No gana Salto de la 2.0 No La 2.0 Es siempre tratada Como una papel Lo único que cambia Es los stats Se trata igual Para todos los factores Mira Viene aquí Esta carta es considerada Como una maldita Sí, sí Viene aquí Sí, no sé Si lo dice en español Pero acá dice Entre el paredes Dice Sí, aquí lo dice Sí, está ahí escrito Pues sí Así que podéis A la carita Eso es bueno Porque me da daño Al final, ¿no? Y un PP Por más que cueste Un PP y no cero Sí, sí Cuesta tres Así que Si costas barato Puedes tirar Por uno Tranquilamente Sí, es muy bueno Si vamos a jugar Puppet Necesitamos esta carta Siempre Hacíamos un meme De Reprint Noah ¿No? Sí, sí Es como un Noah Es un Noah Sí, totalmente Es un Noah La mía Noah Lo que era Lo bueno es que Tenemos nuevo deck Básicamente por esta carta Sí Totalmente Sí, básicamente En cartas le queda Puppet viva Porque Alguna Alguna quedará Pero no No es demasiado Sacudir de artefactos Mira, más cartas de artefactos Si el número de cartas de artefactos Le da Diferente de decir Es 5 o menos Saca el inmemorial Este de aquí El 3 o 1 investida Y si es 6 o más Hace 6 de daño Un combate enemigo al azar Si no hay combate enemigo en el juego Inflige dicho daño El líder enemigo Vale, una carta Sigue para invocar artefactos al principio No es que sea el mejor por 2 Supongo Pero bueno Si es un 3 o 1 investida Y luego al final de la partida Pues podemos usarlo Para hacer 6 un bicho por 2 Está bien Y si se lleva la cara por 2 No está mal Si se puede jugar Si pudiera jugar artefactos Estaría bien esta carta ¿Qué te parece ni peor esta carta? Lo mismo que acabas de decir Si se pudiera jugar artefactos Es que se ha perdido muchos recursos Está un día más El nivel de pérdidas Es muy superior A la ganancia que está teniendo ahora mismo Es una forma de conseguir Uno de los que ahora mismo Creo que es complicado de conseguir Que es el 3 o 1 Pero Yo creo que siempre sale más beneficioso El analítico Es un robo de cartas Y Vale Este lo puedes traer en el momento que lo juegas Pero El otro es un 2 o 1 Y es una amenaza constante Y o te lo exilian O vas a tener un robo Eso siempre le viene bien a las cartas A los mazos De dimensional Tener capacidad de robo Si ya cumples la condición 6 puntos de daño Pero condicionales De que no haya nadie en la mesa Para recibir ese daño previamente Estamos viendo que hay muchos bichos Que pueden Soportar Este tipo de efectos O sea Incluso pueden sobrevivir Pueden estar incluso en emboscada Tú cuando quieras jugar esto Quieres pegar a la cara de 6 Entonces Es como Como tú has dicho Si se pudiera jugar Con mayor consistencia Pues vale Porque esta carta Hace 6 puntos de daño Pero Si limpias toda la mesa Entonces hace la cara Si no Va un bicho random Pues eso no me gusta A ver Realmente es por 2 3 o 1 en vestida No es tan mal Es lo que me gusta más de la carta Viéndole Lo bueno ¿A ti qué te pareces ahí? Qué pereza Me va a hablar de Artifact La verdad No sé por qué A a alguien le cuesta Sacar carta No, no, no lo sé Literalmente Está bien la carta Pero no es lo que necesita No necesita Forma de matar Necesitamos Forma de jugar Al jueguito ¿Sabes? Literalmente no va a hablar de jugar No lo que hará ver en el mundial No, no va a hablar de Artifact Bueno Es lo que me está diciendo Todo el análisis Meten algunas cartas Para que Dentro de X expansiones Se pueda volver a jugar Un arquetipo De fondo Son cartas que dice Ahora no sirven Pero bueno En una de expansiones futuras Pues ya te servirán Sí, no me extrañaría Que en la primera del 2022 Tuviéramos apoyo De Artifact Puede ser De verdad Todas las cartas Que no se usen ahora Yo creo que Menos las malas Malas Que no tengan Uso ninguno Pero esta por ejemplo Que parece una carta Que puede ser buena En el momento Que hayan más artefactos Pues quizás Sí que se pueda jugar Sí Gracias No es tornudado Pero no es tornudado Marionetista Impostora Por 2 1 1 2 Agrega una maneta 2 0 a tu mano Evolución Wow Agrega una maneta Y otra 2 0 a tu mano Me parece muy buena Muy buena ¿Qué te parece Nipper? ¿Qué te parece Marinetas? Marinetas Esta es Muy muy buena El tema es Te compensa Gastar la evolución En esta Porque estamos viendo Que el dorado También tiene Cositas No creo que Solo estas dos cartas Tengan las evoluciones Habrá otras cartas Más eficientes Con las evoluciones O incluso Que tengan otros efectos Que no estén Relunciados con esto Pero que te ayuden A la partida La carta en sí Es buenísima Solo jugándola directamente Es por un 1 o 2 Es por 2 Que te está poniendo Por un punto más Un 3-3 Como en vestida Y así que se muere Pero Es un 3-3 Pero para Cuando quiera Y Está bien Y sobre todo Lo que digo Para el tema Del vínculo Y bichos muertos Y todo eso Hay muchas cartas Que se benefician De esas mecánicas Y que Todas las marionetas Que puedan venir Cuantas mejor sean Mejor le vendrá A este formato Y esa marioneta 2-0 Para la tolerancia No vean Que pegue de 3-3 Es cada marioneta ¿Qué te parece Esa típica carta Que da marioneta Y luego está bien Porque da muchas más De lo general Sí La evolución es que da muchas Son tres papeles Dos papeles De las 2.0 Y una de las 2-0 Me parece En valor de cartas Me parece increíble Bastante Sobre todo Teniendo en cuenta Que queremos Llegar La vida Estamos por una carta Y un Evo 4 Sí No está mal Me recuerda La marioneta Que había dorada La de coste 5 Que te ponía Tres marionetas Cuando moría Te daba dos O Cuartajo Daba evolucionar A una marioneta Esta Está haciendo Algo parecido Porque la marioneta Esa 2-0 Es como una marioneta Evolucionada Pero que sin El efecto de evolución Y estás teniendo Muchas marionetas También En un teléfono Formato distinto O sea Estás Haciéndolo más barato El tema De jugar marionetas Está muy bien Ya pues Entre esto Y la sinergia De la sombra Dime Las papas Puede estar ahí Sí Esa es otra Esa es la de las sombras No hay que olvidarse Sí, sí Eso sigue estando ahí Bueno Nipper Tú querías Artefacto analítico ¿No? Pues por dar un nota Que te haga un analítico A tu mano Directamente A tu mano Bueno Es lógico Que te lo pongas en la mano Pero Si lo pusiera en la mesa Te había roto Ya, ya Obviamente Pero los analíticos Son muy necesarios Son Uno de los mejores Artefactos que hay Entre todos los artefactos Porque El tema De tener Constante robo Te permite Esos artefactos Que has estado metiendo En el mazo Con el Formato de artefactos Tradicional Poder ir buscándolos Y buscándote más recursos O sea El analítico Me parece De los mejores Artefactos que hay ¿Qué te perdís ahí? Este explorador De a la ferra Es que quiero jugar Artefactos Para que lo juegue Fin Esto tampoco Ayuda mucho Pero bueno Algo de salud Bueno Voy a empezar Mejor de esto que nada Sí Y historilla Lo que dices Mejor a la mano Que al mazo Sería si tuvieras tú Mecánicas ahora mismo Aparte del artefacto Del amuleto este De coste 5 Que Podrías aprovechar El hecho de jugarlos De la mano Pero se ha dicho bien Ahora mismo estamos Enteramente Ha dicho mejor a la mano Que al mazo Sí Por eso digo Se va a llevar a la mano Ha dicho Mejor a la mano A la mano Se aprovecharía el 100% Si tuvieras esas mecánicas Más fácilmente Pero es que se va Adormenta No pero es objetivo Lo que dice Es objetivo O sea Mejor a la mano Que el mazo Porque Que no está diciendo al revés Es que lo está entendiendo al revés Está entendiendo que es mejor al mazo No 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 Digo Mejor a la mesa Que a la mano Pero es que no he dicho a la mesa No puedes sacar uno Que te va con dos No te robas No puedes No lo habré leído entonces bien Porque el texto está encima de la carta No puedes sacar Me puedes sacar eso Sería un 1-2 Más un 2-1 Y encima Si cualquiera Sería rotísimo Y que eso sería en todas las mazos Que mencionaba No en artefactos Estarían todos Sería Rompetempo Mira Otro artefacto Este le gusta Oye mira Un golem Como los que te gustan a ti Este le gusta a Sai Artefacto multibrazo Artefacto Si 6 o más cartas Artefacto aliadas Entre sí Han sido destruidas Durante esta partida Gana más 4 más 4 Y inflige dicho daño A un combatiente Enemigo Wow En si no un 2-2 Pues a un artefacto Que A un 2-2 Pero Luego al final Pues es Un muy grande Y muy gordo Y hace mucho daño ¿Qué te parece Niver? Si pudieras Jugar 6 artefactos distintos Este bicho Sería por 2 Un 6-6 Que hace 4 de daño Es que no está mal Estaban correctos A ver que Más variedad Que tengas ya directamente Artefacto en el mazo Al principio De la partida Sin tener que meterlo Por lo menos Sí Que no te lo fabrique Y que tengas que buscarlo ¿Qué te parece a Sai? Esta cartaza De defecto Un poco una mierda Sacando Tolerancia Muy mejor Jorge Sí Tolerancia Y Después Un artefacto más Nada más Un nuevo nombre Para jugarlo Y que te lo maten Básicamente Ahora mismo Hay que pensar En tolerancia Todo se define A tolerancia En tolerancia Siempre ayuda a todo Todo lo que se apega A lo que sea Lo ayuda Homúnculo del conocimiento Por 3-1-2-3 Agrega a tu mano Una copia De la primera carta De tu mano Sí Podemos clonar Nuestras cartas Bueno no está mal Realmente Por 3-1-2-3 Y nos copiamos Una carta Es como una carta Que roba Pero nos roba Algo de la mano No es que me entusiasme Pero Puedes clonarte cartas Para algo Podrían servir ¿Qué te parece a Sai? Clonarte una carta Es un robo Tarjeteado Pero sin haber Consumido Esa carta del mapa Ahora sigues teniendo En lugar de tener Tres copias Tienes cuatro El tema Tiene que ser De la izquierda del todo Eso tiene que ser La carta Que no has podido jugar Hasta ahora Sí La primera que te ha salido La que te has estado comiendo Hasta este momento Entonces Que quizá no la que has caído Que importancia le podemos encontrar a eso Uy Difícil Pero bueno Una cartita más A ver Es como la dorada que salió Que te copiaba las tres de la izquierda Sí Es como la versión barata ¿No? Sí Y la versión controlable De esa también Sí Porque La otra te generaba tres copias Y de repente te encontrarás con Seis copias de las cartas ahí Y dices Si no las puedo jugar Que están a la izquierda ¿Algo que hay que decirse ahí De esta carta? Era la otra carta Del becario La carta del sí Tiene sentido El becario siempre pone en dimensional Son mala gente Venga El muchacho Este es el diretero Esta es sencilla Pero efectiva Un 1-1 Que te da una marioneta Sencillito Muy buena ¿Querés decir algo de eso? Aparte de que Cumple, ¿no? Dos cuerpos Uno de ellos con investida Excelente para vínculo Para vistos muertos Otra marioneta más Que entre al cómputo ¿Qué más quieres? No me parece muy buena Y te cubren turno uno Que es nuestro Gran amante ¿Te gusta salir la carta esta? Hace tiempo quería un 1-1 Que te diera una papel La verdad es que sí Teníamos de hadas Pero teníamos de papel Lo cual es Un poco raro Siempre le dan turno dos Y algunos tienen que morir Incluso para dar Esta es muy buena Es que es el típico bicho Que es que eran ese mazo Baratito Y te da otra Me gusta mucho Esta me gusta mucho Y bueno Le damos paso de un coste 1 A un coste 9 Un 6-6 Que destruye Estos tres combatientes aliados Oh, oh, oh Qué poderoso Bicho súper poderoso Aliado Aliado o enemigo Aliado o enemigo Para nada No podía ser peor Es muy poderoso Bueno, a la arena le encanta esta carta ¿Carta de arena o ni eso? Sí, yo creo que sí, ¿no? Becario momento Becario La arena es un semidios Fuera de ahí Pero qué haces tú fuera Vuelve al cajón de arena Sí, sí Horrible ¿La papel 2.0 es afectada Por una vez que quita el efecto de papel? Sí Siempre es considerada una papel Sí Y tenemos Hechizo de cero Agrega una moneta de 2.0 a tu mano ¿Qué os parece? Qué bien Otra cosa que cuesta hacer es dimensional ¿No? Me parece esto Bueno, es bastante bueno realmente Es por una otra otra invertida Es excelente Que muere, pero es por una otra otra invertida Y un bicho Sí, pero la tienes en la mano para cuando quieras Sí, sí Guau ¿Qué te parece, Sain? Este hechizo Otra más para papel 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 tiene buena pinta, ¿no? Papel creo que va a estar mejor Toda la carta de Papel Que vimos mal las neutrales De esto Sí Muy buena Papel va arriba Y... Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Pues mira, sobre todo Una cosa que acaban de decir por ahí La carta que silencia las marinetas Tenemos una Que es la 1-2 Que la primera mareta que entra No se muere Y también pierde la investida Ahí tendríamos una posibilidad de tener un 3-3 por coste 1 Sí, sí, sí Perfectamente Te lo generas con tu hechizo La juega Y tú no das un 1-2 y un 3-3 Sí Rico, rico A ver, así Ahora analizando lo que es la expansión en general A ver No va a ser tan potente Ni tan espectacular Como la expansión que estábamos disfrutando ahora mismo Pero... Pero sigue siendo una expansión tocha En algunas cosas Yo le agradezco De que no sea tan... Un poquito de... Vamos un poquito para abajo Que se... Calme un poco el juego y... Sí, a ver Tiene que relajarse Para... Relajar Lo que me extraña yo digo Lo que dije al principio De que me extraña que se relaje Cuando viene el mundial Pero... A ver en el 2022 Que nos preparan A lo mejor quieren empezar con muy fuerte pie El año que viene Puede ser Y sabe También es una forma de atraer a la gente Que viene del juego de... De Switch De que ahora vienen sus cartas a este juego Y que no se encuentren con la locura Que estábamos disfrutando Lo de la misma Se van a encontrar con locura Porque van a seguir Bueno, así los mazos fuertes Sí, bueno Locura no Tolerancia Sí, ya Tolerancia Va en mistolina Passwords ¿Qué te parece a ti, Zay? Esto De expansión ¿Crees que va a cambiar Mucho? El metajuego Creo que No jugar Shadow Otra vez Se han podido Llevar todo el año Jugando Shadow Desde el año pasado Estas ya cansado No, es que no Estas ya cansado Es como ya no Más que Shadow Siempre igual Tengo de corrida Desde ¿Desde cuándo? Desde que jugamos Gremory Sí Pero Gremory hasta ahora Se han podido Bueno Hubo alguna En la que estaba En el pozo Hacía tiempo Sí, para Se iba al pozo Y volvía Sí, sí, sí Nunca se iba al pozo Y luego decía ¿Qué cartas es nueva? Y después dijeron Ah, verá Y volvíamos a Gremory Sí, lo de Gremory Fue un cáncer Es una clase Es una clase Que siempre tiene El mismo problema Se fue Gremory Y seguimos jugando Shadow Seguimos jugando Shadow ¿Cuántas victorias Tengo Shadow? Creo que es la tercera Que más tengo O la segunda Pues debe ser La que más Tengo Por eso digo Me dicen Main 4 Y creo que fuera Sí Y runico Tendrá mucho Y runico Es lo que más La ha jugado Creo Por ser La misma Bueno Pues señores Muchas gracias A todos Por pasaros Ha sido Un buen análisis Gracias a todos También por estar en el stream Los que estén En el vídeo En IP Pues Si habéis Comido Este pedazo De vídeo De 5 horas y media Un aplauso Os lo doy Un aplauso En serio Porque Lo merecéis Y nada Disfrutad de la expansión Que queréis decir Pasar algo Para despedirnos Impresionante La cantidad de motos Que pasan por el frente De mí Sí Es cierto Dios mío Ni siquiera estoy En el centro Es una calle De mierda Que pasan 38 motos En el día ¿Por qué pasan 38 motos Un domingo Que se supone Que no somos de nadie Un domingo Es verdad Tiendo toda la moto Por tu calle ¿Qué has de pedir De tu forma? Sí A ver Más que nada Espero que hayas Han ahorrado Bastantes Bastantes rupias Para la nueva expansión Eh Aún así Viene ahora Final de año Sabemos que tienen Anuncios Sigues también Así que no os estreséis Van a venir un montón De líderes Así que aquellos Que seáis cazadores De líderes Preparados Porque aquí Vienen muchos De golpe Y la expansión Ya habéis visto De que Va a haber Algunas cosas Que van a cambiar Pero En lo principal Que estábamos disfrutando Preveemos Que no demasiado Así que Da un poco de estrés Y demasiado Y disfrutad El juego Lo que podáis Y experimentar Sobre todo Experimentar mucho Porque Aquí vemos Muchas cosas Y algunas Se van a ignorar Al principio Porque parece lógico Completamente Y hay que También acostumbrarse A ellas Por lo que vaya A venir más adelante Así que Yo veo Bastante Bastante bueno Esta min Expansión Esta expansión Porque Hace falta También Este relaxo Un poco mental Para lo que nos venga Porque llevamos Un año Bastante intensito Venga Pues Señoras Nos vemos Y a disfrutar La expansión Adiós Hasta luego